La nueva cristiandad, ciudad democratista. La democracia es una religión más universal que la iglesia católica. Palabras que Pío X aplica al Silán. Maritain quiere hallar las bases de una ciudad que, sin renunciar al carácter cristiano en el sentido ya explicado, pueda reunir por un vínculo único, verdaderamente tal, a los hombres de las más diversas creencias y descreencias religiosas y filosóficas. A estas bases comunes llama filosofía democrática o simplemente democracia, cuidando bien de advertir que esta palabra, como la usan los pueblos modernos, tiene un sentido mucho más amplio que en los tratados clásicos de la ciencia gubernamental. Primeramente, y ante todo, designa una filosofía general de la vida humana y de la vida política, y un estado de espíritu. En algún momento, pareciera Maritain haber expresado alguna repugnancia a adoptar este vocablo, la palabra democracia ha dado así lugar a tantas confusiones y malentendidos que a veces parecería deseable encontrar una palabra nueva para designar el ideal de una comunidad de hombres libres. Pero no son los filósofos sino el uso de los hombres y la conciencia común quienes fijan el empleo de las palabras en el orden práctico. Y lo que importa ante todo es reencontrar el valor inteligible auténtico de las palabras cargadas de grandes esperanzas humanas, y el tono con que las pronuncia una convicción fundada sobre la verdad. Y para que nadie pudiera acusarle de participar del optimismo romántico que atribuye al pueblo un juicio siempre justo e instintos siempre rectos, se apresura a contestar en tono de agresividad desacostumbrada, sé también que hay que estar organizado para poder expresarse y obrar. Pero digo que el trágico sofisma de los reaccionarios consiste en confundir la conducta de un pueblo libre, obrando en el cuadro de sus instituciones legítimas, con la violencia sangrienta de las muchedumbres enloquecidas por las pasiones colectivas, esas pasiones colectivas que la propaganda totalitaria inflama diabólicamente. Digo que el hombre de la humanidad común no tiene el juicio menos sano ni instinto menos recto que las categorías sociales que se creen superiores, y que en términos generales, no porque sea más inteligente, sino porque está menos tentado su posibilidad de errar en las grandes cuestiones que le interesan a él, al pueblo, es un poco menor que la de las llamadas élites de gentes informadas, competentes, ricas, bien nacidas y de mucha cultura o mucha astucia, que se separan del pueblo y cuya imbecilidad política, bajeza de alma y corrupción asombran hoy al universo. Después de oír el párrafo transcripto, el lector ha de entrar en el clima en que se desenvuelve esta democracia maritaniana, vigente en el uso de los pueblos modernos que comporta una filosofía general de la vida humana y de la vida política y un estado de espíritu, fijados por la conciencia común, que, difícilmente se equivoca en las grandes cuestiones que le interesan. Esta democracia no excluye a priori ninguno de los regímenes o de las formas de gobierno que la tradición clásica ha reconocido por legítimos, vale decir, compatibles con la dignidad humana, e implica un consentimiento de los espíritus sobre las bases esenciales de la vida común, el respeto de la dignidad humana, y los derechos del individuo, y traduce el ideal de libertad, de igualdad y de fraternidad, o, según la divisa americana, de libertad, de justicia y de felicidad. Por lo transcripto aparece claro que la democracia maritaniana está en la línea, substancialmente idéntica, de la concepción iluminista de la vida que la masonería universal ha hecho florecer con la revolución. Esto se ha de tener bien presente para calibrar el alcance del pensamiento de Maritain que, por lo demás, coincide en esto, como lo hemos advertido al consignar el carácter revolucionario de su nueva cristiandad, con el liberalismo católico, y muy especialmente con la forma que éste revistió en el movimiento del Silan. La democracia maritaniana y el movimiento del Silan Un estudio del movimiento del Silan que, dentro de la brevedad posible, consigne sus características más precisas y típicas, nos va a permitir establecer su paralelo con el movimiento maritaniano y fijar, con exactitud, en qué medida se hace éste posible de las condenaciones de Pío X en la célebre carta, dirigida a los cardenales arzobispos de Francia el de agosto de, en condenación del Silan. Como los errores de la nueva cristiandad de Maritain no están por lo común formulados expresamente, su comparación con el Silan es utilísima porque tampoco allí estaban explicitados, sino que había que deducirlos y ponerlos en evidencia, como hace Pío X en su carta condenatoria. Advirtamos que el Silan no es una escuela filosófica, es un movimiento social-político vivido, interesa entonces, conocer las características del medio donde se incubó y donde nació. El Silan fue concebido en, en medio de la agitación y de los trastornos que se manifestaron cuando la aparición de las encíclicas Rerum Novarumio Humiliudes o Yicitudes, el estado de agitación febril y parturienta que apareció entonces en los medios de los católicos sociales franceses tomó cuerpo en tres movimientos típicos que, en la realidad vivida, se intercomunicaban entre sí, el movimiento democrático cristiano, el neocristiano y el americanismo. El movimiento democrático cristiano ganó el sector más ruidoso del catolicismo francés de fin de siglo y su consigna era il faut etre démocrate, la religione le exige et, c'est le voeux du saint pere. En nombre del ralliement por el que el santo padre invitaba y prescribía a los católicos franceses a trabajar dentro de la república, sin hacer del régimen republicano cuestión esencial, pretendía este grupo interpretar lo que llamaba la politique pontificale, como una orden de adhesión a la democracia moderna. Nada, sin embargo, en los textos pontificios, antes por el contrario, autorizaba semejantes afirmaciones. Parecía que un velo se interponía entre los fieles y la voz de las encíclicas romanas. Estas quedaron impotentes, como paralizadas, ignoradas por los unos, desnaturalizadas por los otros y comprendidas por pocos. La opinión fue tan sabiamente fabricada sobre este punto, que se podría intitular un capítulo importante de la historia contemporánea, sobre la deformación singular, consciente o sugerida, pero metódica y constante de las enseñanzas pontificias de León XIII. Mientras tanto la vieja utopía de conciliar la Iglesia con la democracia moderna, salida de la Revolución, intentada primero por la Amaney, reanudada en por la Ere Nouvelle, era actualizada por la obra americanista del obispo americano Mons. A Eierland, el Eglis et le siecle que la Becklein, turbio profesor modernista del Instituto Católico de París, acababa de editar, con un atrevido y resnante prefacio, donde los jóvenes podían aprender que la Iglesia Católica bendice la democracia y la considera como la eflorescencia de sus propios principios de igualdad, de fraternidad, de libertad de todos los hombres delante de Cristo y por Cristo. Y era también actualizada por el Roman Luz del Vizcón de Melchior de Bogué, que impondría la moda del tolstoísmo, los jóvenes yionistas tomarían conciencia de que el mundo estaba trabajado desde hacía 18 siglos por el fermento del Evangelio, y que la última revolución salida de este Evangelio constituye su triunfo y advenimiento definitivo, y, lo que es más grave, descubrirían un cristianismo laicizado, salvador de la democracia moderna, Henry Beranger, Melchior de Bogué, Jules Ferry, Paul de Charda, difundieron este movimiento idealista que ganó grandes simpatías entre los estudiantes que querían bautizarse de neocristianos. La apostasía del joven sacerdote Víctor Charbonnel, desautorizado por Roma en su empeño de promover un parlamento de las religiones que se reuniría en París, en ocasión de la Exposición Universal de, puso término a estas peligrosas veleidades que agitaban los cerebros de los democráticos católicos de la época. En ambiente tan turbado, el Rally Menti y las encíclicas sociales de León XIII, debieron aparecer a esa juventud soñadora de fin de siglo, optimista y llena de esperanzas, como el olvido definitivo del pasado y la aurora del porvenir, sobre las ruinas del mundo antiguo se levantaría el nuevo orden de la ciudad futura. Su gran preocupación era conciliar la Iglesia con el siglo y cómo había un lugar en Francia, donde se operaba la conjunción de la Iglesia y del Estado laico, el Colegio Stanislas, dependiente de la universidad pero sometido a una dirección religiosa con alumnos católicos, allí se incubó la conjunción de los dos espíritus, allí nació el Silan. En, Marc Sangnier y su amiga Isabel a la cabeza de un reducido grupo, ardiente e inquieto, organizan reuniones y conferencias en una sala del colegio, puesta a su disposición, y que ellos bautizan con el nombre de la cripte, el de enero fundan el boletín mensual del Silan. El primer artículo era un llamado, un apel a nuestros hermanos de 20 años. El viejo siglo, cansado de su negación y de su duda, pero desanimado para recobrarse por sí mismo, se vuelve hacia nosotros con inquietud, como para pedirnos la reparación de las ruinas que ha hecho. ¿Qué será el siglo por venir? Será la afirmación del nuestro, en este anhelo democrático y científico que nos ha arrebatado tan largo tiempo. Le veremos señalado por un movimiento absolutamente humanitario. En tanto M.D. Charda, digno hijo intelectual de Tolstoy, fundador de la Union Power Le Action Maral, que se proponía agrupar en un espíritu común a los hombres de buena voluntad de todas clases, religiones y creencias, era uno de los más asiduos conferencistas de la cripte. En ese ambiente tolstuasta, romántico, soñador, de factura evangélico-católica, se iba formando L'Amitié du Silan, L'Esprit du Silan, la Viernes du Silan. El espíritu, la vida, el alma común del Silan, era un idealismo romántico de exaltación por la democracia universal que salida del Evangelio debía implantarse en el mundo por el Evangelio. El día en que hayamos puesto al servicio de la democracia esta fuerza incansable, decía Marc Sangmier, indestructible, que la fe de Cristo ha depositado en nuestros corazones, entonces, ese día, podremos libertar a la democracia, a la República Francesa, del yugo de los sectarios y permitir por fin a nuestra patria ver la aurora de un nuevo gran siglo democrático y cristiano. La doctrina democrática del Silan se va desarrollando progresivamente bajo la presión de esta vivencia que envuelve en un complejo sentimental una concepción de la vida, vivencia que, subconscientemente pero con efectividad real, imagina a la democracia, reino fraternal, como la suprema meta a que deben aspirar los hombres sobre la Tierra. Este primer principio motor pondrá luego en movimiento todo el resto de principios y teorías religiosas, intelectuales y científicas, todo el resto de afectividades y aspiraciones, todo será subconscientemente movido para la realización de la democracia futura que los hombres no habrían podido concebir sin Jesucristo. El carácter de vivencia predominantemente afectivo religioso con que se presenta la profesión democrática, explica los fenómenos análogos que registra lo que podríamos llamar la patología democrática. Tómese una colección de demócratas sinceros, de las más diversas ideologías, religiosas, filosóficas y políticas, pero que todos concuerden en una igual pasión por la democracia. Aunque fueren liberales, radicales, socialistas, católicos, protestantes, ateos, se sentirán más unidos que divididos. ¿Por qué? Porque el principio motor de sus vivencias, de sus vidas digamos, lo constituye la democracia y no como podría creerse la afirmación del socialismo, del ateísmo o del catolicismo. Esta observación explica asimismo la coincidencia que inevitablemente se establece entre demócratas católicos tan diversos por su psicología, condiciones de época, ambiente, vocación. Es evidente que entre un Laamanei, un Mons, Marit, un Montalembert, un Dupanlou, un Abenaudet, un Marc Sangnier, un Monseñor americano, un Maritain, hay infinitas diversidades psíquicas. Pero entre todos ellos existe una coincidencia fundamental en lo que se refiere a los problemas sociales políticos, la vivencia en todos ellos cobra el mismo movimiento y la misma trayectoria, porque todos obedecen subconscientemente al mismo primer principio motor de sus vidas, al sueño de una democracia que asegura la fraternidad universal de los hombres, y, como por otra parte se sienten católicos, sensiblemente fervorosos y activos, la democracia en ellos, al ser una completa realización. Del ideal histórico en el que tenemos puestas nuestras esperanzas, será la época en el que el apóstol Pablo anunciará como la riqueza del mundo y la resurrección de entre los muertos. En Maritain la democracia es primero y ante todo una vivencia. No hay duda que Maritain es un filósofo, dotado de condiciones excepcionales para la especulación. Pero ni su posición ni concepción de la democracia es fruto de reflexiones de filósofo, es fruto de una actitud psíquica, predominantemente afectiva, al servicio de la cual pondrá luego sus excepcionales dotes intelectuales y su maravilloso instrumental filosófico. De aquí que en el punto psíquico de partida, no decimos, en las influencias históricas, sociales, ambientales, decimos psíquico, esto es producido en la vivencia misma, por el predominio de determinantes afectivos y sentimentales, Maritain coincide con Marc Sangmier, y su democracia con la del Silan. Sus obras de filosofía política, desde religión et culture están cargadas de estos elementos afectivos que se manifiestan de manera singular en su cristianisme et democratie. Elementos afectivos, de pasiones dificultosamente incontroladas, envueltas con ingredientes religiosos que revisten expresión y formas católicas y tomistas, elementos, por tanto, afectivos y luministas. Implican ellos un patos de mala ley, un patos evangélico que ni procede de una reflexión y convencimiento intelectual ni puede estar a su servicio. Por unas muestras recogidas de este su libro tendrá el lector la exacta configuración del fenómeno, la esperanza oscura de millones de hombres está constituyéndose en los subsuelos de la historia. Debemos esperar, con ellos. Que no obstante el agotamiento físico y moral de los pueblos, los recursos vitales ocultos en ellos, y primeramente y ante todo, los pueblos formados para la libertad, harán surgir los hombres necesarios y franquearán el camino hacia una nueva civilización y hacia una nueva democracia, en la que la inspiración cristiana hará un llamado no sólo en Occidente a las tradiciones vivas de la religión de Cristo, sino en todo el mundo, a las energías morales de él, alma naturalmente cristiana. En su principio esencial esta forma y este ideal de vida común que se llama democracia, vienen de la inspiración evangélica y no puede subsistir sin ella, y en virtud de la ciega lógica de los conflictos históricos y de los mecanismos de la memoria social, que no tiene nada que ver con la lógica del pensamiento, se ha visto a las fuerzas directrices de las democracias modernas renegar durante un siglo del Evangelio y del cristianismo, en nombre de la libertad humana, y a las fuerzas directrices de las capas sociales cristianas, combatir durante un siglo las aspiraciones democráticas en nombre de la religión. En Francia, el movimiento obrero de estaba animado de una llama cristiana, por vacilante que fuese a veces. El espíritu cristiano está amenazado hoy en su existencia por los enemigos implacables, fanáticos de la raza y de la sangre, del orgullo de la dominación y del odio. En el seno de la espantosa prueba, todo indica que en las profundidades de la conciencia humana se prepara una poderosa renovación religiosa, que interesa a la vez y que elevará hacia sus manantiales vivos a todos los perseguidos, a todos los creyentes de la gran familia judeo-cristiana, no solamente a los fieles de la iglesia católica y los de las iglesias protestantes, sino también a los del judaísmo, cuyo abandono a sufrimientos y a iniquidades sin nombre, y a la cuchilla de exterminadores. Inmundos, sería para el alma escándalo intolerable si no se ve en ello un llamado terrible de las promesas de su Dios. El progreso no tiende a hacer recuperar mañana el paraíso mediante la revolución, sino a hacer pasar las estructuras de la conciencia y las estructuras de la vida humana a estados mejores, y eso, a todo el largo de la historia, hasta el advenimiento del reino de Dios y de la tierra de los resucitados, que está más allá de la historia. Que creáis no en este advenimiento, es hacia el que os volvéis y creéis en la marcha hacia adelante de la humanidad. Y lo adquirido de todos modos por la conciencia profana, si no vira hacia la barbarie, es la fe en la marcha hacia adelante de la humanidad. El lector puede apreciar el fenómeno psíquico, afectivo-religioso que queremos caracterizar advirtiendo cómo Maritain emplea en el plano de la filosofía y actividad social-política, que insistentemente sitúa como corresponde en lo temporal, profano y terrestre, elementos de afectividad religiosa, esperanza oscura, debemos esperar, inspiración cristiana, que creáis o no, tierra de los resucitados. Si creéis en la marcha hacia adelante de la humanidad, síntomas inconfundibles de fideísmo o iluminismo, esto es, de un moverse en el campo de la actividad humana no por motivos estrictamente racionales, sino por oscuros y turbios presentimientos, adivinaciones, esperanzas, creencias, que no pueden tener otro asidero real que el que les quiera acordar la fiebre de la imaginación y el ardor de la exaltación afectiva. Bajo la inspiración evangélica en función en la historia, escribe, la conciencia profana ha comprendido la dignidad del pueblo y del hombre de la humanidad común. Pueblo fiel, pequeño pueblo de Dios, pueblo real llamado a participar de la obra de Cristo, pueblo como comunidad de ciudadanos de un país, unida bajo leyes justas, pueblo como comunidad del trabajo manual y como reserva y recurso de la humanidad para los que sufren ante la naturaleza. En fin, bajo la inspiración evangélica en función en la historia, la conciencia profana ha comprendido que en las desgracias y en los dolores de nuestra existencia oprimida por las leyes de bronce de las necesidades biológicas y por el peso del orgullo, de la injusticia y de la maldad de los hombres, un solo principio de liberación, un solo principio de esperanza, un solo principio de paz, puede levantar la masa de servidumbre e iniquidad y triunfar de ella, porque este principio desciende en nosotros de la fuente creadora del mundo, más fuerte que el mundo, el amor fraternal cuya ley promulgó el Evangelio para escándalo de los poderosos, y que es, el cristiano lo sabe, la caridad misma de Dios derramada en los corazones. Esta concepción del pueblo y del amor cargada de iluminación es propia de las sectas puritano-calvinistas que han forjado la civilización americana y es propia también, en una expresión más cargada de afectividad, de la Amanei, Saint Simon, Bouchet, en Fantin. El libro de la Amanei para Huls de un Croyant rebosa de estos excesos sentimentales. Prosigue Maritime, para tener fe en la libertad y en la fraternidad, hace falta una inspiración heroica y una creencia que fortalezcan y vivifiquen la razón y que nadie más que Jesús de Nazaret ha incitado en el mundo. Como lo demostró Bergson en sus profundos análisis, lo que los filósofos han predicado, es el impulso de un amor infinitamente más fuerte que la filantropía, puesto que él es la vida, en nuestro interior, del amor creador de los seres y hace, verdaderamente, de cada ser humano nuestro prójimo, él hizo franquear a la abnegación humana las fronteras cerradas de los grupos sociales naturales, grupo familiar y grupo nacional, y lo extendió hasta el género humano entero. Allí reside el principio más hondo del ideal democrático, que es el nombre profano del ideal de cristiandad. Por eso, escribe Bergson, la democracia es de esencia evangélica, y tiene por principio el amor. En el ideal democrático, y en el estado de alma democrática, debe advertirse, escribe Bergson, un gran esfuerzo en sentido inverso a la naturaleza. El heroísmo se requiere aquí, no para concluir bien una tragedia, sino para llevar a cabo una formidable aventura, comenzada por este país en los tiempos de los Pilgrim Fadas y de los precursores y en los grandes días de la declaración de la independencia y de la guerra de la independencia. Llamar a todos los hombres a la procura de tal felicidad, sólo si se coloca muy alto y se sabe el precio que cuesta, es emprender la más grande de las revoluciones temporales. Y esto no tiene sentido más que si este llamado a la búsqueda de la felicidad, es, indistintamente, un llamado al heroísmo. Será necesario, para ello, que el sentido trágico de la vida y el sentido de la gran aventura humana se reencuentren y se penetren mutuamente, que el espíritu de Europa y el espíritu de América cooperen en una común buena voluntad. No creemos que el paraíso es para mañana. Pero la obra a que estamos llamados, la obra que será preciso perseguir, con tanto más valor y esperanza cuanto que a cada instante será traicionada por la debilidad humana, deberá tener por objetivo si queremos que la civilización sobreviva, un mundo de hombres libres, penetrados en su substancia profana por un cristianismo real y viviente, un mundo donde la inspiración del Evangelio oriente la vida común hacia un humanismo heroico. Este sentido inverso, digamos invertido, a la naturaleza, este llamado al heroísmo, a realizar una formidable aventura, la admiración romántica por los Pilgrim Fahadars en procura de la felicidad terrestre, emprender la más grande de las revoluciones temporales, descubren que la psiquis de Maritime, al describir esto, está dominada por una exaltación que lo arrebata, exaltación de un más allá, de un término, de un porvenir, por cuya conquista incierta sacrificaría todos los valores reales. De la civilización en que vivimos. Las palabras de Pío X en el Silán adquieren una sorprendente exactitud para caracterizar el caso maritainiano. La exaltación de sus afectos, la ciega bondad de su corazón, su misticismo filosófico mezclado con parte de iluminismo, los han arrastrado a un nuevo Evangelio, en el cual han creído ver el verdadero Evangelio del Salvador. La emancipación política un democratismo cristiano experimentado en una vivencia como valor fundamental explica el sorprendente paralelismo, aun en su contenido doctrinal, de los dos movimientos encarnados en Marc Sangnier y Maritime, sin que sea necesario recurrir a influencias directas. La dignidad de la persona humana Entremos a establecer este paralelismo. Sabido es que Maritime forja su concepto de democracia partiendo de la noción de la dignidad de la persona humana. Uno de los valores, dice, incluidos en la palabra tan equívoca de democracia se encontraría salvada aquí, pienso en un sentido más bien afectivo y moral de esta palabra, con referencia a la dignidad de la persona de la que ha tomado conciencia en sí propio la multitud, no sin duda como poseyéndola o mereciéndola verdaderamente, sino al menos como estando llamada a ella, esta conciencia cívica popular excluye por consiguiente la dominación heterogénique, aún buena, de una categoría social. Sobre la base del pueblo considerada como un menor, e implica sobre el plano de la vida social misma el respeto de la persona humana en los individuos que componen esta masa. Este concepto de democracia coincide curiosamente con el concepto de democracia sostenido por el Silan, según la carta de Pío X, el Silan tiene la noble preocupación de la dignidad humana. Pero esta dignidad la entiende a la manera de ciertos filósofos, de quienes la Iglesia dista mucho de alabarse. El primer elemento de esta dignidad es la libertad, entendida en el sentido de que todo hombre, excepto en religión, es autónomo. De este principio fundamental saca las siguientes conclusiones, hoy el pueblo está en tutela debajo de una autoridad distante de él, luego debe libertarse de ella, emancipación política. Está bajo la dependencia de patrones que, detentando su instrumento de trabajo, lo explotan, oprimen y rebajan, luego debe sacudir su yugo, emancipación económica. Está dominado, finalmente, por una casta llamada directora a la cual su desarrollo intelectual asegura una preponderancia indebida en la dirección de los negocios, luego debe subtraerse a su dominación, emancipación intelectual. La nivelación de las condiciones desde este triple punto de vista establecerá entre los hombres la igualdad, y esta igualdad es la verdadera justicia humana. Una organización política y social fundada sobre esta doble base, la libertad y la igualdad, a las que pronto vendrá a juntarse la fraternidad, he aquí lo que ellos llaman democracia. En consecuencia, tanto Maritain como el Silan, partiendo de la autonomía, política, social e intelectual, de la persona humana reclaman una emancipación de toda dominación heterogénica sobre la base del pueblo considerado como un menor, Maritain, y esto tanto en lo político como en lo social y en lo intelectual. La persona humana rechazaría toda sujeción. Si los individuos que componen la masa no pueden lograr la dignidad de su persona humana sin eliminar toda dominación o tutela heterogénica se sigue que la democracia es la organización social que tiende a llevar al máximo la conciencia y la responsabilidad de cada uno. Esta es precisamente la famosa definición de democracia, dada por Marc Sangnier, la democracia es el pueblo consciente y responsable, guardián no sólo de sus intereses personales, sino del interés del Estado y capaz, desde entonces, de ocuparse cada día más de los negocios del país. No se trata, bien entendido, de falsas igualdades en las funciones ya que no hay igualdad en las capacidades. No se trata simplemente de un acrecentamiento de bienestar para la masa de los desheredados. Se trata sobre todo y ante todo de un acrecentamiento de vida cívica, de un desenvolvimiento intelectual y moral, de una ascensión de los medios populares, cada día más desprendidos de los lazos de la servidumbre del cuerpo y del espíritu. Ha llegado la hora, dirá por su parte Maritain, de llamar a las reservas morales y espirituales del pueblo, de la humanidad común. Y estas reservas morales y espirituales no son instrumento en las manos de los poseedores de la autoridad, son el poder mismo y la fuente de iniciativa de hombres conscientes de su dignidad personal y de su responsabilidad. Antes de proseguir adelante observemos cuán bien les cuadra a Marc Sangnier y a Maritain las palabras de Pío X respecto a una falsa idea de la dignidad humana, señalando que, aun cuando Maritain, como más advertido, cuida sus expresiones teóricas, dice exactamente lo mismo que Marc Sangnier, y, lo que grandemente importa, induce en el lector la misma especie mental. ¿Qué significa su famosa Price de Cahansians? Toma de conciencia de la dignidad de la persona humana, sobre todo si se vincula con su tesis afirmada a cada paso, que ella se ha operado con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y con la Declaración Americana y con los Pilgrim Fathers, sino que el hombre moderno multitudinario ha adquirido derecho a gobernarse por sí mismo y, en consecuencia, a emanciparse. Pues no otra cosa afirmaba Marc Sangnier. En fin, dice Pío X, como principio y fundamento de todas las falsificaciones de las nociones sociales fundamentales, asienta el Silan una falsa idea de la dignidad humana. Dicho suyo es, que el hombre no será verdaderamente hombre, esto es, digno de este nombre, sino cuando haya adquirido una conciencia ilustrada, fuerte, independiente, autónoma, poderosa a prescindir de Señor, no obedeciendo más que a sí mismo, y capaz de asumir y soportar sin desviarse de su deber las más graves responsabilidades. He aquí una muestra de esas frases hinchadas con que se exalta al orgullo humano, a manera de sueño que arrastra al hombre sin luz, sin guía y sin socorro por el camino de la ilusión, donde, esperando el gran día de la plena conciencia, será devorado por el error y las pasiones. ¿Y cuándo llegará ese gran día? A menos de que cambie la naturaleza humana, lo cual no está en poder del Silan, vendrá alguna vez. ¿Acaso tenían esa dignidad los santos, por quienes llegó a su apogeo la dignidad humana? ¿Y los humildes de la tierra que no pueden subir tan alto y que se contentan con trazar modestamente su propio surco en la categoría que la providencia les ha asignado, cumpliendo enérgicamente sus deberes en la humildad, obediencia y paciencia cristiana, no serán dignos de llamarse hombres, ellos a quienes el Señor sacará un día de su condición oscura para colocarlos en el cielo entre los príncipes de su pueblo? Si no ha cambiado la naturaleza humana, ¿a qué viene esta glorificación del orgullo de la propia dignidad que ha adquirido el hombre neciamente con la revolución? ¿Por qué lejos de ser mejor que en edades pasadas, cuando se sentía más humilde, está lleno de perversión y en consecuencia de orgullo, que no otra cosa es esta toma de conciencia, esta reclamación de emancipación? Autoridad consentida Maritain habla de excluir toda dominación heterogénique. Comencemos por lo político. Sería locura, dice, y un gran desastre, en una reacción ciega contra los errores del siglo XIX, rechazar con la democracia anarquista individualista la democracia comunitaria personalista. Así se precisa la idea de una democracia orgánica, que queremos considerar aquí abajo el punto de vista de la verdad filosófica. Marc Sangnier escribe, queremos una democracia orgánica, no una democracia anárquica. No somos individualistas. Y Maritain añade, esta democracia orgánica no suprime, aunque fuese en principio, la autoridad ni el poder, lo quiere saliendo del pueblo y ejercido de su parte, y con él. En su raíz está la idea que, en la ciudad, totalidad jerárquica de personas, los hombres deben ser gobernados como personas. Y Marc Sangnier dice, tenemos necesidad de tradición para enraizar y alimentar la democracia, jerarquía para mantenerla y orientarla. Pero reclamamos una tradición viva y siempre en marcha, fuerza evolutiva y no retrógrada, queremos una jerarquía no exterior, sino interna, cada día más unánimemente consentida. No pensamos suprimir la autoridad y reemplazarla por la estúpida tiranía de mayorías ciegas, creemos, por el contrario, fortificar el principio mismo de autoridad, elevando a la plena dignidad cívica un número cada día mayor de individuos. Pero, ¿qué significa esta autoridad a que se refiere Maritain saliendo del pueblo y ejercida de su parte y con él? Contesta, en virtud del trabajo oscuro de la inspiración evangélica, la conciencia profana ha comprendido que la autoridad de los gobernantes, por lo mismo que ella emana del autor de la naturaleza humana, se dirige a hombres libres que no pertenecen a un amo y se ejerce en virtud del consentimiento de los gobernados Marc Sangnier dirá, o es precisamente un carácter de la evolución democrática mostrarnos una autoridad cada día menos impuesta y más consentida, cada día menos exterior y en cierta manera más interior, más querida, más moral. ¿Y de qué manera se ejerce esta autoridad consentida? Una democracia orgánica, contesta Maritain, no buscará borrar de su ideología la noción de autoridad, la pondrá por el contrario en evidencia, porque admitirá esta doble verdad de sentido común que obedecer, según la justa medida en que en tal caso se ejerce tal derecho, a quien realmente tiene derecho de dirigir la acción es de suyo un acto de razón y de libertad, y que obedecer así a quien cumple verdaderamente el cargo de dirigir la obra común hacia el bien común, como en un partido de. Fútbol o de hockey un jugador obedece a su jefe de equipo, es obrar como hombre libre, es decir que no está al servicio de otro hombre. Y el Silán dirá, por tanto, en la misma medida en que la autoridad sólidamente enraizada en el consentimiento universal, en la conciencia cada día más clara y en el querer siempre mejor expresado de cada uno, podrá prescindir más de la fuerza bruta, o aún legal, esta autoridad será democrática. Maritain tiende a suprimir también este poder de contrainte, de coacción, cuando allí mismo escribe, se comprenderá también que el poder de, contrainte, no es la substancia de la autoridad, sino un atributo solamente de la que necesita completarse para tener eficacia sobre los hombres, sea con respecto a los no adultos, sea con respecto a los elementos antisociales. Y como por otra parte el pueblo ha alcanzado conciencia de persona mayor, en rigor la fuerza de la ley no se ejercitará sino contra elementos antisociales. Particularmente contra el totalitario que niega la libertad de su prójimo y la dignidad de la persona humana. En el origen de este sentimiento democrático, tomado en su verdad humana, donde la autoridad que se ejerza sobre el pueblo, saldrá de él y se ejercitará de su parte y con él, autoridad consentida, prácticamente libre de coacción, similar a la de un capitán de un equipo de fútbol que recibe su autoridad para regular el juego de él e ese mismos jugadores, no hay, dice Maritain, el deseo de no obedecer sino a sí mismo, hay el deseo de no obedecer sino lo justo. Pero como, por otra parte, una vez que el hombre de la humanidad común haya comprendido que nace con el derecho de dirigir su propia vida, como responsable de sus actos ante Dios y ante la ley de la ciudad, que emana de él, no lo olvide el lector, como querríais que el pueblo obedezca a los que gobiernan, sino porque han recibido del pueblo mismo la carga del bien común del pueblo. Entonces el hombre se obedece a sí mismo. Porque si no obedece sino cuando es justo y no es justo sino cuando el consciente, se sigue que cuando obedece, obedece a sí mismo. Las palabras de Pío X condenando la autoridad consentida del Silán cobran la plenitud de su valor contra esta tentativa sediciosa de la filosofía social-política de Maritain. Es esta, venerables hermanos, dice el Papa, la traza con que la doctrina tradicional de la Iglesia nos representa las relaciones sociales en la ciudad, aunque más perfecta se la suponga. Por ventura toda sociedad de hombres independientes y desiguales por naturaleza no necesita de una autoridad que dirija la acción de todos al bien común y que imponga su ley. Y si en la sociedad hay seres perversos, y lo sabrá siempre, no deberá la autoridad ser tanto más fuerte cuanto más amenazador sea el egoísmo de los malvados. Además, puede decirse con sombra siquiera de razón que sean incompatibles la autoridad y la libertad, a menos de engañarse groseramente sobre el concepto de la libertad. Puede enseñarse que la obediencia es contraria a la dignidad humana y que el ideal sería reemplazarla por la autoridad consentida. ¿Acaso no tenía presente el apóstol San Pablo la sociedad humana en todos sus estados posibles cuando prescribía a los fieles la sumisión a toda autoridad? ¿Acaso la obediencia a los hombres, en cuanto representantes legítimos de Dios, es decir, en suma, la obediencia a Dios rebaja al hombre y lo abate debajo de sí mismo? ¿O es que el estado religioso fundado sobre la obediencia será contrario al ideal de la naturaleza humana? ¿O que los santos, que han sido los más obedientes de los hombres, habrán sido esclavos y degenerados? Puede imaginarse, en fin, un estado social donde Jesucristo, vuelto a la tierra, no diera ya ejemplo de obediencia ni dijera, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y adviértase cuán certeramente da en la llaga del error maritainiano la palabra pontificia al hablar de las relaciones sociales en la ciudad aunque más perfecta se la suponga y de la sociedad humana en todos sus estados posibles como queriendo reprobar este intento de una ciudad nueva con autoridad consentida en atención a un derecho nuevo que ha surgido en la persona humana por una toma de conciencia. No. La ley de la ciudad cristiana no es la autoridad consentida, la ley de la ciudad cristiana es el bien común temporal subordinado al eterno, es la ciudad descansando sobre los derechos de Dios, porque hacia el Dios vivo y verdadero ha de encaminar al hombre la ciudad. Y los que gobiernan no han de buscar el halago de las muchedumbres, no han de procurar su consentimiento sino que han de buscar la voluntad y la ley divina, porque sus obligaciones se han de medir por el bien común que se regula por divinas medidas y no por los caprichos de la muchedumbre. Además, quien forma la opinión pública en las sociedades modernas, quien es el motor que está detrás de las muchedumbres pasivas e inermes que no se agitarían si no hubiera quien las agite. Que respira el pueblo sino lo que le proporciona la propaganda, y quien maneja la propaganda sino los detentores misteriosos de la banca, de la opinión, de intereses internacionales. A que conduce esta pretensión quimérica de una muchedumbre autogobernándose sino a entregar todos los pueblos del mundo a oscuras fuerzas internacionales que, moviendo y agitando desde la sombra, los encontrados apetitos de la masa popular, quiebren la resistencia orgánica de las sociedades y permitan imponer en el universo el reinado legal de la fuerza y de la astucia. Sostenemos entonces, preguntará alguno, que hay que gobernar contra el consentimiento de la multitud, contra la opinión pública. No, precisamente, porque sobre todo, hoy que las sociedades secretas internacionales detentan el poder público efectivo, ello haría imposible el mantenimiento del poder que tal se propusiera. Pero sostenemos, sí, que únicamente se ha de enseñar como verdad católica que el bien común es la ley de la ciudad al cual debe someterse el pueblo, aunque no le guste, sostenemos también que sólo sobre esta base puede ser feliz un pueblo y que si llegase el caso en que se sintiera tan anarquizado y convulsionado que no aguantare su cumplimiento, sería un pueblo pervertido y desgraciado, sin otra suerte que consumirse en la anarquía o entregarse esclavo a un amo astuto y fuerte. Pero los hechos nunca autorizan la alteración del derecho ni del juicio de valor. Por esto el sillabus condena la proposición que dice que todos los hechos humanos tienen la fuerza del derecho. Marc Sangnier, que no entra generalmente en explicaciones tan abstrusas como las que intenta maritarse, Tain en Prinsapis de une politique humaniste, dice con más franqueza y claridad, somos y queremos permanecer hombres libres. Sabemos que puede existir una sociedad de hombres libres que no estarán unidos entre sí por el temor de los cañones o de los argentos de la ciudad o por una legalidad tiránica e impotente, si todos nosotros reconociésemos esto, ah, os lo aseguro, la obediencia libre voluntariamente consentida vendría a ser el acto más maravilloso de la libertad porque para obedecer hay que ser libre. Una bestia no obedece, sigue su instinto. El hombre puede obedecer, pero desciende debajo de la bestia si obedece a pasiones bajas y se levanta hasta la divinidad si acepta la autoridad como una emanación de Cristo. Pío X resume fielmente la teoría maritaniana y la del Silan con estas palabras, por lo pronto, en política, el Silan no suprime la autoridad, antes al contrario, la estima indispensable, pero quiere dividirla o, mejor dicho, multiplicarla de tal manera que cada ciudadano llegue a ser una especie de rey. La autoridad, es cierto, dimana de Dios, pero reside primordialmente en el pueblo, del cual se desprende por vía de elección o, mejor aún, de selección, sin que por esto sea parte del pueblo y sea independiente de él, será exterior, pero solo en apariencia, en realidad será interior, porque será una autoridad consentida. Autoridad comunicada por el pueblo Los liberales católicos no profesan el monstruoso delirio de Rouseau de que la autoridad pública viene del pueblo, por lo cual, los que ejercen la civil, no la ejercen como suya, sino como mandato o encargo del pueblo, ellos aceptan que, en cuanto tal, la autoridad viene de Dios pero en una aplicación forzada y deformada de la famosa doctrina de los antiguos escolásticos, defendida por Belarmino y Suárez contra Jacobo y de Inglaterra sobre el origen primitivo de la forma como se ejerce el poder y del sujeto que lo detenta, quieren hacer servir dicha doctrina para adjudicar no sé qué privilegios a la democracia y de que se establezca un paso ceo en estante de la autoridad por el pueblo. La Amaney defendió esta teoría que mereció censuras muy agrias del padre Ventura, el Silan la defendió también y Maritain la reanuda ahora. La democracia maritainiana no reconoce solamente que el príncipe gobierna como representando en su persona al pueblo entero, Utbaisis Gerans Multitudinis, lo que la constituye propiamente como democracia es que ella hace de esta vicaría la ley típica de su estructura autoritaria, de manera que la autoridad pasando por el pueblo sube de grado en grado, de la base a la cima de la estructura jerárquica de la comunidad y que el ejercicio del poder por hombres en los cuales la designación del pueblo hace periódicamente residir la autoridad, implica la constancia del paso de esta por la multitud. De manera que en la democracia maritainiana este paso de la autoridad por el pueblo constituye una nota esencial de la justicia de la autoridad, que, en caso de faltar, desliga al individuo de la obediencia. La sociedad se constituiría entonces en estado permanente de sedición. Pero no nos adelantemos. Limitémonos ahora a comprobar cuán exactamente se le aplican las reflexiones de Pío X. El Silan coloca primordialmente la autoridad pública en el pueblo, de quien se deriva luego a los gobernantes, de tal manera, sin embargo, que continúa residiendo en él. Pero León XIII condenó formalmente esta doctrina en su encíclica de Uturnum y Jud, sobre el principado político, cuando dice, Muchísimos modernos, siguiendo las huellas de los que en el siglo pasado se atribuyeron el nombre de filósofos, afirman que toda potestad procede del pueblo, por lo cual los que la ejercen en la sociedad no la ejercen por derecho propio, sino por delegación del pueblo y con la expresa condición de ser rebacabal por la voluntad del mismo pueblo que se la confirió. Enteramente contrario es el sentir de los católicos que hacen derivar de Dios el derecho de mandar, como de su principio natural y necesario. Sin duda el Silan hace descender de Dios esta autoridad, que coloca primero en el pueblo, más de tal manera que, sube de abajo para ir arriba, mientras que en la organización de la Iglesia el poder desciende de arriba para ir abajo. Pero prescindiendo de la anomalía de una delegación que sube, cuando por su condición es natural que baje, León XIII refutó de antemano esta tentativa de conciliación de la doctrina católica con el error del filosofismo. Porque continúa, importa advertir en este lugar que los supremos gobernantes pueden en ciertos casos ser elegidos por la voluntad y decisión del pueblo, sin que la doctrina católica lo contradiga ni repugne. Bien que esta elección designa al príncipe, más no le confiere los derechos del principado, ni delega el poder, sino que determina por quién ha de ser ejercido. Maritain usa las mismas palabras del discurso de Mark Sangmier en Rowenen, de donde hace la cita el documento pontificio y en nota quiere prevenirse del error condenado por el Papa, diciendo que la autoridad no es conferida a sus detentores por la elección de la multitud sino por la fuente misma del ser y de toda la naturaleza. Pero la designación misma, añade, a los detentores de la autoridad por el pueblo, envuelve el paso de este derecho por el pueblo. Las filigranas dialécticas del sedicioso filósofo no pueden quedar en pie. Porque si la autoridad pasa por el pueblo, está en el pueblo al menos cuando pasa, y si este paso es constante, como afirma, la autoridad está en el pueblo constantemente, que es, por otra parte, lo que enseña cuando dice, la democracia quiere la autoridad y el poder saliendo del pueblo y ejercido de su parte y con él. De donde cuando un gobernante, aunque fuere un varón prudente y santo elegido en elecciones populares limpias, ha caído en desgracia de las logias, estas no tienen sino que impartir órdenes a la jauría de los agitadores, quienes moverán al pueblo y el pueblo revocará el mandato. En la democracia maritainiana la sedición es la ley de la ciudad, a no ser que el gobernante sea títere docilísimo de las fuerzas internacionales. Al igual que todos los liberales, Maritain para fundar su tesis no deja de invocar la autoridad de Suárez y de Belarmino. Resulta pintoresco que Maritain que nunca se distinguió por su devoción al doctor Eximio acuda a sus obras en busca de argumentos para la sedición. Es claro que para ello han debido desnaturalizar el pensamiento del gran teólogo que nunca pudo imaginar que los católicos habían de utilizarle como portaestandarte del democratismo cristiano. Suárez no habla sino del primer origen de la autoridad en una comunidad política, considera a la comunidad como una estructura funcionando jerárquicamente con clases sociales diversas y armonizadas, y no como una masa de trabajadores en que ha de convertirse la ciudad maritainiana, como luego veremos, no finge el consentimiento como una manifestación explícita sobre la base del sufragio universal sino como adhesión usual, dada al poder, cuando la comunidad se siente bien gobernada. Para ellos la ley suprema de la ciudad es el bien común y no la voluntad o consentimiento popular. Por esto para Suárez y Belarmino, como para todos los teólogos, la monarquía es la mejor forma de gobierno, aunque las otras pueden con toda justicia admitirse, siempre que procuren eficazmente el bien común de la ciudad. Así dice Suárez, en virtud del derecho natural no están obligados los hombres a elegir determinadamente entre uno de estos modos de gobernación, porque, aunque entre ellos sea mejor la monarquía, como largamente demuestra Aristóteles y se puede deducir del gobierno y providencia de todo el universo, la cual debe ser la mejor, de donde concluyó Aristóteles, Metafísica, 12, al fin, que lo es la monarquía, diciendo, uno solo es por tanto el príncipe. Lo mismo demuestra el ejemplo de Cristo nuestro Señor en la institución y gobierno de su iglesia, y por último lo mismo demuestra el uso más frecuente de las naciones, y aunque esto sea así, con todo no son malos los otros modos de gobernar, sino que pueden ser buenos y útiles, y por esto en virtud de la pura ley de naturaleza no están los hombres obligados a tener esta potestad en uno solo, o en varios, o en la colección de todos. Rechazo de la autoridad paternalista Maritain considera incóngruo a la dignidad de la persona humana el que uno mande a otro paternalmente. La democracia excluye, dice, la dominación paternalista de una categoría social, sea sacerdote, rey, noble, sabio, burgués, sobre la masa del pueblo considerada como un menor, y pide que una paridad esencial en la común condición de los hombres entregados al trabajo esté en las bases de las relaciones de autoridad y de la jerarquía de las funciones temporales, ya se trate de la autoridad política o de otra clase de autoridad social. En esta concepción, homogénique, de la autoridad temporal, el jefe es un compañero que tiene el derecho de mandar a otros. Maritain no explica cómo se concilia esta aversión al paternalismo con las palabras de Gregorio XVI, en la mirar y voz cuando condena a la amaneí que no admitía ya lo que él llamaba la paternidad real. Ya que han sido constituidos, dice Gregorio XVI de los gobernantes, como padres y tutores de los pueblos, y con las palabras de León XIII en la inmortal edéi, así que justo ha de ser el mandato e imperio que ejercen los gobernantes, y no despótico, sino en cierta manera paternal, porque el poder justísimo que Dios tiene sobre los hombres está también unido con su bondad de padre, tampoco aparece como este afán de rebajar la autoridad contribuye a dar a la potestad política tan grande. Fuerza, dignidad, firmeza, cuanto requieren la defensa de la república y las utilidades comunes de los ciudadanos. El sufragio, derecho natural pero lo que comporta una desviación más grave de la doctrina católica sobre la igual condición de justicia de cada una de las formas de gobierno, es lo que asienta sobre el derecho natural de la persona humana al ejercicio del sufragio, o sea lo que se llama el sufragio universal como derecho inalienable. En consecuencia, si ello es así, la democracia es la única forma legítima, o, al menos, goza de especial privilegio respecto a las otras, como más justa, ya que el sufragio universal representa un valor político y humano absolutamente fundamental. Dice Maritain, la frase célebre de Aristóteles, que dice que el hombre es un animal político, no significa sólo que el hombre está naturalmente hecho para vivir en sociedad, significa también que el hombre reclama naturalmente llevar una vida política, y participar activamente en la vida de la comunidad política. Las libertades políticas y los derechos políticos, y especialmente el derecho de sufragio, reposan sobre este postulado de la naturaleza humana. Quizás sea más fácil a los hombres renunciar a participar activamente en la vida política, ha podido suceder que en ciertos casos hayan vivido más despreocupados y más felices al ser como esclavos políticos en la ciudad, o al abandonar pasivamente a sus jefes todo el cuidado de dirigir la vida de la comunidad. Pero abandonan entonces un privilegio que conviene a su naturaleza, uno de esos privilegios que, en un sentido, hacen más dura la vida y traen consigo más o menos trabajo, tensión y sufrimiento, pero que corresponden a la humana dignidad. Un estado de civilización en el cual los hombres, en tanto personas individuales, designan por libre elección a los encargados de la autoridad es de por sí un estado más perfecto. Pues si es verdad que la autoridad política tiene por función esencial la de dirigir hombres libres hacia el bien común, es normal que esos hombres libres escojan por sí mismos quienes tendrán la función de dirigirlos, es esta la forma más elemental de la participación activa en la vida política. Por eso el sufragio universal, por el cual cada persona humana adulta tiene, como tal, el derecho de pronunciarse sobre los asuntos de la comunidad, al expresar su voto en la elección de los representantes del pueblo y de los dirigentes del estado, tiene un valor político y humano absolutamente fundamental, y es uno de los derechos a los cuales no podría renunciar en ningún caso una comunidad de hombres libres. Conviene señalar el lenguaje enfático, tomado de la retórica de los peores enemigos de la iglesia, como dice Pío X en el Silan, que gusta emplear Maritain, con su nomenclatura de esclavo político. De manera que Santo Tomás y San Juan de la Cruz que no tuvieron el derecho político y humano absolutamente fundamental del sufragio universal fueron esclavos políticos, políticamente disminuidos, y siéndolo político algo humano, humanamente disminuidos. No hay dificultad en conceder que cierta participación del pueblo en la vida política puede ser muy conveniente y puede contribuir a la paz social, participación que puede consistir en la reunión de los estados generales, para la aceptación de nuevas leyes y cargas, como acaecía en las monarquías medievales, o ya también en la participación activa de la multitud en el gobierno, en la medida en que el bien común de la ciudad lo consiente, pero exigirlo en virtud de un derecho natural, y por. En de irrenunciable sin desmedro de la perfección propia, no aparece como se avenga con la doctrina de la iglesia que veda acordar especial privilegio a la democracia, sobre las otras formas de gobierno. De aquí que convenga a la teoría maritainiana la censura de Pío X en el Silan, asimismo la democracia es la única que según él inaugurará el reinado de la justicia perfecta, mas no es esto hacer injuria a las otras formas de gobierno, que se rebajan de esta suerte a la condición de gobiernos impotentes, sufrideros tan solo a falta de cosa mejor. Por lo demás, el Silan tropieza también en ese punto con las enseñanzas de León XIII. Hubiera podido leer en la encíclica ya citada del Principado Político que, salva la justicia, no está prohibido a los pueblos darse el gobierno que responde mejor a su carácter o a las instituciones y costumbres que recibieron de sus antepasados. Ahora bien, como la encíclica se refiere a la triple forma de gobierno bien conocida, supone, por el mismo caso, que la justicia es compatible con cada una de ellas. Pues la encíclica sobre la condición de los obreros, no afirma claramente la posibilidad de restaurar la justicia en las organizaciones actuales de la sociedad, puesto que indica los medios. Más como, sin duda, quería hablar León XIII, no de una justicia cualquiera, sino de la justicia perfecta, al enseñar que la justicia es compatible con las tres formas de gobierno conocidas, enseñaba también que, por este lado, no goza la democracia de especial privilegio. Los sillonistas, que pretenden lo contrario, o bien rehusan o ir a la Iglesia, o se forman de la justicia y de la igualdad un concepto que no es católico. Pero esta pretensión de Maritain de erigir el sufragio universal en una exigencia de derecho natural encierra una monstruosa aberración. Porque es evidente que el fundamento de una sociedad política humana descansa en una estructura social orgánica. Así lo ha expuesto admirablemente el autor del libro 4, capítulo del Regimiento de los Príncipes. Así acaece, dice, en una verdadera y perfecta república como con el cuerpo humano bien dispuesto, en el cual las fuerzas orgánicas están en perfecto vigor. Y si la virtud suprema que es la razón dirige las demás potencias inferiores que son movidas de acuerdo a su imperio, se produce entonces cierta suavidad y un recíproco deleite de las fuerzas que llamamos armonía. De donde San Agustín dice en el libro 3 de La ciudad de Dios que la república o ciudad bien dispuesta es comparable a las melodías de las voces en la cual por la proporción de los diversos sonidos entre sí recíprocamente armonizados, resulta el suave canto, deleitable a los oídos. Porque una verdadera ciudad o república requiere que los miembros se conformen a la cabeza, no discuerden entre sí y que todas las cosas estén dispuestas en la ciudad. Entonces hay una perfecta sociedad cuando cada uno, en su estado, tiene la debida disposición y operación. Así se pensaba y se vivía en las edades en que el hombre, sin haber sufrido la desorbitación de su ser por la proclamación de los derechos de la persona humana, entendía que el bien del todo social era el primer bien de cada una de las partes y, en consecuencia, no se pensaba erigir en derecho natural aplicado a todas las comunidades humanas del universo el sufragio universal, tantos votos, tantas cabezas, esencialmente disgregador de las junturas orgánicas del cuerpo social. ¿Qué es el sufragio universal sino el instrumento con el que se mantiene perpetuamente dividido, fragmentado, pulverizado el organismo social? ¿Por qué ese estado de sedición perpetua en que se ve entregada la sociedad, desde los días de la gran revolución? ¿Y cómo pretende Maritain instaurar un régimen de bienestar colectivo, bienestar que se mide no en relación a los estómagos sino en relación al bien divino para el cual fue el hombre creado, sobre la base de este instrumento disgregador erigido en derecho fundamental? Pío IX ha dado una definición célebre del sufragio universal cuando el de mayo de hablando a unos peregrinos franceses les dijo, el sufragio universal es una mentira universal. Maritain que trabaja para la revolución, en contra del Evangelio, lo eleva a la categoría de derecho divino natural. La razón es clara, quiere destruir la estructura social orgánica, quiere una sociedad niveladora e igualitaria. Por esto, no contento de corromper la vida civil con el sufragio universal, quiere corromper la vida social. Veamos cómo expone la exclusión de dominación heterogénica en lo económico. Emancipación económica otra gran causa del fracaso de las democracias modernas, escribe Maritain, para realizar la democracia es el hecho que esta realización exigía ineluctablemente cumplirse tanto en el orden social como en el político y que esta exigencia no fue satisfecha. Opinión está tan común que ha alcanzado la calle en el lenguaje de los demócratas cristianos de todos los países y épocas. Veamos pues, cómo concibe Maritain esta democracia en lo social. En Les droids de Eleonme se explica suficientemente al referirse a Les droids de la personnea obriere. Progreso de la conciencia obrera Maritain sostiene primeramente que el progreso de la organización y el progreso de la conciencia, son dos progresos simultáneos. ¿En qué consiste esta toma de conciencia? Es la toma de conciencia escribe, de una dignidad humana ofendida y humillada, y la toma de conciencia de la misión del mundo obrero en la historia moderna. Significa la ascensión hacia la libertad y la personalidad, libertad, tomadas en su realidad interior y en su expresión social, de una comunidad de personas, de la comunidad, a la vez más cercana de las bases materiales de la vida humana, y la más sacrificada, la comunidad del trabajo manual, la comunidad de las personas humanas afectadas a este trabajo. Con idénticas palabras se expresa en su humanismo integral. Marc Sangmier dirá por su parte, la democracia es el pueblo consciente y responsable, guardián no sólo de sus intereses personales sino del interés del Estado y capaz, desde entonces, de ocuparse cada vez más de los asuntos del país. Se trata sobre todo y ante todo de un acrecentamiento de vida cívica, de una emancipación intelectual y moral, cada vez más desprendidos de los lazos de la servidumbre del cuerpo y del espíritu. Maritain entonces como Marc Sangmier, reclama para la clase obrera el rango director de la vida social y política. Este progreso de la conciencia obrera comporta el reconocimiento de que la masa obrera, el pueblo, ha llegado a la mayoría de edad y que por tanto no sólo no admite tutelas de otras clases sociales, sino que reclama la dirección de la vida social. Si el proletariado pide ser tratado como una persona mayor, por lo mismo no debe ser socorrido, mejorado, o salvado por otra clase social. Por el contrario, a él y a su movimiento de ascensión histórica le corresponde la misión principal en la próxima fase de la evolución. ¿Cómo debe el proletariado, consciente de su principalía social cumplir con la responsabilidad que ella exige? No es, sin embargo, contesta Maritain, alejándose del resto de la comunidad para ejercer una dictadura de clase como quería el marxismo, que debe desempeñar este papel inspirador y renovador el pueblo obrero y campesino. Sino organizándose y educándose a sí mismo, tomando conciencia de sus responsabilidades en la comunidad y uniendo a su obra todos los elementos de cualquier clase a que pertenezcan, decididos a trabajar con él por la libertad humana. Este progreso de la conciencia obrera entendida así ampliamente y con proyecciones sociales universales, había sido puesto de relieve por Marc Sangmier en su movimiento del Silan, y había sido calificado con el nombre de un reimbursement de valers correspondiente a la destrucción del edificio egoísta y pagano sobre cuya ruina social actual se edificará la ciudad futura. Hablemos más claramente todavía, en sus juicios, el Silan opera como un trastrueque de valores. No creemos, en efecto, que en su conjunto las viejas clases dirigentes, que la burguesía, que aquellos que se han entregado a las profesiones liberales, sean capaces de orientar nuestro país en el sentido de sus verdaderos destinos. Creemos que en otra parte y en otros medios se ha de buscar la salud. Tanto lo que escribe Maritain como Marc Sangmier está vinculado con lo que sostiene Hubert Lagardeye, líder del Partido Socialista en Le Movement Socialiste, febrero, citado por Barbier, 4, el trastrueque de los valores, como también la intervención de valores o factores, significa, en el pensamiento de aquellos que se sirven de estas expresiones, que el obrero debe, de aquí en adelante, pasar al primer plano, que el patrón no debe ya aparecer sino en segundo plano. El, tercer estado, decía Sielles, no es nada, debe serlo todo, ahora se dice, el obrero no era nada en la industria, debe serlo todo. Por lo tanto, nada de tutelas, nada de paternalismos. Y en esto están de pleno acuerdo les democrates cretiens, Marc Sangmier y Maritain. En nuestra opinión, decía L. A. Benaudet, la concepción de una clase social encargada de salvar a otra es una concepción tan falsa como antidemocrática. Marc Sangmier por su parte escribe, no aceptaremos el don de un buen tirano que echaría sobre nosotros el maná de reformas proletarias, nosotros reclamamos ser los propios artesanos de nuestra elevación social y poder desarrollar en nosotros la integridad de nuestra vida de ciudadanos, la integridad de toda nuestra vida. Maritain, por su parte, escribe, la tentación que viene de las antiguas concepciones en otro tiempo en boga en ciertos círculos cristianos, es la tentación de paternalismo que tiende a hacer depender el mejoramiento de la suerte de la clase obrera de las iniciativas de los patronos y de su autoridad de padres de familia conscientes de sus deberes para con sus hijos. Una tal concepción tiende a tratar al obrero como un menor, y se opone de la manera más radical a esta conciencia de la dignidad social y de los derechos de la persona obrera sobre lo cual hemos insistido tanto. Supresión de las clases sociales una vez que se haya operado plenamente el trastrueque de valores a que nos referíamos anteriormente, la ciudad futura que de allí resultará, verdaderamente democrática y proletaria, no admitirá en su seno clases sociales. En esto coinciden también perfectamente los demócratas cristianos, con los sillonistas y con Maritain como coinciden también con los socialistas y comunistas. Limitémonos al paralelismo de Marc Sangmier con Maritain. El Sílán quiere realizar entre todos, sin distinción de oficio ni de medios sociales y fuera de todas las convenciones estrechas y malhechoras una camaradería activa y militante. En el Congreso del V Distrito sobre el Espíritu Democrático se discute igualmente sobre si habrá clases en la democracia, es menester, dice alguien, una igualdad moral. Marc Sangmier protesta, no se trata solo de una igualdad teórica, hay que hacer pasar en las costumbres todo cuanto puede pasar de las ideas cristianas. Otros de sus mejores adeptos, Gemma Ling, escribirá, esta repartición de hombres en clases, o en profesiones es una concepción antigua que puede aceptarse en una organización monárquica, pero no puede subsistir en una democracia sino en la medida en que todos estos cuerpos están dominados por el interés general y orientados hacia él. Maritain apuntó ya en. La sociedad de la que nosotros hablamos sería en efecto una sociedad, sans clasis, es decir, de donde habrían acabado de borrarse las diferencias entre clases tales como nuestra civilización occidental las ha conocido hasta el presente, clases fundadas ante todo, en otro tiempo sobre la transmisión de la sangre, en el mundo moderno sobre el dinero. Pero ni Maritain ni Marc Sangmier suprimen por ello toda jerarquía, no es evidentemente la idea de una jerarquía social lo que aquí criticamos, sino la concepción egoísta de esta jerarquía. Y Maritain escribirá, pero diferencias nuevas se producirían infaltablemente en el seno de este pueblo de personas humanas todas semejantemente colocadas en la condición de, trabajadores, porque no hay orden sin diversidad ni desigualdad de grados, y en un mundo en que los valores sociales serían ante todo función, no del nacimiento ni de la riqueza, sino del trabajo, los jefes que se designarían en todos los grados los diversos órganos sociales constituirían una verdadera aristocracia popular. Tenue de Ausipres al servicio de la comunidad por el objeto mismo de su función, y sin duda tan imperiosa, celosa de honor y de libertad como la antigua aristocracia hereditaria y militar. Y, si por lo demás la actual división en clases debe ser superada, esta sociedad sin burguesía y sin proletariado no sería una sociedad sin estructura interna y sin diferenciaciones o desigualdad orgánicas. Maritain enseña ni más ni menos lo que enseñaba el Silan, en consecuencia le conviene perfectamente la censura de Pío X cuando dice, en efecto, el Silan se propone el mejoramiento y regeneración de las clases obreras. Mas sobre esta materia están ya fijados los principios de la doctrina católica, y ahí está la historia de la civilización cristiana para atestiguar su bienhechora fecundidad. Nuestro predecesor, de FM, los recordó en páginas magistrales, que los católicos aplicados a las cuestiones sociales deben estudiar y tener siempre presente. Él enseñó especialmente que la democracia cristiana debe, mantener la diversidad de clases, propias ciertamente de una sociedad bien constituida, y querer para la sociedad humana aquella forma y condición que Dios, su autor, le enseñó. Anatematizó una, cierta democracia cuya perversidad llega al extremo de atribuir en la sociedad la soberanía al pueblo y procurar la supresión y nivelación de clases. Al propio tiempo, León XIII imponía a los católicos el único programa de acción capaz de restablecer y mantener a la sociedad en sus bases cristianas seculares. Ahora bien, ¿qué han hecho los jefes del Silan? No sólo han adoptado un programa y una enseñanza diferentes de los de León XIII, y ya sería singular audacia de parte de unos legos el erigirse en directores de la actividad social de la Iglesia en competencia con el soberano pontífice, sino que abiertamente han rechazado el programa trazado por León XIII, adoptando otro diametralmente opuesto. Además de esto, desechando la doctrina recordada por León XIII acerca de los principios esenciales de la sociedad, colocan la autoridad en el pueblo o casi la suprimen, y tienen por ideal realizable la nivelación de clases. Van, pues, al revés de la doctrina católica, hacia un ideal condenado. Supresión del régimen de patronazgo y de salariado si han de suprimirse de la sociedad las clases sociales fundadas en la sangre o en el dinero para llegar a un mundo de trabajadores, deben suprimirse el régimen del salariado y por ende el régimen del patronazgo o por lo menos debe tenderse hacia su eliminación. Dirá Marc Sangnier, queremos pues, camaradas, llegar a desarrollar en los medios obreros franceses, bastante conciencia, bastante energía vital para que se encuentren como poseedores de la influencia y de los poderes, que no estarán más reservados a una casta o a una clase cerrada, vosotros sentid, desde entonces, que este patronato, que este salariado, contra los cuales se irritan inútilmente los socialistas y los revolucionarios, tenderán a desaparecer y a modificarse el día que hallamos. Creado en los cerebros de los proletarios esta fuerza viva que les permitirá asumir todas las responsabilidades porque serán suficientemente conscientes. Sentimos cada vez mejor que el régimen capitalista y que el salariado no son eternos. Ahora bien, la cooperación nos parece secundar y acrecentar esta ascensión democrática, porque adopta un método de libertad, porque propone a los individuos hacerse grandes no solidariamente, sino fraternalmente, porque suprimiendo el beneficio, tiende a suprimir la explotación del hombre por el hombre, porque prepara una nueva forma de autoridad, porque en fin, como la democracia, no es posible sino por la práctica de una moral superior. Maritain escribe por su parte, otros derechos serán sin duda reconocidos al trabajo por la ley humana, a medida que el régimen económico se transforme. Hay motivos para pensar que en los tipos de empresa en que sea posible, un sistema de CEO propiedad y CEO gestión obrera reemplazará al sistema del salario y que con los progresos de la organización económica se formará un nuevo derecho para el obrero técnico y socialmente calificado, el derecho a lo que puede llamarse el título de trabajo, que asegura al hombre que su empleo le pertenece, vinculando a su persona por un lazo jurídico, y que en él podrá progresar su actividad operativa. Estemos bien seguros que después de la guerra actual que representa una crisis revolucionaria mundial, las condiciones social y económica de la vida humana, el régimen de la propiedad y el régimen de la producción serán cambiadas profunda e irrevocablemente, y que el privilegio actual de la riqueza cederá su lugar en todo caso a un nuevo sistema de vida, mejor o peor según que su principio animador sea el espíritu personalista o el espíritu totalitario. La dificultad para el pensamiento es ser tan audaz para comprender cómo los hechos lo son para producirse. Maritain reclama un régimen más humano en que se dé lugar a la responsabilidad de las personas humanas obreras. No otra cosa afirmaba el Silan. Leemos en Lebrayes Idees du Silan, criticamos ante todo la organización actual del patronato y del salariado, ella representa a nuestros ojos el defecto de concentrar sobre la cabeza de algunos, con frecuencia quizá la mayor parte de los beneficios, pero sobre todo lo que hay de más humano, de más moralizador en el trabajo, la iniciativa, la previsión y sobre todo la responsabilidad. Es urgente nos parece, llevar un remedio a este grave desorden que compromete a la vez la dignidad del trabajador. Y pienso que lo comprueba bastante la estabilidad de la industria francesa. Pero, se nos dirá, ¿queréis entonces suprimir los patrones? Nos guardaremos bien. Provisoriamente, son los órganos necesarios de la producción. En nuestra sociedad tal como es y tales como los obreros son, los patrones son tan indispensables a la vida nacional como nuestro cerebro o nuestro estómago a nuestra vida corporal. Queremos sólo preparar el advenimiento de un régimen económico mejor, de un régimen más racional y más humano, en el cual no existirá el enojoso divorcio entre la responsabilidad industrial y la mano de obra. Para esto dos cosas son necesarias, que encontremos primero las formas precisas y concretas, diríamos de buena gana las fórmulas de estos órganos nuevos de producción, en segundo lugar, elevar la conciencia proletaria a la altura de sus nuevas responsabilidades. Maritain escribe, la noción de colectivización debería hacer lugar a la de propiedad societaria de los medios de producción o de CEO propiedad en las empresas. A excepción de ciertos sectores de interés completamente general, cuya transformación en servicios públicos es normal, serán un régimen societario, sustituyendo lo más posible la CEO propiedad al salariado, el que, en una concepción de esta índole, y en lo que concierne sobre todo al plan industrial, deberá suceder al régimen capitalista, el personal obrero participaría así en la gestión de la empresa, para la cual por otra parte, los progresos técnicos modernos permiten esperar cierta descentralización. Cuando hablamos de la forma societaria de la propiedad industrial, hablamos de una sociedad de personas, técnicos de la dirección, obreros, proveedores de fondo, enteramente diferente de las sociedades de capitales las cuales podrían hacer pensar, en las condiciones del régimen actual, la noción de CEO propiedad, y se trata de una sociedad de personas en que la CEO propiedad de la empresa privada, comprometida en una comunidad de trabajo organizada, sería la garantía del título de trabajo A. ¿Qué nos referíamos más arriba, y tendría por fruto la constitución y desarrollo de un patrimonio común? Es esencial en todo caso comprender que toda organización de la economía sobre un principio estructural y cooperativo debe concebirse como estableciéndose de abajo hacia arriba, según los principios de la democracia personalista, con sufragio y participación personal activa de todos los intereses en la base y como emanando de ellos y de sus uniones. En resumen que si Marc Sangmier habla de un Estado armónico equivalente al Estado colectivista, Maritain habla también de la cohabitación armoniosa, que el principio pluralista ha aplicado a las diferentes estructuras económicas ha de producir en el seno de la comunidad temporal. Supresión de toda servidumbre La tendencia de la teoría sillonista como la de Maritain se dirigen a la supresión de toda servidumbre o sometimiento económico porque el advenimiento de la democracia coincide con la emancipación del proletariado. Maritain dice, el derecho fundamental de la persona obrera no se opone solamente a la esclavitud propiamente dicha, comporta también una aspiración o un voto opuesto a la servidumbre entendida en su sentido más general, es decir, a esta forma de autoridad del hombre sobre el hombre en la cual el que es dirigido no es al bien común por el jefe encargado de este oficio, sino al servicio particular de aquel que lo dirige, enajenando así su actividad y cediendo a otro el bien, fruto de su actividad, que debería ser suyo, dicho de otra manera, convirtiéndose en órgano de otra persona. El Silan, por su parte, abogaba, con las mismas razones, por la supresión del servicio doméstico, se me permitirá insistir aún sobre el carácter excepcional, inquietante, y digámoslo francamente, inmoral de una institución que pone así íntegramente una persona bajo la dependencia de otra persona, sin que lo exija un fin superior. Tal lazo merece ser llamado lien de servillo. La emancipación del proletariado, dice el Silan, saldrá del esfuerzo del mismo proletario. Y Maritain, el progreso contrariado de la humanidad va en el sentido de la emancipación humana, no sólo en el orden político, sino también en el económico y social, de suerte que las diversas formas de servidumbres, por las cuales un hombre está al servicio de otro hombre, para el bien particular de éste, y como un órgano de éste, sean poco a poco abolidas a medida que la historia humana se acerca a su término. Lo que supone no sólo el paso a estados de organización mejor, sino también el paso a una conciencia mejor de la dignidad de la persona humana en cada uno de nosotros, y de la primacía del amor fraternal entre todos los valores de nuestra vida. El resumen que del pensamiento del Silan hace pío decimo le cabe perfectamente a la democracia maritainiana en este punto, a proporción ocurrirá lo propio en el orden económico. Sustraído a una clase particular, el patronazgo se multiplicará tanto que cada obrero será una especie de patrono. La forma llamada a realizar este ideal económico no será, según dicen, la del socialismo, sino un sistema de cooperativas suficientemente multiplicadas para provocar una concurrencia fecunda y para asegurar la independencia de los obreros, que no estarán encadenados a ninguna de ellas. La ciudad futura para la cual se afana no tendrán ni amos, ni servidores, los ciudadanos serán todos libres, todos camaradas, todos reyes. Ya sabemos que se lisonjean de levantar la dignidad humana y la condición, harto menospreciada de las clases trabajadoras, de procurar que sean justas y perfectas las leyes del trabajo y las relaciones entre el capital y los asalariados, de hacer reinar, en fin, sobre la tierra una justicia mejor y mayor caridad, y de promover en la humanidad, con movimientos sociales hondos y fecundos, un progreso inesperado. Nos, ciertamente, no vituperamos esos esfuerzos, que serían a todos visos excelentes si los sillonistas no olvidaran que el progreso de un ser consiste en vigorizar sus facultades naturales con nuevas fuerzas y en facilitar el ejercicio de su actividad en los límites y leyes de su constitución, pero que si, al contrario, se hieren sus órganos esenciales y se violan los límites de su actividad, se le empuja, no hacia el progreso, sino hacia la muerte. Esto es, sin embargo, lo que ellos quieren hacer de la sociedad humana, su sueño consiste en cambiar sus cimientos naturales y tradicionales y en prometer una ciudad futura edificada sobre otros principios que se atreven a declarar más fecundos, más beneficiosos que aquellos sobre que descansa la actual sociedad cristiana. La dirección de la sociedad en la clase obrera maritain partiendo del hecho de la lucha de clases que pareciera constituir ley de las sociedades modernas y del hecho, a punto de tomar carta de ciudadanía en todo el universo, de la ascensión del proletariado como nueva y única clase social con derecho a imponer el ritmo a la vida del mundo, pretende justificar este doble hecho, que no le parece lamentable, lo que sí, le parece malo, que se produzca en nombre de una ideología comunista, quiere. Entonces bautizarlo, para que se produzca en nombre del Evangelio, la revolución social será cristiana y obra de los cristianos. Y en una expansión sentimental quimérica, pretende realizar una revolución que sea más revolucionaria que la revolución. Para ello preconiza el aceleramiento del proceso de emancipación, esto es de disolución social, en la expectación que de allí ha de resultar la nueva cristiandad elaborada por sus preclarisives. Pero su intento, como lo advertía sabiamente Pío X a propósito del Silan, va al revés de la doctrina católica, hacia un ideal condenado. La doctrina católica que sobre este punto no hace sino consolidar los principios del derecho natural, pone la solución del problema social, no en una utópica nivelación de clases, no en una supresión del patronazgo, sino en una colaboración de clases sociales diversas ayudándose mutuamente sobre la base de la virtud de la justicia fortalecida por la caridad cristiana. De aquí que León XIII en la rerum novarum que los demócratas cristianos inconsultamente manejan como la carta católica de revolución social puntualice los deberes de los obreros y patronos, diciendo, y en primer lugar, el conjunto de las enseñanzas de la religión, de que es intérprete y depositaria la iglesia, puede mucho para acercar entre sí y unir a los ricos y a los proletarios porque a ambos enseña sus mutuos deberes y en especial los que dimanan de la justicia. De estos deberes, los que tocan al proletario y obrero, son, poner de su parte íntegra y fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha contratado, no perjudicar en manera alguna al capital, ni hacer violencia personal a sus amos, al defender sus propios derechos, abstenerse de la fuerza y nunca armar sediciones ni hacer juntas con hombres malvados que mañosamente les ponen delante desmedidas esperanzas y grandísimas promesas, de donde se sigue casi siempre un arrepentimiento inútil y la ruina de sus fortunas. Y en la uoda apostolicimuneris del de diciembre de, después de exponer el Papa donde radica la causa de la rebelión de los necesitados, que es el nombre, despojado de retórica, que conviene a la prais de Caansians maritainiana, después de advertir cómo los papas, desde Clemente XII, procuraron apartar con tiempo el peligro, que las sociedades clandestinas en cuyo seno se fomentaban ya entonces las semillas de la dicha prais de Caansians de la Personeo Uriere, establece los justos. Principios que han de regular la acción, entiéndase bien, la acción concreta de los católicos, aun cuando fueran filósofos. En pero, aunque los socialistas, dice el Papa, abusando del mismo Evangelio para engañar más fácilmente a los poco cautos, acostumbran a torcerles hacia su dictamen, con todo, hay tan grande diferencia entre sus perversos dogmas y la purísima doctrina de Cristo, que no puede ser mayor. ¿Por qué, qué participación puede haber de la justicia con la iniquidad, o qué consorcio de la luz con las tinieblas? Ellos seguramente no cesan de vociferar, como hemos insinuado, que todos los hombres son entre sí por naturaleza iguales, y, por lo tanto, sostienen que ni se debe el honor y reverencia a la majestad ni a las leyes, a no ser acaso las sancionadas por ellos a su arbitrio. Por el contrario, según las enseñanzas evangélicas, la igualdad de los hombres consiste en que todos, habiéndoles cabido en suerte la misma naturaleza, son llamados a la misma altísima dignidad de hijos de Dios, y al mismo tiempo en que, decretado para todos un mismo fin, cada uno ha de ser juzgado según la misma ley para conseguir, conforme a sus méritos, o el castigo o la recompensa. Mas la desigualdad de derecho y la potestad dimanan del mismo autor de la naturaleza, por quien es nombrada toda paternidad en los cielos, y en la tierra. También a los siervos y señores se les propone, por medio del mismo apóstol, el precepto divino de que aquellos obedezcan a sus señores carnales como a Cristo, sirviéndole con buena voluntad como al Señor, mas a estos, que omitan las amenazas, sabiendo que el Señor de todos está en los cielos y que no hay acepción de personas para con Dios. Todas las cuales cosas, si se guardasen cuidadosamente, según el beneplácito de la voluntad divina, por todos aquellos a quienes tocan, seguramente cada familia representaría la imagen del cielo, y los preclaros beneficios que de aquí se seguirían, no estarían encerrados entre las paredes monásticas, sino que emanarían abundantemente a las mismas repúblicas. Ordena, además, que el derecho de propiedad y dominio, procedente de la naturaleza misma, se mantenga intacto e inviolado entre las manos de quien lo posee, porque sabe que el robo y la rapiña han sido condenados en la ley natural por Dios, autor y guardián de todo derecho, hasta tal punto, que no es lícito ni aún desear los bienes ajenos, y que los ladrones lo mismo que los adúlteros y los adoradores de los ídolos, están excluidos del reino de los cielos. No por eso, sin embargo, olvida la causa de los pobres, ni sucede que la piadosa madre descuide el proveer a las necesidades de éstos, sino que, por el contrario, los estrecha en su seno con maternal afecto, y teniendo en cuenta que representan la persona de Cristo, el cual recibe como hechos a sí mismo los bienes concedidos hasta al último de los pobres, les honra grandemente y de todas las maneras posibles los sustenta, se emplea con toda solicitud en levantar, por todas partes, casas y hospicios, donde son recogidos, alimentados y cuidados, tomándolos bajo su tutela. Los principios de orden social del romano pontífice van en otra dirección, hacia la colaboración de clases diversas, de aquella a que conduce la prais de Cancian Sobriere de Maritain. Y cuando a comienzo del siglo arreció en el campo católico la ola de revolución socialista, el Papa Pio X en el motu propio famoso del de diciembre de, promulgó un compendio de las normas que deben guiar la acción de los católicos en su actividad social. Maritain, que se dice filósofo de la encarnación, habrá de explicarnos cómo concilia su filosofía revolucionaria con los siguientes puntos preceptuados por la autoridad pontificia. I. La humana sociedad, cual Dios la estableció, consta de elementos desiguales, como desiguales son los miembros del cuerpo humano, hacerlos todos iguales es imposible, seguiríase de ahí la ruina de la misma sociedad. Pueda apostolici muneris. II. La igualdad de los varios miembros sociales está en esto solo, a saber, que todos los hombres tienen su origen de Dios Criador, fueron redimidos por Jesucristo, y deben ser juzgados y premiados o castigados. Por Dios, según la exacta medida de sus méritos y deméritos. Pueda apostolici muneris. III. Síguese de aquí que en la humana sociedad es conforme a la ordenación de Dios que haya príncipes y vasallos, patronos y proletarios, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos, los cuales, todos unidos entre sí con vínculos de amor, se ayuden recíprocamente a conseguir su último fin en el cielo, y aquí en la tierra su bienestar material y moral. Pueda apostolici muneris. XIX. Finalmente, los escritores católicos, en el patrocinar la causa de los proletarios y pobres, guárdense de usar lenguaje que induzca en el pueblo aversión a las clases superiores de la sociedad. No hablen de resarcimientos ni de justicia cuando se trate de mera caridad, como arriba se dijo. Acuérdense de que Jesucristo quiso enlazar todos los hombres con vínculo del recíproco amor, que es perfección de la justicia y trae consigo la obligación de emplearse en el bien recíproco. Y la Guadragesimo Anou y la Divini Redemptoris de Pío XI fijan suficientemente los principios sociales católicos sobre la colaboración de las diversas clases sociales, en un sentido diametralmente opuesto al de la revolución social sin que sea menester insistir más. Los católicos tenemos directivas precisas y determinadas para el arreglo de la sociedad recordadas por Pío X en el Silán. Vosotros, venerables hermanos, proseguid activamente la obra del Salvador de los hombres con la imitación de su mansedumbre y de su energía. Inclinaos a todas las miserias, ningún dolor escape a vuestra solicitud pastoral, ninguna quejaos haya indiferentes. Pero predicad también denodadamente a grandes y pequeños sus deberes, a vosotros toca formar la conciencia del pueblo y de los poderes públicos. La cuestión social estará muy cerca de su solución cuando unos y otros, menos exigentes de sus derechos, cumplan más exactamente sus deberes. Además, como en el conflicto de intereses, y especialmente en la lucha con las fuerzas de los malos, ni la virtud ni aún la santidad bastan siempre a asegurar al hombre el pan de cada día, y como el rodaje social debe ordenarse de suerte que con su juego natural paralice los esfuerzos de los malvados y haga asequible a todos los hombres de buena voluntad su parte. Legítima de felicidad terrena, ardientemente deseamos que a este fin os intereséis activamente en la organización de la sociedad. A esta causa, en tanto que vuestros sacerdotes se entregarán con celo a la santificación de las almas, a la defensa de la Iglesia y a las obras de caridad propiamente dichas, escogeréis algunos de ellos activos y de espíritu ponderoso, provistos de los grados de doctores en filosofía y teología, perfectamente instruidos en la historia de la civilización antigua y moderna, y los dedicaréis a los estudios menos elevados y más prácticos de la ciencia social para ponerlos, en tiempo oportuno, al frente de las obras de acción católica. Más cuiden esos sacerdotes de no dejarse extraviar en el dédalo de las opiniones contemporáneas por el espejismo de una falsa democracia, no tomen de la retórica de los peores enemigos de la Iglesia y del pueblo un lenguaje enfático lleno de promesas tan sonoras como irrealizables, persuádanse que la cuestión social y la ciencia social no nacieron ayer, que en todas las edades la Iglesia y el Estado, concertados felizmente, suscitaron para el bienestar de la sociedad organizaciones fecundas. Que la Iglesia, que jamás ha traicionado la felicidad del pueblo con alianzas comprometedoras, no tiene que desligarse de lo pasado, antes le basta anudar, con el concurso de los verdaderos obreros de la restauración social, los organismos rotos por la revolución y adaptarlos, con el mismo espíritu cristiano de que estuvieron animados, al nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores. Sino tradicionalistas. Está bien, dirá algún maritainista. El Santo Padre tiene razón. Pero los pueblos no escuchan estas doctrinas de pacificación social. Los pueblos quieren el desquite de su dignidad humana ofendida y humillada, los pueblos quieren mandar. Quieren el lugar director de la vida social, como enseña nuestro maestro Maritain. Si es así, si se quiere que han discende con los resentimientos anidados en la subconsciencia popular, si se quiere erigir en norma directiva de acción social un principio, generador de envidia y de injusticia y subversivo de todo orden social. Predique Maritain la revolución social. Pero por su cuenta y riesgo, no invoque al Evangelio, al cristianismo, ni a la Iglesia. Acuda a las sectas clandestinas, de donde han salido Rousseau, Farback, Marx, Engelsi. Pío X en la carta condenatoria del Silan. Los modernos revolucionarios y desde allí trabaje para la revolución. Al menos entonces no provocará el engaño de incautos católicos. Emancipación intelectual. La carta de Pío X sobre el Silan caracteriza en estos términos la emancipación intelectual, está dominado, todo hombre, finalmente, por una casta llamada directora, a la cual su desarrollo intelectual asegura una preponderancia indebida en la dirección de los negocios, luego debe subtraerse a su dominación. En rigor hemos aducido bastantes testimonios del Silan y de Maritain para establecer este punto que no es sino el puesto director que, en esta era de la humanidad, le cabe al cuarto estado, o sea al proletariado definitivamente liberado. Marc Sangmier se embriagaba de entusiasmo ante la irresistible ascensión de la democracia que él veía como la meta de todas las aspiraciones y de todos los esfuerzos de los pueblos cristianos. Aunque la amaneía ha sido el más original y elocuente expositor de esta tesis, ni en Marc Sangmier ni en Maritain escasean arrebatos sentimentales, en que la democracia aparece como término del progreso ascensional de toda la tradición cristiana. Sabemos mejor que nadie, dice Marc Sangmier en Tradition et Progres, que Francia no data de y que esta casa se ha hecho lentamente y como de piedra sobre piedra por la secular colaboración del pueblo y del rey. Y si creemos descubrir que todo el esfuerzo tradicional de Francia, a través de la feudalidad, del desarrollo maravilloso de las comunas, liberados, de la ascensión constante, de la burguesía, en los consejos reales, de las reivindicaciones más y más precisas del tercer estado, no fue sino una lenta y segura preparación de esta democracia en la que soñamos. Se levanta, esta democracia, lentamente, imponiéndose poco a poco. Ella será la demolición del edificio social actual, egoísta y profano, sobre cuyas ruinas se edificará la ciudad futura. Maritain, más profundo y, por lo mismo, más peligroso, ve la democracia futura, como término venturoso del cristianismo laicizado cuando a fines del siglo XVIII los derechos del hombre fueron proclamados en América y en Francia y los pueblos fueron invitados al ideal de libertad, de igualdad y de fraternidad, se produjo la gran provocación del pueblo, de los hombres comunes, del espíritu infantil y de fe y todo junto con un ideal de generosidad universal que pasaba del orden político mismo. Llamando a los poderosos de este mundo y a su escepticismo experimentado. La Edad Media, dice, trató, con el Santo Imperio, de construir sobre la tierra una fortaleza para Dios. Ahora, los pobres y los oprimidos emprenden su partida hacia la ciudad de justicia y de fraternidad. La democracia está ligada al cristianismo y el empuje democrático surgió en la historia humana como una manifestación temporal de la inspiración evangélica. En el ambiente sillonista se recogen expresiones como esta, la democracia es la traducción en el orden social y político de la, equivalencia fraternal de las almas, y la idea democrática, un efecto del trabajo interno del fermento evangélico en el alma humana. Allí reside, dirá Maritain, el principio más hondo del ideal democrático que es el nombre profano del ideal de cristiandad. Por eso, escribe Bergson, la democracia es de esencia evangélica y tiene por principio el amor. El amor fraternal tanto en Marc Sangmier como en Maritain el vínculo unitivo plasmador de esta ciudad fraternal, tan grande como el género humano, será el amor fraternal. Marc Sangmier intenta una explicación de la eficacia de este amor fraternal como solución de la antinomia que forzosamente ha de establecerse entre el interés general y el particular, donde se ha suprimido prácticamente la compulsividad del Estado. Una sociedad democrática, donde cada individuo humano se autodetermina por propia conciencia y responsabilidad, se convertiría en una anarquía, en detrimento del bien común que es diverso del de los particulares, y como no puede aceptarse la compulsión del poder público que en las sociedades humanas, hasta ahora conocidas, obliga, en virtud de la fuerza coactiva de la ley, a subordinar el interés particular al general, inventa con la intervención del cristianismo, una fuerza, el amor fraternal. ¿Qué identifica en el individuo mismo, la búsqueda del interés propio con el interés de la comunidad? El gran obstáculo dice, a la realización de una tal democracia, es el conflicto entre el interés privado y el interés general. El individuo verá su bien en oposición con el del Estado, estará tentado de enriquecerse empobreciendo a la ciudad, de aprovechar de su poder en mengua del de la nación. Para que la democracia sea posible, estos dos intereses no deben quedar disociados. La fuerza que no solamente podrá reunirlos sino identificarlos, la encontramos en el cristianismo. Cristo es para nosotros, a la vez, la más amplia expresión del interés general y la más estrecha expresión del interés particular, la justicia, la verdad, el amor fraternal no son a nuestros ojos entidades teóricas, simples abstracciones del espíritu, su expresión más alta y completa, es Dios y Dios haciéndose hombre y comunicándose al hombre, esto es Jesucristo. Maritain, filósofo teórico extraordinariamente avisado, no plantea en términos tan abiertamente censurables esta misma doctrina. Pero ella está implícita en su democracia fraternal, ella constituye la esencia de su famosa amistad fraternal. Hemos visto cómo tiende a suprimir la compulsión de la autoridad política y la misma autoridad profesional. ¿A qué elementos recurre para establecer y consolidar una sociedad donde se debilita la fuerza pública? A la famosa amistad fraternal. Típico en efecto lo que dice, y la conciencia profana ha comprendido que en el orden temporal, social y político, no sólo la amistad cívica es, como los antiguos filósofos lo habían reconocido, el alma y el vínculo constitutivo de la comunidad social, si la justicia es esencialmente exigida de antemano, es como una condición necesaria que hace posible la amistad, pero que esta amistad cívica no puede prevalecer de hecho en el interior del grupo social si un amor más fuerte y más universal, el amor fraternal no pasa en ella, y si, volviéndose fraternidad, no pasa los límites del grupo social para extenderse a todo el género humano. Una vez que el corazón del hombre haya sentido la frescura de esta terrible esperanza, estará turbado para siempre. Si deja de reconocer sus fuentes y sus exigencias sobrehumanas, se arriesga a pervertirse y a volver a la violencia para imponer a todos, la fraternidad o la muerte. Pero desgraciados de nosotros si la despreciamos y logramos librar a la raza humana de la esperanza de la fraternidad. Ha sido exaltada por ella y no la perderá sino de viniendo más salvaje que antes. Esta esperanza es santa por sí misma, responde a los deseos más profundos y más arraigados de la naturaleza humana, pone a las almas en comunión de dolor e impaciencia con todos los oprimidos y perseguidos, exige el heroísmo, y tiene una fuerza divina para transformar la historia humana. Lo que se conquista por la conciencia profana, si no se desvía hacia la barbarie, es la fe en la fraternidad humana, el sentido del deber social de compasión para el hombre en la persona de los débiles y de los que sufren, la convicción de que la obra política por excelencia es la de hacer la vida común mejor y más fraternal, y de trabajar para hacer, de la arquitectura de leyes, de instituciones y de costumbres de esta vida común, una casa para hermanos. Estas frases esta esperanza es santa por sí misma, desgraciados de nosotros si despreciamos la esperanza de la fraternidad, han de vincularse con la declaración de Henry Aguayace, reproducida en la página. La idea de libertad deriva de la Biblia y de su extraordinaria insistencia sobre la dignidad de la persona. La democracia es la única expresión política verdadera del cristianismo y con lo que allí mismo se cita de Bergson, la democracia es de esencia evangélica y tiene por principio el amor, y con la famosa Prais de Caansians que, en definitiva, significa que en la nueva era de la ciudad democrática futura las personas humanas se autodeterminarán a su propio y verdadero bien, sin necesidad de clases salvadoras. El pueblo común, la humanidad común, sabrá acertar instintivamente en el bien que le conviene. Este es el humanismo heroico que se habrá realizado por Lepas y Grekelke Chous de Dibin la casa de hermanos en que convertirá la tierra por la acción de los preclarisives. Supresión de las patrias este humanismo heroico de Maritain, esta ciudad futura fraternal de Marc Sangnier que habrá libertado a las personas humanas de toda dominación heterogénica, por la fuerza de la amistad fraternal, les habrá arrebatado también, de alguna manera, a las propias patrias nacionales para darles conciencia de la humanidad. El poder necesario, dice Marc Sangnier, este poder que no queremos destruir, entendemos repartirle, que digo, multiplicarlo tanto que cada ciudadano se sentirá responsable, no sólo de sus intereses personales, no sólo de sus intereses de su profesión, sino también de los intereses de la patria, más aún de la humanidad entera. La democracia de la que nadie puede estar tan ciego que niegue su irresistible ascensión, ha de comprender y realizar la patria. Contentémonos con hacer brillar lo que hay de débil y de insostenible en la situación de estos nacionalistas que piensan inmovilizar la patria en una de las formas que, estoy de acuerdo, ha atravesado y atraviesa aún hoy, pero que no podría limitar su evolución, digamos mejor, su lenta y segura ascensión. Maritain por su parte habla de que el espíritu de reivindicación nacional y de orgullo nacional dejará lugar al espíritu de comunidad supernacional y en una nota muy sugerente de Sudú régime temporal dice sobre la patria cosas concordantes con las de Marc Sangnier bajo cuyo lenguaje, equivoco, aparentemente ortodoxo, se oculta un vulgar internacionalismo, para que cada uno ame a su patria no es necesario que la idealice según su dogmática personal, la patria, es un bien real, concreto, existente y que responde a una vocación particular en el gran movimiento de la caravana humana. Un análisis no viciado de nominalismo mostraría que bajo las múltiples francias que se diversifican en la conciencia de los franceses de tal o tal partido hay, no el vacío, o una simple esperanza, sino una humilde y preciosa realidad humana presente y viva y de la que cada francés, haga lo que haga, es miembro. Lo mismo vale, en consecuencia, la Francia que ve su salud en la hoz y el martillo, o en el humanitarismo americano, o en la política inglesa, o en las tradiciones francesas. En humanisme integral no puede disimular su cosmopolitismo. El problema, dice, que se les plantea, a los preclarisives, y que es insoluble para toda política a con acento objective rapproche es conducir, por medio de los cambios profundos y de los retoques de estructura requeridos, y también de las disminuciones de soberanía necesarias para el establecimiento de una verdadera comunidad temporal internacional, las ciudades políticas existentes, a través de las vicisitudes y de la disolución del régimen actual, hasta un régimen nuevo de civilización, profundamente diferente del régimen actual porque ha de refractar realmente en lo social terrestre las exigencias evangélicas. De manera que el ideal motriz de sus acciones que sean de proponer los preclarisives maritainianos es un régimen internacional cosmopolita, en el que hayan de desaparecer las fronteras nacionales. En el pensamiento maritainiano, el amor evangélico, su famosa amistad fraternal, penetrará en la substancia de su ciudad universal rompiendo vínculos de servidumbres, de tutelas y paternalismos, suprimiendo las clases sociales y las fronteras nacionales, y unirá en un amor fraterno, universal, a todo el género humano. Después de esto no queda para el hombre sino los, cielos nuevos, de la resurrección, dirá Maritain, como un eco de la amaneí quien en un arrobamiento análogo decía, CEQ on put desirer de plus en est pas de la terre. El pensamiento de Maritain está registrado, con fidelidad sorprendente, en las palabras de Pío X cuando resume la emancipación intelectual del Silan, he aquí ahora el elemento capital, el elemento moral. Como la autoridad, según se ha visto, es muy reducida, es menester otra fuerza para suplirla y para oponer una reacción permanente al egoísmo individual. Este nuevo principio, esta fuerza, es el amor del interés profesional y del interés público, es decir, del fin mismo de la profesión y de la sociedad. Imaginaos una sociedad donde en el alma de cada miembro, con el amor innato del bien individual y del bien familiar reinara el amor del bien profesional y del público, donde en la conciencia de cada ciudadano estos amores se subordinaran de tal modo que el bien superior se antepusiera siempre al bien inferior, esta sociedad no podría pasarse casi sin autoridad y no ofrecería el ideal de la dignidad humana, teniendo cada ciudadano un alma de rey, cada obrero un alma de patrono. Arrancado de la estrechez de sus intereses privados y elevado a los de su profesión, y más arriba, hasta los de la nación entera, y más arriba aún, hasta los de la humanidad, pues el horizonte del Silan no se detiene en las fronteras de la patria, sino que se extiende a todos los hombres hasta los confines del mundo, el corazón humano, ensanchado por el amor del bien común, abrazaría a todos los compañeros de la misma profesión, a todos los compatriotas, a todos los hombres. Y aquí la grandeza y la nobleza humana ideal realizada por la célebre trilogía, libertad, igualdad, fraternidad. Y lo que añade el Papa, caracteriza igualmente la famosa nueva cristiandad de Maritain, o su humanismo integral, o el humanismo de la encarnación, humanismo heroico, democracia personalista, ciudad fraternal, ciudad de la justicia y de la fraternidad, la casa para hermanos, la nueva época de civilización, la sociedad vitalmente cristiana, la refracción social temporal del Evangelio, la emancipación terrestre de la humanidad, en fin, el colmo de la aspiración natural de la persona humana a la liberación de la miseria, de la servidumbre, de la explotación del hombre por el hombre. Después de esto, el advenimiento del reino de Dios y de la tierra de los resucitados. Ahora bien, dice el Papa, estos tres elementos, político, económico y moral, están subordinados uno a otro siendo el principal, según hemos dicho, el elemento moral. En efecto, imposible es que viva democracia política algunas y carece de raíces profundas en la democracia económica, pero a la vez, ni una ni otra son posibles si no arraigan en tal estado de ánimo que la conciencia posea responsabilidades y fuerzas morales proporcionadas. Pero suponed un estado de ánimo así formado de responsabilidad consciente y de fuerzas morales y la democracia económica surgirá de ahí, naturalmente, para explicarse en actos de esa responsabilidad consciente y de esas fuerzas, del mismo modo y por igual camino saldrá del régimen corporativo la democracia política, y la democracia política y la económica, está como soporte de aquella, quedarán asentadas en la conciencia aún del pueblo sobre fundamentos inquebrantables. Tales, en resumen, la teoría, se podría decir el sueño, del Silan, a eso tiende su enseñanza y lo que llama educación democrática del pueblo, es a saber, a levantar al sumo grado la conciencia y responsabilidad cívica de cada ciudadano, de donde fluirán la democracia económica, y la política, y el reinado de la justicia, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. ¿Qué pensar de este sueño mesiánico? En primer lugar, ¿qué comporta la perversión del concepto de fraternidad? Dice Pío X, otro tanto sucede con la noción de la fraternidad, cuyo fundamento pone en el amor de los intereses comunes o, por cima de todas las filosofías y de todas las religiones, en la simple noción de humanidad, englobando así en un mismo amor y tolerancia a todos los hombres con todas sus miserias, tanto intelectuales y morales como físicas y temporales. Mas la doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las convicciones erróneas, por sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica para el error o el vicio en que vemos sumidos a nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, no menos que por su material bienestar. Esta misma doctrina católica nos enseña también que el origen del amor al prójimo se halla en el amor de Dios, Padre común y fin común de toda la familia humana, y en el amor de Jesucristo, de quien somos en tal excelso grado miembros, que consolar a un desgraciado es hacer bien al mismo Jesucristo. Todo otro amor es ilusión o afecto estéril y pasajero. Bien lo acredita la experiencia humana en las sociedades paganas o laicas de todos los tiempos, probando que a ciertas horas la consideración de los intereses comunes o de la semejanza de naturaleza pesa muy poco en pugna con las pasiones y apetitos del corazón. No, venerables hermanos, no hay verdadera fraternidad fuera de la caridad cristiana, que por amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, abraza a todos los hombres para consolarlos y llevarlos a todos a una misma fe y a una misma bienaventuranza del cielo. Al separar la fraternidad de la caridad cristiana así entendida, la democracia, lejos de ser un progreso, constituiría un retroceso desastroso para la civilización. Porque para llegar, como deseamos con toda nuestra alma que se llegue, a la mayor suma de bienestar posible para la sociedad y para cada uno de sus miembros por la fraternidad, o como también se dice, por la solidaridad universal, son menester la unión de los entendimientos en la verdad, la unión de las voluntades en la moral, la unión de los corazones en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Más cm tal unión n sea realizable sino por la caridad católica, síguese que esta es la única que puede conducir a los pueblos por el camino del progreso al ideal de la civilización. La caridad, virtud sobrenatural que no puede perfeccionarse sino por la consolidación de todas las otras virtudes sobrenaturales y naturales, no destruye las diferencias naturales e históricas de la sociedad humana, pr el contrario, al purificarlas de toda injusticia, las consolida, robustece y, por encima de ellas, y como un descenso del corazón de Dios, une y vincula las partes del orden universal. Es todo lo opuesto a un cosmopolitismo humanitario. Une por una consolidación de individuos humanos integrados en la familia, en la profesión, en el vecindario, y a estos en una comunidad social, provincial o regional, y a estos en estados políticos soberanos, y a estos luego en la comunidad internacional, que no disminuye, no sacrifica, lo inferior, sino por el contrario, lo consolida y afirma, al integrarlo en la sociedad internacional. Y en esta operación de integración, no de desintegración, en cada etapa de ella, ha de estar presente la Iglesia, para afirmar las relaciones justas, tanto naturales cm históricas, y así se forma no una masa universal uniforme, compuesta de personas humanas atomizadas, sino la cristiandad, la familia humana unida, en cuya unidad en ese nos presentan los individuos desligados entre sí como granos de arena, sino, por el contrario, unidos con relaciones orgánicas, armónicas y mutuas, diversas. Según que varían los tiempos, por impulso natural y destino interno. Y los pueblos, dice Pío XII, en su desarrollo y en sus diferencias conforme a las condiciones de vida y de cultura, no están destinados a romper la unidad del género humano, sino a enriquecerlo y embellecerlo cn la comunicación de sus peculiares dotes y con el recíproco intercambio de bienes, que puede ser a la vez posible y eficaz únicamente cuando el amor mutuo y la caridad sentida vivamente unen a todos los hijos del mismo padre y a todos los redimidos por la misma sangre divina, summi. Pontificatus. Comprobada la comunidad de características de la ciudad sillonista y de la maritainiana, verificada la exactitud de las sapientísimas palabras de Pío X que tan puntualmente censuran a la una y a la otra, vamos a proseguir el paralelo de ambas ciudades en varias e importantísimas coincidencias referentes a la actividad práctica. Los constructores de la nueva cristiandad constructores laicos para establecer quienes hayan de ser los constructores de la ciudad fraternal maritainiana habremos de fijar, antes, la esfera en que ella ha de desenvolverse, y como no es sino la civilización humana, bajo el signo de Cristo, pareciera estar comprendida bajo dos jurisdicciones o dominios, el civil y el eclesiástico, el Estado y la Iglesia, unidos en una interna subordinación, como el cuerpo al alma, de acuerdo a la respectiva. Subordinación que entre los fines de una y de otra existe ineludiblemente. Porque la civilización cristiana aunque obra de los laicos, es además primera y principalmente obra de la Iglesia. Así lo recuerda Pío XI cuando dice, la Iglesia ejercita su ministerio de la palabra por los sacerdotes, a quienes envía por todas partes como pregoneros infatigables de la buena nueva, única que puede conservar o implantar, o hacer resurgir la verdadera civilización. Encerrando en su seno la civilización cristiana valores temporales y espirituales, cae bajo la jurisdicción de la Iglesia, directa en lo espiritual, indirecta en lo temporal y cae en lo temporal bajo la jurisdicción directa del Estado. La ciudad cristiana es obra del Estado y de la Iglesia felizmente concertados. Doctrina secular invariable como la misma Iglesia, enunciada brillantemente en la Bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII y en la Inmortale Dei de León XIII. Maritain profesaba esta doctrina que defendió ardorosamente contra la Axiom Francaise. Pero después que, como la Amanei, descubrió que ella era buena para los días de la infancia de los pueblos cristianos y que hoy ya no se les acomoda porque han alcanzado la edad madura, asienta otra enseñanza. La Iglesia medieval, dice, ha formado y modelado directamente la Europa política porque era necesario hacer surgir entonces del caos el orden temporal mismo, tarea de añadidura, surcroit, a la que no podía rehusarse, pero a la cual no se había resignado en un principio sin aprehensión legítima. Hoy el organismo temporal existe y altamente diferenciado. ¿Qué cosa existe altamente diferenciada? ¿Una sociedad humana o una sociedad materialista? Y lo temporal, digamos la concepción terrestre y material de la vida, no ha alcanzado una alta diferenciación, una alta conciencia de su propio valer, de su suficiencia, de su autonomía, de fin en sí, de absoluto como Dios, precisamente porque se ha independizado y porque ha desalojado lejos de sí su subordinación a los auténticos valores espirituales encarnados únicamente en la Iglesia. Y en este endiosamiento de lo temporal en estriba precisamente el pecado capital y el cáncer que corroe a la sociedad otrora cristiana y la conduce a su ruina. Como pretende Maritain entonces fundar un derecho y buscar el remedio precisamente allí donde se asienta la injusticia y donde radica el carcoma. De manera que este organismo temporal que sea descristianizado y corrompido porque sea apartado de la Iglesia va ahora a ser salvado, sin la Iglesia, por los cristianos, como si los cristianos, y que cristianos, como luego veremos, que no son sino los maritainistas ayuntados con materialistas, budistas, agnósticos, etc., en la medida en que estén comunicados con la Iglesia no hubieran de ser rechazados por ese organismo temporal, mayor de edad, como es rechazada la Iglesia misma y no hubieran de ser consentidos sino en la medida en que socialmente se alejen de la Iglesia. Pero dejemos estas consideraciones y advirtamos que Maritain se empeña en concebir la civilización cristiana a manera de un organismo temporal cuando y en realidad, al igual que el hombre es temporal sobrenatural porque encierra valores de dos calidades que caen directamente bajo dos respectivas jurisdicciones, del Estado y de la Iglesia. De aquí nacen las otras funestas desviaciones. En otros términos, dice, el clero no tiene que manejar las palancas de comando de la acción propiamente temporal y política. Es claro que si la ciudad cristiana debe ser obra común del sacerdote y del laico, felizmente concertados, el sacerdote no debe ejercer las funciones civiles así como el laico no ha de pretender entrometerse en las eclesiásticas. Cada uno, en sus respectivas funciones, no como si fuesen dos mundos separados, sino labrando una misma y única ciudad, en cuya edificación le cabe al sacerdocio, ministro de lo espiritual, una función primera y principal. Pero si previamente se hace de esa ciudad un organismo temporal, es evidente que al sacerdocio de la Iglesia no le compete en él ninguna misión y sólo podrá intervenir muy indirectamente en atención a las almas de los que la edifican si son católicos. Así concibe las cosas Maritain, pero para ello ha debido desnaturalizar el concepto y la realidad de ciudad cristiana, para ello ha de echar los planos de una ciudad laica, neutra, indiferentista y atea, porque que otra cosa es una ciudad donde no entra directamente y cm tal la Iglesia, encarnación viva de lo sobrenatural. De aquí que tan exactamente cuadre a su ciudad las palabras de Pío X, no, venerables hermanos, preciso es recordarlo en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que todos sientan plaza de doctores y legisladores, no se edificará la ciudad de modo distinto de cómo Dios la edificó, no se edificará la sociedad si la Iglesia n pone los cimientos y dirige ls trabajos, ni la civilización no está por inventar ni la ciudad nueva por edificar en las nubes. Ha existido y existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. Mientras Pío X dice categóricamente que n se edificará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos, Maritain con la amaneí y los liberales católicos enseña que de ninguna manera, que eso estaba bien en la Edad Media, época sacra, ingenua e infantil pero que en la Nueva Edad, cuya aurora alborea, son los laicos quienes han de asumir esta tarea. Los preclarisibs maritainistas cuáles laicos. Son los maritainistas, los preclarisibs, los quienes labrarán una política que en cuanto política sea cristianamente inspirada y ordenada a un ideal temporal cristiano. Marc Sangmier profesaba el mismo e idéntico error. El Silan tiene por objeto realizar en Francia, la República Democrática. No es para hablar con propiedad y directamente una obra católica en el sentido de que no es una obra cuyo objeto particular sea ponerse a la disposición de los obispos y de los curas para ayudarles en su ministerio propio, el Silan es un movimiento laico, lo que no impide que sea un movimiento profundamente religioso, porque los sillonistas reconocen altamente que tienen necesidad del catolicismo no sólo para cumplir individualmente la salvación personal, sino también para tener las fuerzas morales y las virtudes que reclama la obra temporal que se han propuesto. Y lo que Maritain llama preclarisibs, o elites, Marc Sangmier llamaba elite o les meners. La elite, dice Marc Sangmier, que reclama el trabajo democrático no podrá, sin duda, comenzar por ser una mayoría numérica, algunos afirman que no será nunca sino una minoría. Basta, en verdad, que sea una mayoría dinámica. Las fuerzas sociales que guían los intereses particulares de los individuos o de los grupos son contradictorias y tienden sensiblemente a neutralizarse, hay como una ley análoga a la ley mecánica de la acción y de la reacción. Basta que alguna de estas fuerzas, escapando al determinismo de los intereses particulares, esté orientada hacia el interés general para que inmediatamente la suma de estas fuerzas libertadas constituya la mayoría dinámica y arrastre en su sentido a toda la nación. Maritain escribe algo similar, una agrupación de esta suerte, que no puede concebirse sino sobre la base de las libertades institucionales del país, y del respeto del régimen político existente, es capaz de ejercer, si la masa de sus adherentes es suficientemente grande y suficientemente organizada, una acción decisiva en los destinos del país. No pretendemos disminuir la profundidad con que se presenta el pensamiento maritainiano, cuyo carácter verdaderamente hondo, al menos, al poner en descubierto los problemas que encierra hoy la filosofía de la cultura, resalta más, al lado de las superficialidades de orador social con que se reviste el pensamiento de Marc Sangnier, pero cualesquiera sean estas diferencias, lo cierto es que dicen una misma cosa. Los preclari-sives de Maritain, conscientes de la tarea temporal del cristianismo y preocupados de actuar en el dominio temporal, habrán de realizar una acción política objective rapproche y una acción política objective eloibne, acción política objective rapproche, una acción política que, aun si desea trabajar para un porvenir muy vasto, se determina en cuánto acción y mide su impulso con relación a una próxima realización que le sirve de punto de mira. En presencia de las grandes dificultades, dice Maritain que acabo de enumerar, podría suceder que nuestros sives preclari estén tentados de replegarse sobre una actividad también temporal, pero superior a la diversidad de los partidos políticos, quiero decir, sobre el terreno estrictamente limitado de la defensa temporal de los intereses religiosos y de las libertades religiosas, sea lo que fuere de lo restante. Una tal actividad es seguramente indispensable, ella es necesaria, pero es insuficiente. Requiere imperiosamente al cristiano, pero no debe replegarse en ella. No debe estar ausente de ningún dominio del obrar humano, es requerido en todas partes. Pero deben trabajar en una acción política objective eloigne o along portee, en la realización de un ideal histórico cristiano temporal. Los problemas en los cuales deben emplearse conciernen a una cuestión mucho más estrecha, y que se sitúa esencialmente en el campo de la política y de la filosofía política, conciernen a la cuestión de una actividad política que, en cuanto política, sea cristianamente inspirada y ordenada a un ideal temporal cristiano, dicho de otra suerte, la cuestión de lo que debe ser, en las condiciones de la edad moderna, una justa actividad política a los ojos del filósofo cristiano de la cultura y de la sociedad, y la respuesta propuesta no pretende ser la única posible, es el humanismo integral. Pero conciba Maritain como quiera las cosas, de a los constructores de su cristiandad el nombre que más le agrade, fraternidad política, preclarisives, élites, petit nombre, adornelos de eximias cualidades, de santidad incluso, convocation of the Adership, explique en qué plano de actividad de la vida han de actuar, distinga, como algún ingenuo lo aclara largamente entre politicien y politique, lo cierto es que si este grupo privilegiado acierta, habrá hecho prevalecer la forma cristiana en la ciudad democrática fraternal porque portadores de esta concepción cristiana habrán tenido bastante energía espiritual, fuerza, prudencia política para mostrar prácticamente a los hombres capaces de comprender lo que tal concepción es conforme a la sana razón y al bien común, y también, porque los hombres capaces de comprender son el pequeño número, para suscitar y merecer la confianza de los otros. Conducirlos con autoridad de verdaderos jefes y para ejercitar la autoridad en una ciudad que hay que imaginar provista de una estructura política orgánicamente constituida. Esto, ni más ni menos, pretendía Marc Sangnier, aunque lo expresara en lenguaje más realista y más franco. La democracia exige una élite cuya autoridad moral se impondrá por un invencible ascendiente. No hay en efecto organización social que exija la autoridad más imperiosamente que la democracia. Sólo que ésta no se impone brutalmente del exterior a esclavos encorvados. Alcanza el corazón, pliega las voluntades, reclama una obediencia libre, consentida. El lector tendrá una exacta descripción del espíritu que anima a la preclarisives de Maritain en estas palabras del Papa y con acento X, las doctrinas del Silan no quedan en el dominio de la abstracción filosófica, sino que se enseñan a la juventud católica, y además, se ensaya el vivirlas. Considerándose el Silan como el núcleo de la ciudad futura, la refleja con la mayor fidelidad posible, desterrando de su seno toda jerarquía. El cuerpo escogido que lo dirige se ha separado del vulgo por selección, es decir, imponiéndose por su autoridad moral y por sus virtudes. Libres son la entrada y la salida. Los estudios se hacen sin maestro, o cuando más con algún consejero. Los círculos de estudios son verdaderas cooperativas intelectuales, donde cada cual es en un todo maestro y discípulo. El más ilimitado compañerismo reina entre los miembros y pone en total contacto sus almas, de aquí el alma común del Silan. Se le ha definido una amistad. El mismo sacerdote, cuando entra en él, abate la eminente dignidad de su sacerdocio, y por el más extraño trueque de papeles, se hace alumno, se pone al nivel de sus jóvenes amigos, y no es ya más que un camarada. Así como la ciudad cristiana maritaimiana al igual que la democracia sillonista agrupa sobre una base común, un alma común, a creyentes y no creyentes, y aún ateos, materialistas, comunistas, con tal que abracen el mismo ideal cristiano, ideal cristiano, no lo olvide el lector, desgajado de la iglesia, que puede revestir formas heréticas y aún de revueltas, como el ideal de vida puritano calvinista de Inglaterra y de Estados Unidos, el ideal revolucionario de Francia laicista y de la Rusia. Comunista, así también los preclarisives, los santos de la fraternidad política, del estilo nuevo de santidad comprenden también a no cristianos que reconocen de una manera más o menos completa lo bien fundado de esta filosofía. C.O.M.O. Nos hemos referido más arriba a la mezcolanza de los jóvenes católicos con herejes e incrédulos de toda la haya, pio décimo en el Silan, que implica la ciudad maritaimiana no es menester que insistamos aquí, basta dejar consignado que no otro era el proceder del Silan. C.O.M.O. En febrero de Sangmier, en el Congreso del Silan, en Orleans, anunció la intención de operar un De Classement des Partis, en otros términos, fundar bajo el nombre del más grande Silan un movimiento donde católicos, protestantes y aún ateos, se agruparían sobre la base de un centro de unidad moral, juntando todas las fuerzas animadas consciente o inconscientemente del espíritu cristiano, que participando de nuestra fe positiva o no, estén verdaderamente animados de nuestro ideal cristiano, y sean capaces de llevar a la democracia un sentido real de la justicia y de la fraternidad, y en el boletín oficial del movimiento podía leerse, Víctor Hugo, Conbeferre, Courbet-Lac, por más librepensadores que se intitulen, son verdaderamente cristianos. Todos aquellos, cualesquiera que fueran, que admitan este ideal de belleza, de justicia y de bondad, aunque fueran injustos y odiados para el catolicismo todos estos están con nosotros. Aquellos que quieren dedicar un mármol a Soula deben saber que su sitio está señalado en la encrucijada de donde la ruta conduce a la verdad ideal. Un poco después, en, en el Iunaverse, Mark Sangnier se enternecería, a propósito de Gorky, de estos anarquistas de alma mística y profunda, de sueños turbios y dulces que la Santa Rusia encierra piadosamente en su vasto seno como gérmenes inquietantes de revolte y de extraña redención. Por otra parte, Gorky, Tolstoy, como todos aquellos de allá, tienen almas religiosas. Descubramosles el verdadero cristianismo. Enseguida se echarán sobre Leperdument como en el término doloroso de sus inquietas búsquedas. En noviembre detuvo lugar en París un mitín en favor de los revolucionarios rusos. Mark Sangnier figura entre los oradores, al lado de M.M. Abed, Anatole France, Clemenceau, Bouisson, Seignobos. Se lee en la información de Temps, la palabra fue dada entonces a Mark Sangnier. El joven director del Silan, escuchado cn una benevolencia relativa, al menos al comienzo de su discurso, por los anticlericales militantes, trae la protesta de los católicos contra la opresión de los súbditos rusos. Ataca al gobierno francés por haber concluido una alianza con el gobierno moscovita y saluda, como cristiano, la victoria próxima de la causa de la justicia y de la libertad sobre la resistencia y la autocracia. La democracia sillonista que agrupará a todos, creyentes y no creyentes, con tal que acepten el ideal cristiano de la libertad, igualdad y fraternidad, será estimulada, activada y creada por esta élite, esta mayoría dinámica, que, con el spirit du Silan l'amé caamium, el amor más fuerte que el odio, la vida del Silan, la amistad del Silan, que consiste en un tuteo igualitario y fraternal que es riguroso en la secta, tanto en los grupos femeninos como en los círculos masculinos. Una fraternidad izquierdista y sentimental. El lector tiene aquí la explicación de la amistad fraternal que ahora los maritanistas, como entonces los sillonistas, experimentan por los izquierdistas de todo pelaje, tan cordial, acendrado y tierno como rabioso el furor que los arrastra contra aquellos católicos que no han comprendido la repercusión del ideal cristiano en el dominio político y social. A estos fustiga Mark Sangmier en un artículo intitulado Los enemigos interiores del catolicismo porque no quieren ceder una piedra de sus fortalezas tan desmanteladas y si encierran en las profundidades de sus almas heroicas la fe de los abuelos, es, a no dudarlo, en compañía de viejos ídolos de un egoísmo estéril y nocivo. Estos ídolos son los usos y vínculos tradicionales y conservativos de la sociedad contra las cuales dirige sus furias el izquierdismo maritaniano y sillonista para apurar la destrucción de la actual civilización y labrar la nueva, la de la reintegración de Israel. A estos católicos se refiere Maritain cuando habla de las carencias de los cristianos, y cuando se lamenta que muchos cristianos, quiere decir, católicos en comunión con la Iglesia católica, hayan perdido esta idea de la vocación histórica de la humanidad, o sea el camino de la democracia universal, cristianos pues que mientras permanecen adheridos a los dogmas de la fe, dejan de lado la inspiración de la fe, cuando se trata de juzgar cosas humanas, es decir cuando se resisten a aceptarla. Refracción social temporal del Evangelio, interpretado por Maritain y aplicado a la substancia profana de la vida, cuando se resisten a aceptar la revolución de inspiración cristiana. En el ambiente maritainista estos católicos son repugnantes totalitarios, nazifascistas, clericales, paganos, esclavistas, contra los cuales el maestro, ha pronunciado sentencia de excomunión de su ciudad fraternal, cuando escribe, no deseamos que sea quemado o expulsado de la ciudad, o encerrado en un campo de concentración. Pero la comunidad democrática debería defenderse de él, ya sea materialista, idealista, agnóstico, cristiano o judío, musulmán o budista, manteniéndolo alejado de la dirección, mediante el poder de una opinión pública fuerte y bien informada, y hasta debería entregarlo a la justicia cuando su actividad pone en peligro la seguridad del Estado. Las palabras que emplea Pío X para calificar el catolicismo del sillonista resultan excesivamente suaves, para caracterizar el de los maritainistas. Tan quisquilloso, dice el Papa, que a poco más, quien quiera que no abrace su causa es a sus ojos enemigo interior del catolicismo y no entiende palabra del Evangelio ni de Jesucristo. Debemos destacar aquí el trabajo metódico que realizan los maritainistas, al parecer en cumplimiento de directivas que les suministra el Maestro, para infiltrarse en las organizaciones católicas, sin duda como preparación, a objectifeloigne de la futura casa de hermanos. El hecho es que se advierte en ellos una especial predilección por apoderarse de puestos directivos, palancas de comando les libies du comande de las organizaciones de acción católica, especialmente de las ramas juveniles, y de un modo particular, de la juventud obrera católica, fundada por el canón Higocardign. Maritain se complace en citar con especial sabor esta organización como si fuera una obra a la cual da plenamente su placer y los maritainistas se esfuerzan, aún aquí entre nosotros, felizmente sin éxito, por apropiársela, es también notable el trabajo metódico y constante que, venciendo grandes dificultades, desarrollan entre los sacerdotes de ambos cleros, buscando de conquistar para su órbita a los conquistables y creando una atmósfera aborrecible a los que se muestran impermeables a las refracciones maritainianas, admirables también las persistentes visitas en cadena que hacen a las altas autoridades eclesiásticas, en el afán de provocar declaraciones o disposiciones que luego ellos, por medio de los grandes diarios liberales o comunistas donde se los maneja, quizás sin ellos saberlo, de quinta columnistas en el campo católico, se encargarán de hacerlos aparecer como favorables a su causa. En nuestro país se advierte, lo que sabemos es sensible también en los vecinos, como un discípulo predilecto recibe las directivas del maestro, las que comunicadas luego al núcleo de los más fieles y seguros, alcanzan penetración en un número grande de instituciones religiosas, culturales, económicas y políticas y se difunden en órganos poderosos y en publicaciones de propaganda subvencionadas por embajadas de países extranjeros, los clérigos nacionales y extranjeros que giran en la órbita de su ideología son utilizados hábilmente como portadores de la esperanza temporal que los hombres cifran en el nuevo cristianismo. Esto explica cómo un grupo numéricamente insignificante, pero con mayoría dinámica, en expresión de Marc Sangnier, logra, movilizándole las tendencias liberales y comunistas subyacentes en los medios católicos, constituir un movimiento poderoso que, al reflejarse en los grandes diarios, aparece como opinión católica. La consigna de confusión descansará indefectiblemente en una identificación práctica de cristianismo y democracia. Es evidente que un católico puede ser demócrata, prefiriendo un régimen de vida política que sin sacrificar el bien común de la ciudad, se acomode a una manera de convivencia cívica que tenga preferentemente en cuenta la libertad e igualdad de los ciudadanos. Pero aún en estos casos dicho católico no será demócrata por ser católico ni porque lo reclama el Evangelio ni por ninguna inspiración cristiana, lo será por razones legítimas sin duda, pero puramente temporales. Los maritainistas quieren confundirlo todo. Quieren ser demócratas porque son católicos, porque lo reclama el Evangelio, y si ahondáramos en la dinámica psíquica de sus vivencias democráticas descubriríamos que quieren ser católicos o cristianos para ser demócratas. La democracia y la moderna, la de la revolución, es el dios a quien adoran. Es una religión más universal que la iglesia católica. Este espíritu del maritainismo se ha puesto en evidencia, de manera flagrante, con motivo de la alocución de Pío XII en la Navidad de sobre la democracia. Leída reflexivamente dicha alocución aparece con claridad que no hace sino actualizar la enseñanza tradicional de la iglesia. Si los pueblos quieren democracia y mejor democracia, dice en substancia el Papa, la iglesia no se opone a ello con tal que se adapte por sí misma a procurar el bien de los ciudadanos, en consecuencia, hay que examinar según qué norma debe ser regulada para que se pueda llamar una verdadera y sana democracia, acomodada a las circunstancias de la hora presente. Pero basta que el Santo Padre haya usado la palabra democracia y renovado la legitimidad que en abstracto siempre le acordó la iglesia, para que los maritainistas, sirviendo de avanzada a los izquierdistas anticlericales más rabiosos, presenten al Papa como abriendo una nueva época histórica en que no se podrá ser católico sin profesión de fe democrática, y lo que es peor de la democracia moderna salida de la revolución, como eflorescencia del Evangelio. Esta identificación de democracia y cristianismo que se anida en las entrañas del maritainismo y que nace de elevar a la categoría de religión o filosofía general de la vida, dirá Maritain, lo que no puede ser más que una forma accidental accesoria en una concepción legítima de la vida, explica el perpetuo equívoco y confusión del maritainismo como el del sillonismo. Presentándose como religioso y democrático a la vez, disemina confusión en el campo católico. ¿Por qué si para ser católico hay que ser demócrata? Se acusa ipso facto de malos católicos a los que no son demócratas y se hace de la política democrática un dominio que cae bajo la directa jurisdicción de la iglesia ya que cómo puede ser extraño al dominio jurisdiccional eclesiástico la que es condición para ser católico. Tanto el maritainista como el sillonista hacen su juego manteniendo esta duplicidad, porque si se les acusa de ser un mero partido político, invocan no sé qué exigencias evangélicas, si se les quiere obligar a sujetarse directamente a la iglesia como toda organización católica contestan que su terreno es temporal y autónomo como el de la política. Pío X, Carta condenatoria del Silan. Nacido de la Concepción, escribía un autor en A Propósito del Silan, que identifica democracia y cristianismo no eliminará nunca de su ser este elemento constitutivo porque le debe su vida, esta famosa vida del Silan, que es algo muy real y renunciar a ella sería al mismo tiempo renunciar a su existencia. El Silan, dice el mismo autor, conserva a pesar de todo, su carácter religioso para poder penetrar en las organizaciones y medios católicos. Llamándose laico y político ha querido asegurarse la autonomía. Es de señalar que la acción pública del Silan, que se la cree incoherente, termina siempre en el mismo resultado, por una parte dar crédito a las fuerzas de la revolución antisocial y anticatólica, por otra, disgregarla de los católicos. Este resultado invariable es obtenido por una duplicidad de actitud que nunca será suficientemente condenada. El Silan ha manifestado ruidosamente su simpatía por los anarquistas rusos, mártires de la autocracia. Pero habría temido faltar a la dulzura evangélica organizando un mitín contra los asesinos de Hipólito de Broise, joven católico muerto en Aubervilliers por exaltados anticlericales que, revólver en mano, asaltaron el oratorio de que formaba parte. De aquí que las palabras de Pío X dirigidas al Silan se apliquen también contra los maritanistas, quienes con duplicidad de actitudes sino de intenciones trabajan invocando la inspiración cristiana por imponer en el mundo una democracia donde quepan católicos, protestantes, ateos, comunistas, agnósticos, materialistas, y sin embargo pretenden moverse en el terreno de lo temporal donde no llega directamente la autoridad eclesiástica. Dice Pío X, conviene censurar severamente la pretensión del Silan de subtraerse a la dirección de la autoridad eclesiástica. Los jefes del Silan alegan que se mueven en un terreno que no es el de la Iglesia, que sólo se proponen fines del orden temporal, y no del orden espiritual, que el sillonista es sencillamente un católico dedicado a la causa de las clases trabajadoras, a las obras democráticas y que saca de las prácticas de su fe la valentía de su sacrificio, que, ni más ni menos que los artesanos, los labradores, los economistas y los políticos católicos, están sujetos a las reglas de la moral, comunes a todos. Sin depender, ni más ni menos que ellos de una manera especial de la autoridad eclesiástica. Facilísima esle contestación a estos subterfugios. ¿A quién se hará creer que los sillonistas católicos, que los sacerdotes y seminaristas alistados en sus filas no tienen, en su actividad social, más fin que los intereses temporales de las clases obreras? Afirmar de ellos tal cosa, creemos que sería hacerles agravio. La verdad es que los jefes del Silan se proclaman idealistas irreductibles, que quieren levantar las clases trabajadoras, levantando primero la conciencia humana, que tienen una doctrina social propia y principios filosóficos y religiosos propios para reorganizar la sociedad cn un plan nuevo, que se han formado un concepto especial de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia y de la fraternidad, y que, para justificar sus sueños sociales, apelan al Evangelio interpretado a su modo. Y lo que es más grave todavía, a un Cristo desfigurado y disminuido. Además enseñan estas ideas en sus círculos de estudios, las inculcan a sus compañeros y las trasladan a sus obras. Son, por tanto, verdaderos profesores de moral social, cívica y religiosa, y cualesquiera que sean las modificaciones que puedan introducir en la organización del movimiento sillonista, tenemos el derecho de decir que el fin del Silan, su carácter, su acción pertenecen al dominio de la moral, que es el dominio propio de la Iglesia, y que, por consiguiente, se alucinan los sillonistas cuando creen obrar en un terreno en cuyos linderos expiran los derechos del poder doctrinal y directivo de la autoridad eclesiástica. Las aprobaciones eclesiásticas para justificar su proceder los maritainistas exhiben un sin número de aprobaciones y alientos, recibidos del Santo Padre, en favor de su Maestro y de obispos de todas partes del mundo en favor de la causa que defienden. Interesa por tanto recordar la fama que había alcanzado el Silan en el campo católico. Hacia, llegaba ésta a su máximo. Círculos de estudios afiliados funcionaban en todas partes, en la mayoría de los colegios religiosos y en muchos seminarios, mayores y menores, casi siempre abiertamente con la aprobación sino con el deseo formal de los superiores y de los obispos. Existía también en los patronatos. Los jóvenes devorados de celo, se precipitaban en. Ellos a por fía, persuadidos de trabajar más eficazmente con Mark Sagnier que con ningún otro en la extensión del catolicismo. Su joven líder, en todas partes aclamado, gozaba de crédito creciente entre sus correligionarios, un día se llegó hasta hacerle hablar en un convento de religiosas enclaustradas. Otra vez, un obispo que había acudido a escucharle en una conferencia hecha en su seminario mayor, exclamó delante de los seminaristas conmovidos, «Vos nos juzgaréis a todos, señor», queriendo expresar sin duda su admiración por los méritos superiores a los suyos. Estas palabras y relatos circulaban y producían su efecto. En ciertas parroquias los almanaques y folletos del Silan eran regalados a los niños como premios de catecismo. Por fin, el Silan, haciéndose pasar por un irresistible movimiento de conquista católica gozaba de estímulos sin igual y de favores inauditos. El Silan recibe muestras de benevolencia del Episcopado francés, en París, Lyon, Periguez, Mans, Limoges, Nice, Oran. Mark Sagnier es recibido triunfalmente por el clero, y aún se ve a los obispos asociarse a su obra, presidir congresos, decir misas de apertura, pronunciar alocuciones y hacer recomendaciones a sus seminaristas en favor del Silan. El Cardenal Rampolla, en nombre del Santo Padre escribe a Mark Sagnier el de diciembre de, Pío X recibe a Mark Sagnier acompañado de algunos sillonistas en, el Cardenal Meri del Val, escribe a Mons. De la Mayré en vísperas del Congreso de Perigueux, su santidad se ha complacido en estimular la sabia iniciativa del Silan, con la esperanza de ver siempre sus buenos resultados al servicio de la religión para el despertar de la fe y de los sentimientos católicos, en septiembre del mismo año los sillonistas en número de son recibidos por el Papa, y hasta en enero de, en vísperas del Congreso Nacional del Silan de, el Cardenal Meri del Val, secretario de Estado, escribía al Cardenal. Richard, arzobispo de París, por este motivo su santidad alaba a vuestra eminencia por el favor acordado a los jóvenes del Silan. Estos alientos y esperanzas del Papa en favor de este juvenil movimiento explican las palabras, henchidas de pena con que se ha de expresar más tarde el Santo Padre en la condenación del de agosto de, y ahora, penetrados de la más viva tristeza, os preguntamos, venerables hermanos, ¿en qué ha venido a parar el catolicismo del Silan? ¡Ay! El que diera antes tan hermosas esperanzas, aquel río cristalino e impetuoso ha sido atajado en su curso por los enemigos modernos de la Iglesia, y ya no constituye más que un miserable afluente del gran movimiento de apostasía organizado en todas las naciones para el establecimiento de una Iglesia universal sin dogmas ni jerarquía, sin regla para el espíritu unifreno para las pasiones, una Iglesia que, sobre texto de libertad y dignidad humana, volvería a traer al mundo, si triunfase, con el reinado legal de la astucia y de la fuerza, la opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan. Harto conocemos los sombríos antros donde se elaboran estas doctrinas deletéreas que no debían seducir a espíritus perspicaces. La democracia de Maritain La democracia de Maritain, colocada en la línea de la revolución, por lo mismo que comprende una filosofía general de la vida, se ha de oponer a otra filosofía general de la vida que es la filosofía de la antirevolución, y como la filosofía de la revolución está esencialmente constituida por el naturalismo, esta otra filosofía de la antirevolución ha de ser esencialmente sobrenatural, ella constituye la misma civilización cristiana. Y como la esencia de la civilización cristiana se elgra por el lugar prominente que en las cosas de la única vida real y concreta que viven aquí los hombres, se acuerda a Dios y a su santa religión, la esencia de esta filosofía consiste, en definitiva en dar el primer lugar, aún en las cosas temporales, a los derechos divinos de la santa iglesia. Puestos a salvo estos derechos, que encierran el cumplimiento de las ordenaciones sobrenaturales y naturales de la ley eterna, intacta por tanto la noción de civilización cristiana, la iglesia no hace cuestión de formas de gobierno o de regímenes políticos. No hace cuestión, evidentemente, mientras estas formas políticas sean meros agenciamientos, accidentales, que no alteren sustancialmente la civilización cristiana. Porque si detrás de este vocablo de democracia que, de suyo, no comporta sino el gobierno de la cosa pública por el pueblo, en la medida que lo consienta el verdadero bien común, así como la aristocracia coloca ese gobierno en los mejores y la monarquía en uno solo de la ciudad, si detrás de ese vocablo se ocultara una filosofía total de la vida, diversa de la concepción católica e inspirada en las máximas y fórmulas del iluminismo masónico, es evidente que la iglesia no podría aceptar tal democracia. Y aquí, radica, en substancia, la cuestión fundamental que se plantea en el problema tan zarandeado de la democracia. Por esto, la primera cuestión que se ha de formular un católico para saber si puede o no aceptar una democracia dada es preguntarse, ¿quién ocupa el primer lugar en esa ciudad democráticamente organizada, la iglesia de Jesucristo y ello por un derecho propio, divino e irrenunciable, o la misma democracia, esto es, los presuntos e intangibles derechos populares? De aquí, y adviértase bien, una vez por todas, que la concepción democrática que se forjan hoy los pueblos y que está fijada en el derecho público moderno y que circula en el lenguaje periodístico y callejero sea esencialmente incompatible con la civilización cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué no acuerda derechos intangibles sino a la voluntad popular que, con la emisión del sufragio, decide cómo se ha de gobernar la ciudad en lo religioso, en lo moral, en lo económico y en lo político? De aquí que la democracia moderna, esencialmente impía, no se haya establecido en el mundo sino en los países reformados, como Inglaterra y Estados Unidos, después que de su vida fue drásticamente eliminada la iglesia, y en Francia, donde con la sacrílega Constitución Civil del Clero, se desterró a la Santa Iglesia de la vida pública. Por esto la democracia moderna comporta en sus entrañas la exclusión de la soberanía pública de Jesucristo y de su iglesia, y si alguno acuerda preeminencia en la vida misma, en el derecho público, es a la sacrosanta voluntad de la mayoría manifestada en el sufragio universal. Esto explica por qué Maritime, quien bajo la presión del mito de la democracia, valor supremo de vida, ha hecho pasar a segundo término la concepción eclesiástica tradicional de la civilización cristiana, no quiere acordarle a la iglesia el sitio que por divina institución le corresponde, sino aquel que conquista en virtud de fuerzas internas desarrolladas en el seno del pueblo y emanando de él, en virtud del don de sí de hombres que se pondrían al servicio de la obra común y cuya autoridad moral sería libremente aceptada. Se quiere hacer salir de abajo el lugar que se conquista en la vida temporal de los pueblos, de donde impiamente ha sido excluida. Pío XI en un bello párrafo que en su encíclica Ad Catholicis Sacerdoti y dedica al sacerdote obrero de la civilización, pone las cosas en su justo punto. En medio de las aberraciones del pensamiento humano, ebrio de libertad mentida de toda luz y freno, en medio de la espantosa corrupción, fruto de la malicia humana, se yergue cual faro luminoso de la iglesia que condena toda desviación a la diestra o a la siniestra de la verdad, que indica a toda a cada uno el camino que deben seguir. Y ahí, si aún este faro, no digamos se extinguiese, lo cual es imposible por las promesas infalibles sobre que está cimentado, pero se le impidiera difundir sus benéficos rayos. He aquí el problema de la vida temporal de los pueblos que, por ser una vida realmente humana, es inseparable de la vida eterna. Que el sacerdote debe estar en el primer lugar de la sociedad, no en procura de privilegios materiales que no los necesita ni busca, sino para que pueda hacer oír la palabra de verdad que salva. Y nadie sea necio para hablar de conquistar este primer lugar cuando la impiedad triunfante en una tarea sistemática secular, a base de dinero, de propaganda y de poder, la ha rechazado y la rechaza. Por esto, prosigue Pío XI, bien vemos cn nuestros propios ojos a donde ha conducido al mundo el haber rechazado, en su soberbia, la revelación divina y haber seguido, aunque bajo el especioso nombre de ciencia, falsas teorías filosóficas y morales. Y estas teorías filosóficas y morales que han pervertido al hombre y lo han postrado en un estado de corrupción y de miseria física y moral son principalmente, y ante todo, como lo han enseñado los papas desde Clemente XII, las mismas doctrinas de la revolución, de la falsa libertad, igualdad, fraternidad, esencia de la democracia moderna que velando la vaguedad de las ideas y el equívoco de las expresiones con el ardor del sentimiento y la sonoridad de las palabras puede inflamar los corazones en el amor de causas seductoras, pero funestas. La Iglesia y el sacerdocio católico continúan trabajando con heroísmo ejemplar, a pesar de la condición desventajosa y humillante en que le tienen las sociedades modernas. Lo hacen sobre todo, porque buscan conquistar el mayor número de almas que le sean posibles, en las oportunidades que las circunstancias les presenten. Y que se lo agradezcan los pueblos, porque como dice Pío XI, y si puestos en la pendiente del error y del vicio, no hemos llegado todavía a más hondo abismo, se debe a los rayos de la verdad cristiana, que, a pesar de todo, no deja de seguir difundida por el mundo. Y sepan estos filósofos de la democracia que quieren levantar las clases trabajadoras. Pío X, Carta Condenatoria del Silan. Levantando primero la conciencia humana, que tienen una doctrina social propia y principios filosóficos propios para reorganizar la sociedad con un plan nuevo, que se han formado un concepto especial de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia y de la fraternidad, y que, para justificar sus sueños sociales, apelan al Evangelio, interpretado a su modo y la que es más grave todavía, a un Cristo desfigurado y disminuido, sepan que la Iglesia ejercita su ministerio de la palabra por medio de los sacerdotes distribuidos convenientemente por los diversos grados de la jerarquía sagrada, a quienes envía por todas partes como pregoneros infatigables de la buena nueva, única que puede conservar o implantar, o hacer resurgir la verdadera civilización. La Iglesia por tanto única que puede conservar o implantar, o hacer resurgir la verdadera civilización, no hace cuestión de un régimen democrático o no democrático como viene enseñando insistentemente, desde León XIII, pero claro que hace cuestión de que bajo la denominación de la democracia no se quiera implantar un régimen de vida humana, esencialmente anticristiano, en el cual no se le conceda los derechos imprescriptibles que su divina institución le acuerda. La Iglesia, guardiana del orden sobrenatural que trajo Jesucristo para restaurar el orden primitivo de justicia en que Dios creó al hombre, robustece y consolida las facultades naturales del hombre y de la humana sociedad. Por esto la ciudad cristiana, debajo de la Iglesia y a su servicio, da sitio de honor al poder público, quien, a su vez, por la fuerza compulsiva de la ley, vigoriza todas las relaciones sociales que se establecen en las diversas clases que por ordenación divina, Pío X, componen la sociedad civil, es a saber, como enseña Pío X, príncipes y vasallos, patronos y proletarios, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos, los cuales, todos unidos entre sí con vínculos de amor, se ayuden recíprocamente a conseguir su último fin en el cielo, y aquí en la tierra su bienestar material y moral, God Apostolicimuneris. Maritain que, con su filosofía democrática se lisonjea de levantar la dignidad humana y la condición harto menospreciada de las clases trabajadoras. Y de promover en la humanidad con movimientos sociales hondos y fecundos un progreso inesperado, no sería vituperable si no olvidara que el progreso de un ser consiste en vigorizar sus facultades naturales con nuevas fuerzas y en facilitar el ejercicio de su actividad en los límites y leyes de su constitución, pero que si al contrario se hieren sus órganos esenciales y se violan los límites de su actividad, se le empuja, no hacia el progreso, sino hacia la muerte. Esto es lo que, ellos, quieren hacer de la sociedad humana, su sueño consiste en cambiar sus cimientos naturales y tradicionales y en prometer una ciudad futura edificada sobre otros principios que se atreve, n, a declarar más fecundos, más beneficiosos que aquellos sobre que descansa la actual sociedad cristiana. De aquí que después de haber rebajado a la Santa Iglesia del lugar primero que le corresponde en la sociedad, después de haber debilitado la autoridad pública dándole la categoría de un capitán de equipo de fútbol u hockey, después de haber eliminado toda tutela y paternalismo, y de reclamar una sociedad sin clases, compuesta de solos trabajadores, donde los obreros y campesinos asuman el puesto director, y todo ello en virtud de exigencias evangélicas y cristianas, no puede terminar sino en un comunismo, llámesele cristiano, si se quiere, pero un verdadero comunismo. Así lo advertía Pío X, a propósito del Silan, cuando decía de él que hacía escolta al socialismo y cuando añadía, no constituye más que un miserable afluente del gran movimiento de apostasía organizado en todas las naciones para el establecimiento de una iglesia universal sin dogmas, ni jerarquía, sin regla para el espíritu ni freno para las pasiones, una iglesia que su pretexto de libertad y dignidad humana, volvería a traer al mundo si triunfase, con el reinado legal de la astucia y de la fuerza, la opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan. 55 años han pasado desde que estas palabras fueran escritas por el gran pontífice y ese reinado legal de la astucia y de la fuerza parece iniciar su triunfo universal y definitivo. Maritime, con sus satélites diseminados por todo el mundo, tiene la triste misión de cooperar, dentro de la iglesia, a la obra socialista y comunista que, con furor inusitado, quiere aplicar universalmente los siniestros planes del reinado legal de la astucia y de la fuerza, suscriptos en recientes conferencias internacionales. De aquí que sus obras están plagadas de valoraciones simpáticas del comunismo, cuyos presuntos elementos originarios cristianos se quiere poner de relieve. Valoración cristiana del comunismo es importante, dice, precisar aún más. Entre los elementos originarios del comunismo, hay también elementos cristianos. El comunismo en sus fases preparatorias no ha sido ateo. La idea misma de comunión que constituye su fuerza espiritual y que quiere realizar en la vida social terrestre, debe en efecto realizarse aquí, pero no exclusivamente aquí, la idea misma de comunión es una idea de origen cristiana. De manera que si el comunismo es anticristiano, se debe a que los católicos no lo han implantado antes, o que se han dejado ganar de mano por los comunistas ateos, a quienes fue dado en lugar de los creyentes íntegramente fieles al dogma católico la gracia imponderable de abolir en Rusia el absolutismo del provecho privado. Por esto dice, el pensamiento comunista tal como se ha constituido en la segunda mitad del siglo XIX y como existe hoy ha comprometido energías de origen cristiano en una ideología atea, ante todo por culpa de un mundo cristiano infiel a sus principios, esto es porque los cristianos no han implantado antes el comunismo cristiano que ahora preconiza Maritime. Nosotros no sabríamos recusar, dice, las encuestas de buena fe que nos muestran la manera como la Rusia soviética ha sabido, no sin doblegar delante de lo real muchas pretensiones teóricas, hacer franquear en pocos años a una economía retardada, sorprendentes etapas y que nos anuncian la germinación en este país de, una forma de civilización nueva, la cuestión es saber cuál es su valor, esta nueva forma de civilización nace a la existencia después del sacrificio de millones de vidas humanas. Y de pérdidas irreparables, los elementos positivos que contiene, digamos brevemente en la medida en que es posible pronunciarse de lejos, y sobre documentos escritos, se resumen en nuestra opinión, en la liquidación del sistema de la ganancia, praafita faide, y de la servidumbre de la fuerza trabajo humana a la fecundidad del dinero, liquidación apreciable sobre todo en relación con formas futuras, porque por el momento tiene por ración un pesado estatismo. Pero en fin ella explica la gran esperanza suscitada en muchos elementos del mundo obrero por la experiencia rusa, y en el esfuerzo en perpetua renovación para instaurar, al menos en el orden de la morfología de las leyes, una, democracia multiforme, integrando la multitud humana en la vida social, política y cultural de la comunidad. Por duramente que allí viva y sea tratado el ser humano hay al menos el sentimiento en este país, en que la servidumbre y la costumbre consecutivas habían durado tan largamente, de que ha cesado una humillación social secular. De suerte que para Maritain hay tres cosas buenas en el comunismo ateo, esa saber, su presión de la ganancia, su presión de cualquier servidumbre y establecimiento de una democracia multiforme, digamos pluralista. Estos tres elementos positivos y por lo mismo Lodavals, entran en la famosa cristiandad maritainiana, como hemos visto oportunamente. Pero también tiene cabida la famosa amistad fraternal y ella enternece a Maritain de manera irreprimible, según trasunta lo que escribe. Por la primera vez en la historia, escribía recientemente Máximo Gourqui, a propósito del comunismo soviético, el verdadero amor del hombre es organizado como una fuerza creadora y se propone por objeto la emancipación de millones de trabajadores. Creemos en la sinceridad profunda de estas palabras de Gourqui y del sentimiento que expresan y consideramos como muy importante el hecho que este tema del amor del ser humano, del que nada impide que en lo más profundo de la historia sean cristianos sus orígenes, surja ahora en una corriente de pensamiento que bajo influencias materialistas no ha querido por largo tiempo acordarle sino un valor inferior y sentimental. De aquí que para Maritain si el comunismo no fuera más que un sistema económico, podría concebirse, cualquiera fuere el valor intrínseco de tal sistema, un comunismo cristiano. Marc Sangnier tan severamente censurado por Pío X se queda corto ante la audacia comunista de Maritain. En la lutte por la democracia en un artículo titulado Más allá del socialismo, Marc Sangnier, buscando superar el sueño colectivista de Jaures y la concepción estrecha del radicalismo de Clemenzo, añade, el país se dará cuenta por fin que los socialistas conservan mentalidades reaccionarias hasta en las soluciones que preconizan en los problemas nuevos que plantean. Superará al socialismo y descubrirá entonces delante suyo a esta democracia libre y fraternal de la que nuestros amigos, no han dejado nunca de ser los apóstoles infatigables. Y en un discurso de febrero de dice, no hay nada más torpe y más humillante que ser antisocialistas. En verdad, camaradas, nosotros no nos agrupamos para combatir al socialismo sino porque tenemos un ideal positivo que queremos realizar. No queremos destruir el socialismo, queremos purificarlo, transformarlo, absorberlo en el gran movimiento de la democracia francesa. Maritain, por su parte, quiere purificarlo, transformarlo, absorberlo en el gran movimiento de la democracia universal. Como concilia su tentativa con las directivas tan claras y terminantes de los pontífices que desde León XIII en la Rerum Novarum y en Graves de Comuni hasta Pio XI en la Guadragesimo Anou, en Charitate Christi y en la Divini Redemptoris han expresado que socialismo religioso, socialismo cristiano, son términos contradictorios, nadie puede al mismo tiempo ser buen católico y socialista verdadero, nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos, cuán sabías y proféticas han resultado las palabras de León XIII quien el de octubre dedijo entre otras cosas a numerosos peregrinos franceses que con León Jarmel a la cabeza representaban a la FRANCEDU Travail. Si la democracia se inspira en las enseñanzas de la razón iluminada por la fe, si manteniéndose alerta contra teorías falaces y subversivas, acepta con una religiosa resignación y cm un hecho necesario la diversidad de clases y condiciones, si en la busca de soluciones posibles a los múltiples problemas sociales que surgen diariamente, no pierde de vista ni un instante, las reglas de esta caridad sobrehumana que Jesucristo declaró ser la nota característica de los suyos, si, en una palabra. La democracia quiere ser cristiana, dará a vuestra patria, un porvenir de paz, de prosperidad y de felicidad. Si, por el contrario se entrega a la revolución y al socialismo, si engañada por locas ilusiones, se entrega a reivindicaciones destructivas de las leyes fundamentales, sobre las que reposa todo el orden civil, el efecto inmediato será para la clase obrera, la servidumbre, la miseria, la ruina. Y en graves de comuni, reaccionando enérgicamente el anciano pontífice, de años de edad en ese entonces, contra el espíritu socialista que invadía al catolicismo social de Francia e Italia especialmente, le previene diciendo, los socialistas se deslizan hábilmente en el seno de la sociedad tanto en las tinieblas de sus conventículos secrets como a la luz del día, por la palabra y por la pluma, empujan a la multitud a la rebelión. No se preocupan de sus deberes, sino que exaltan sus derechos, y añadía, que se apliquen por tanto, los que ejercen el apostolado entre el pueblo, animados de un mismo celo y en tiempo oportuno, a hacer penetrar en el alma del pueblo, en conversaciones fraternales, las principales máximas como estas, precaverse contra las sediciones y los sediciosos, respetar como inviolables los derechos ajenos, acordar a los patronos o señores, dominis, el justo respeto y el trabajo debido, no tomar. Fastidio a la vida doméstica, tan rica en toda clase de bienes, ante todo, practicar la religión, y buscar en ella el consuelo seguro para las dificultades de la vida. La famosa cristiandad de Maritain es una ciudad supercomunista, una síntesis de la ciudad libertaria americana y de la ciudad comunista rusa. Esta es la imagen dinámica que mueve todo su proceso discursivo, está la ciudad fraternal donde el hombre se haya liberado de la miseria y de la servidumbre. De aquí el patos que la aventura de los Pilgrim Fathers en busca de la felicidad terrestre suscita en Maritain, patos que pareciera poner en movimiento quien sabe que complejos atávicos que sólo Dios conoce y pueden hacer vibrar las almas, de aquí el tono, ese tono, que denuncian sus más recientes y populares obras, humanitario, fraternal, que pareciera religarlo a una universalidad que no es la majestuosa catolicidad, tono que adquiere una emoción y un timbre peculiar cuando evoca a los Estados Unidos. Pero una cosa pareciera reprochar a este gran país y es su economía del provecho privado. En América, dice a pesar del poder de los grandes intereses económicos, la democracia ha penetrado mucho más profundamente en la existencia y donde no olvidó jamás sus orígenes cristianos. Rusia suscita también su cálida y fervorosa admiración y la experiencia rusa, no ya la universal sino aún la particular en algún sector de la economía como la del obrero estajanovista, pareciera conmoverlo como si hubiera encontrado el principio formativo de la nueva humanidad. Pero una cosa le reprocha a Rusia, su totalitarismo. De acuerdo a los documentos, escribe, a los que parece razonable acordar crédito, digamos brevemente que en nuestra opinión, los males profundos de la, nueva civilización, rusa se resumen en el totalitarismo comunista que lleva al máximo los terribles riesgos que comporta toda organización colectiva fuerte. De manera que si sobre la base de la actual civilización rusa o americana, se lograra realizar un régimen de vida del que se estirpara el provecho privado y el totalitarismo, la ciudad fraternal de Maritain se habría instaurado, como anticipo del advenimiento del reino de Dios y de la tierra de los resucitados. ¿Qué otra cosa es su famosa democracia personalista sino una ciudad y una versatíesal, donde todas las personas humanas emancipadas han adquirido la plenitud de conciencia de su dignidad, libres de sujeciones, libres de servidumbres, libres de desigualdades y desniveles, verdaderos dioses en la tierra, hecha un anticipo de los cielos nuevos de la resurrección. ¿Y qué otra cosa enseña Marx, la emancipación humana no será realizada sino cuando el hombre individual real habrá absorbido al ciudadano abstracto, cuando cm hombre individual en su vida empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones individuales, se habrá convertido en un ser genérico y habrá reconocido sus fuerzas propias como fuerzas sociales y las habrá organizado el mismo cm tales, y por consiguiente no separará ya de sí mismo la fuerza social bajo forma de poder político? ¿Y a qué otra cosa se dirige el comunismo ateo, según la Divini Redemptoris? Dice allí Pio XI, cuando todos hayan adquirido las cualidades colectivas, en aquella condición utópica de una sociedad sin ninguna diferencia de clases, el Estado político, que ahora se concibe sólo como instrumento de dominación capitalista sobre el proletariado, perderá toda su razón de ser y se, disolverá. ¿Y en qué otra cosa soñaba Rouseau con su hombre primitivo, y qué otra cosa intentaba con su educación libertaria? ¿Y qué otra cosa se han propuesto, a través de los veinte siglos de historia cristiana, las sectas heréticas, sino descubrir ese hombre nuevo, emancipado, aquí en la tierra? De manera, que en el término de las etapas provisorias, tanto la ciudad ideal, imaginada en el cerebro del liberalismo roseauniano como la soñada por el socialismo de Marx y del comunismo ruso, o la apetecida por la amaneí, Marx-Sangmier, Maritain o la intentada por los seculares herejes, destructores de la cristiandad, coinciden en inaugurar sobre la tierra la ciudad universal de la fraternidad, en que, desaparecidas sobre el plano de la vida temporal las diferencias religiosas, económicas, políticas y sociales, el hombre en la plenitud de su dignidad, en el vigor de su conciencia y responsabilidad, vivirá en una ciudad de hermanos. La nueva cristiandad, ciudad de la revolución. ¿Y qué compañía puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia entre Cristo y Belial? 2 y O. U.A. Después de haber alterado la noción misma de cristiandad, Maritain echa los planos de una ciudad sustancialmente naturalista y antinatural, en la que se corrompe la autoridad pública, se subvierten las relaciones orgánicas del orden económico-social y se erige el reinado legal de la astucia y de la fuerza. Es la ciudad de la revolución, obra de la contraiglesia masónica que se propone reconstruir sobre la tierra la poderosa ciudad de Enoch, ciudad fraterna universal, donde Yuval, padre de los cantantes, y Tubalcain, artífice en trabajar de martillo toda especie de obra de cobre y de hierro, ciudad del placer y del trabajo, preparan la fortaleza del anticristo. Con su construcción se ha de cerrar el ciclo terreno de la ciudad del mal tan grandiosamente referido a Caín por San Agustín, cuando escribe, el primero que nació de nuestros primeros padres fue Caín que pertenece a la ciudad de los hombres, y después Abel que pertenece a la ciudad de Dios. Así dice la sagrada escritura de Caín que fundó una ciudad, pero Abel, como peregrino, no la fundó, porque la ciudad de los santos es soberana y celestial aunque produzca en la tierra a los ciudadanos. Maritain en su antimoderne no tenía dificultad en reconocer la acción perseverante y hábil de la contraiglesia masónica comprobando con dolor que una de las causas que han debilitado más gravemente a muchos católicos modernos y favorecido en ellos el liberalismo, el americanismo, el modernismo, etc., es la infiltración en sus almas de los dogmas masónicos del progreso necesario y del optimismo humanitario, pseudo-ideales sentimentales que responden al deseo secreto de la naturaleza de aceptar los hechos consumados y con poder no igualado para obnubilar el juicio. Y esto dicho para subrayar la encíclica Terrebatnos Quaam Maxime en que el sumo pontífice Pio X afirma que quien pesa estas cosas tiene derecho de temer que tal perversión de los espíritus no sea el comienzo de los dolores anunciados para el fin de los tiempos y como su toma de contacto con la tierra, y que verdaderamente el hijo de perdición de que habla el apóstol no haya hecho ya su advenimiento entre nosotros. El plan masónico. El mundo masónico no deja de hablar de libertad, de igualdad, de fraternidad, elogia frecuentemente el estado de naturaleza, celebra la verdad, la virtud, la moral, habla de una nueva religión. Estas expresiones encierran, en su misma vaguedad, la cualidad maravillosa de ser aceptadas por todo el mundo cualquiera sea la concepción de vida que profesen. ¿Quién puede rechazar la libertad y preferir a ella la esclavitud? ¿Quién amar las irritantes desigualdades y no apetecer la igualdad? ¿Quién preferir el odio a la fraternidad? Por otra parte, ¿quién no es testigo o protagonista de algún irritante abuso contra la libertad, la igualdad, la fraternidad, para que no se enardezca de santo entusiasmo, ante el poder evocador de estas palabras? Por esto la masonería trabaja con la palabra libertad, que de suyo dice pura y absoluta independencia, en romper todo vínculo de sujeción divina y humana, con la palabra igualdad, que de suyo indica absoluta nivelación, tiende a quebrar toda jerarquía divina y humana, cada hombre es su sacerdote y su rey, su papa y su emperador, F. Potvin. Nosotros no respondemos de nuestros actos sino a nosotros mismos, somos nuestros propios sacerdotes y nuestros propios dioses, F. Basta de Dios, basta de iglesias, no habrá más sacerdotes ni reyes, basta de reyes, basta de dirigentes, no habrá más cargas inútiles, F. Flery, con la palabra fraternidad designa la comunidad de naturaleza y de derechos, o la igualdad de todos en la posesión de una misma libertad. Desde entonces se dibuja claramente el plan del templo masónico. Libertad, destrucción de toda autoridad. Igualdad, destrucción de toda jerarquía. Fraternidad, por una parte comunidad de derechos y de bienes, por otra, mutua asistencia para el bien común en general y para los placeres del sentido en particular. Una sola de estas palabras comprende todo el plan del templo. Libertad, no hay más dueños ni esclavos, sino hombres libres. Igualdad, no hay más superiores ni inferiores, sino iguales. Fraternidad, no hay más padres ni hijos, sino hermanos. Por tanto, libertad, destrucción de la religión, de la sociedad civil, de la familia, de la propiedad. Igualdad, destrucción de la religión, de la sociedad civil, de la familia y de la propiedad. Fraternidad, destrucción siempre de la religión, de la sociedad civil, de la familia, de la propiedad. El templo masónico devolverá a la humanidad, el estado de felicidad, la edad de oro, primitivo que la sociedad artificial y opresiva le ha hecho perder. Podríamos acumular textos masónicos de los famosos iluminados de Beisaut, de los carbonarios, de Saint-Martin, de Rousseau y de Voltaire en los que aparece este constante programa de la masonería. Limitémonos a breves citas de Rousseau y de Voltaire, los dos sofistas de influencias más visibles de la Revolución Francesa. En el discurso sobre la desigualdad de las condiciones, dice Rousseau hablando del estado de naturaleza, el primer sentimiento del hombre fue el de su existencia, su primer cuidado, el de su conservación. Las producciones de la tierra le suministraban todos los socorros necesarios, el instinto le llevó a hacer uso. El hambre, otros apetitos, le hacían experimentar alternativamente diversas maneras de existir, y hubo uno que lo invitó a perpetuar su especie, y esta inclinación ciega, desprovista de todo sentimiento de corazón, no producía sino un acto puramente animal. Satisfecha la necesidad, los dos exos en ese reconocían más, y el hijo nada significaba para su madre, tan pronto como podía prescindir de ella. Tal fue la condición del hombre al nacer. Por tanto, en el estado de naturaleza no había ni sociedad religiosa, ni sociedad civil, ni aún sociedad doméstica. Los hombres vagaban a la aventura, sin cultivar la tierra, viviendo de los frutos que producía el suelo espontáneamente, acercándose o retrayéndose, según el atractivo del momento. El primero que, después de cercar un terreno, tuvo la precaución de decir, esto es mío y encontró gentes tan simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores no hubiera ahorrado al género humano aquel que, arrancándolas estacas o tapando los hoyos, hubiese gritado a sus semejantes, guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos, si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de ninguno. Así todos los males han nacido de la propiedad individual y del estado social. ¿De dónde hay que concluir que para ponerles término hay que suprimir la propiedad y destruir la sociedad? Si seguimos los progresos de la desigualdad en sus diferentes revoluciones, encontraremos que el establecimiento de la ley y del derecho de propiedad fue su primer término, la institución de la magistratura el segundo, que el tercero y último fue el cambio de poder legítimo en poder arbitrario, de manera que el estado de rico y pobre fue introducido en la primera época, el de poderoso y débil en la segunda, y en la tercera el de dueño y esclavo, que es el último grado de la desigualdad y el término en que por fin acaban todos los otros, hasta que nuevas revoluciones disuelvan completamente el gobierno. En consecuencia, los hombres no pueden gozar de la igualdad, si hay leyes, propiedades, magistrados, un poder cualquiera, por tanto la francmasonería, para establecer la igualdad, debe abolir las leyes, suprimir la propiedad, exterminar los magistrados, aniquilar todo poder religioso, civil o doméstico. He aquí lo que por su parte dice el impío sofista Voltaire, resulta claro que gozando los hombres de facultades adheridas a su naturaleza son iguales, lo son cuando cumplen funciones animales, y cuando ejercitan su entendimiento. He aquí el principio fundamental de la masonería. Un caballo n dice al caballo su hermano, que peinen mis hermosas crines, que me enjaezcan y herren. Tú corre y ve a llevar mis órdenes soberanas al mulo de estas orillas, a los asnos mis vecinos. Tú, prepara los granos con los que hago larguezas a mis nobles favoritos, a mis dulces mancebas. Toda soberanía, toda jerarquía social es contra natura, tanto entre los hombres como entre los animales, éstas han quedado en estado de naturaleza, aquellos han salido. He aquí la conclusión que se desprende de las palabras del sofista. Los animales tienen naturalmente, por debajo de nosotros, la ventaja de la independencia. Si un toro que festeja una ternera es expulsado con los cuernos por otro toro más fuerte, va a buscar otra compañera en otro prado, y vive libre. Un gallo vencido por otro gallo se consuela en otro corral. No sucede así con nosotros. El matrimonio obstaculiza la libertad de las inclinaciones, destruyamos el matrimonio, vivamos a la manera de los animales, y el hombre será libre y la mujer será libre. En este estado natural del que gozan todos los cuadrúpedos sin domar, los pájaros y los reptiles, el hombre sería tan feliz como ellos. De esta manera la francmasonería que quiere dar a todos los hombres la felicidad de los animales, es eminentemente filantrópica. La dominación sería entonces una quimera, un absurdo en el cual nadie pensaría, porque buscar servidores cuando no tenéis necesidad de ningún servicio. Si pasase por la cabeza de algún individuo, de cabeza tiránica y de brazo nervudo, servirse de su vecino menos fuerte que él, la cosa sería imposible, el oprimido estaría sobre el Danubio antes que el opresor hubiera tomado su medida sobre el Baalga. Es decir, todo ejercicio de poder público es tiránico, aniquilemos toda autoridad, destruyamos toda autoridad y seremos felices. Estos eran los peligrosos sofismas que se ocultaban en la mina que debajo de los tronos y de los altares cavaban revolucionarios mucho más profundos y activos que los enciclopedistas. Una asociación compuesta de hombres de todo país, de toda religión, de todo rango, ligados entre ellos por convenciones simbólicas, comprometidos bajo juramento a guardar de manera inviolable el secreto de su existencia interior, sometidos a pruebas lúgubres, ocupándose de fantásticas ceremonias, pero practicando por otra parte la beneficencia y teniéndose por iguales, aunque repartidos en tres clases, aprendices, compañeros y maestres, en esto consiste la francmasonería, institución mística. Que los unos vinculan con las antiguas iniciaciones del Egipto, y que otros hacen descender de una confraternidad de arquitectos ya formada en el siglo III. Ahora bien, en vísperas de la Revolución Francesa, la francmasonería había adquirido un inmenso desarrollo. Difundida en toda Europa, secundaba el genio meditativo de Alemania, agitaba sordamente a Francia y presentaba en todas partes la imagen de una sociedad fundada sobre principios contrarios a los de la sociedad civil. Las sociedades francmasónicas, herederas de las antiguas sectas gnósticas y maniqueas pretenden estar en posesión de un cristianismo sublime, el verdadero cristianismo predicado por Jesucristo, que los pontífices romanos jamás han conocido o que han alterado y que se ha transmitido en su pureza original en el seno de escuelas y de santuarios subtraídos a los profanos. Este cristianismo primitivo, sabio y filosófico que los sectarios oponen al cristianismo vulgar y grosero, es el cristianismo de la Revolución, cuyos planes divulgó el gran sofista Rouseau. Por esto la Revolución se preparó y se llevó a cabo en nombre del cristianismo. Rouseau es sobre todo, escribía Maritain quien ha desnaturalizado el Evangelio arrancándolo del orden sobrenatural, transportando ciertos aspectos profundos del cristianismo al plano de la simple naturaleza. Es absolutamente esencial al cristianismo la sobrenaturalidad de la gracia. Quitad esta sobrenaturalidad, el cristianismo se corrompe. ¿Qué encontramos en el origen del desorden moderno? Una naturalización del cristianismo. Resulta claro que el Evangelio convertido en puramente natural, y por tanto en absolutamente corrompido, se convierte en fermento de revolución de virulencia extraordinaria, he aquí porque se encuentran en todas partes en el mundo moderno analogías degradadas de la mística católica y jirones del cristianismo laicizado. La revolución se hizo en nombre del Evangelio, y el Abbé Fauchet, cuya voz agitaba y encantaba al pueblo, de grande estatura, negra cabellera de guerrero, mirada de apóstol, y sonrisa de mujer, desde lo alto de la cátedra sagrada, enardecía a las multitudes a la libertad con aquel texto de San Pablo, Vos en imad libertatembo catiestis, fratres. Habéis sido llamados a la libertad, hermanos. La revolución anticristiana que ha triunfado con la Reforma, con la revolución francesa y con el comunismo, se ha llevado a cabo, con el Evangelio en la mano, para establecer el verdadero cristianismo de la libertad, igualdad y fraternidad, cristianismo realizado en la substancia misma de lo profano, de la realidad terrestre y temporal. Por esto la revolución es el progreso, y en cierto y verdadero sentido, el reino de Dios. Tan profunda esta huella cristiana de la revolución que se pregona con la profesión más fanática de ateísmo, que ha de encontrarse, tanto en el comunismo marxista o pruonniano, de un farback por ejemplo canallescamente hostil a la Iglesia católica, o en un Saint Simon, de ingenua simpatía hacia ella. Famosas las exhortaciones que, en boca de Lutero, dirige Saint Simon al Papa con su nubou cristianisme, vuestros antecesores han perfeccionado suficientemente la teoría del cristianismo, la han propagado suficientemente, es menester que os ocupéis ahora de la aplicación de la doctrina. El verdadero cristianismo debe hacer a los hombres felices no sólo en el cielo, sino también en la tierra. Vuestra tarea consiste en organizar la especie humana según el principio fundamental de la moral divina. No conviene que os limitéis a predicar a los fieles que los pobres son los hijos queridos de Dios, es necesario que uséis, franca y enérgicamente, de todos los poderes y de todos los medios de la Iglesia militante, para mejorar prontamente el estado físico y moral de la clase más numerosa. Boucher, por su parte, escribe, la revolución francesa es la consecuencia última y más avanzada de la civilización moderna, y la civilización moderna ha salido entera del Evangelio. Es un hecho irrecusable, si se estudia la historia, particularmente la de nuestro país y si se analiza los acontecimientos y sus ideas motrices. Es también un hecho innegable si se examinan y se comparan con la doctrina de Jesús todos los principios que la revolución inscribió sobre sus banderas y en sus códigos, y estas palabras de igualdad y de fraternidad que puso a la cabeza de todos sus actos y con las que justificó todas sus obras. El planteo de una valoración cristiana de la revolución y particularmente de la revolución francesa, su más alto exponente, merece una consideración atenta. Si la revolución es, en substancia, un proceso de reivindicaciones sociales de mejoramiento de la humanidad, sobre todo en sus clases más numerosas, es evidente que aunque hayan de deplorarse males que, en el exceso de un desborde incontrolado, han podido acompañarle, como revueltas contra la religión y el poder público, crímenes, incluso el regicidio, habría que considerarla simpliciter buena, buena a secas. Y si el proceso revolucionario es simpliciter bueno, nada más consecuente que la iglesia que bendice y santifica todo bien, cualquiera que sea y cualquiera sea su procedencia, porque todo bien procede del Padre de las Luces, como dice el apóstol Santiago, hubiera de conciliarse con la revolución y aún bendecirla. Si por el contrario, la revolución consistiera, en substancia, en un proceso de alejamiento de Dios, es evidente que no habría que pensar en su conciliación con la Santa Iglesia, aunque muchos y grandes bienes, logrados accidentalmente y por tanto, de ellas separables, pudieran acompañarle. La valoración católica del proceso revolucionario moderno comporta entonces dos actitudes diametralmente opuestas, una de aceptación, la otra de repudio. El cristianismo y el liberalismo católico que se inicia con la amaneí no consiste, substancialmente, sino en una actitud conciliatoria de la verdad católica con los dogmas masónicos del progreso de la humanidad. Pero la conciliación no ha podido efectuarse sin hacer sufrir al concepto mismo de cristianismo una alteración cuyos momentos principales conviene tener presente. El mundo moderno ha creado la noción de un cristianismo sin la Iglesia. Balmes lo denunciaba enérgicamente. En realidad, dice, el verdadero, el único cristianismo es catolicismo, pero hay ahora la triste necesidad de no poder emplear indistintamente estas palabras, y esto no sólo a causa de los protestantes sino por razón de esa monstruosa nomenclatura filosófico. Y. Del protestantismo comparado con el catolicismo. Cristiana que no se olvida jamás de mezclar el cristianismo entre las sectas filosóficas. A un siglo de cuando Balmes escribía esto, este error ha tomado formas nuevas y mucho más peligrosas. Si quisiéramos descubrir toda su profundidad, tendríamos que hacer una larga y cuidadosa filosofía de toda la historia moderna. Los protestantes con sus errores de rebelión contra la Iglesia católica, única depositaria de las promesas divinas, echaron los fundamentos de la contraiglesia donde se va a entronizar el anticristo, cuando llegue la hora de su manifestación. Pero antes de que llegue esa hora, aquella contraiglesia, oficialmente fundada por el protestantismo y no precisamente por Lutero sino por Calvino, ha de cumplir una historia de tres etapas. La etapa propiamente protestante, la etapa racionalista, odeísta, y la etapa universal, materialista o política. Las dos primeras han pasado ya, en la tercera y última estamos entrando. Caractericemos estas tres etapas de la contraiglesia. La etapa protestante los protestantes, empeñados en destruir a la Iglesia católica, que se presentaba como única institución visible, heredera de las promesas que salvan, establecieron que la Iglesia de Jesucristo era invisible, formada por aquellos que verdaderamente se sentían justificados y predestinados, cuyo número sólo de Dios era conocido. Y entonces, las iglesias visibles, las confesiones de creyentes, ¿qué sentido tenían? Son, dijeron, de institución puramente humana y pueden variar y multiplicarse. Y pueden y, en cierta medida deben, ser nacionales. Entonces la Iglesia católica, dentro de la lógica protestante, es al menos tan legítima como las confesiones reformistas. De ninguna manera. ¿Por qué le falta una nota de garantía de que debe estar sellada toda confesión para ser legítima, esa saber, la desnuda palabra de Dios y el uso legítimo de los sacramentos? Luego la Iglesia católica, está reprobada. Ella es la Babilonia del Anticristo. En esta primera etapa de la contraiglesia, cuando el clima del mundo estaba lleno todavía del sentido sobrenatural de la vida, los reformadores establecían una religión invisible, con destino universal, de la cual son ciertamente excluidos los católicos papistas, un cristianismo, fuera de la Iglesia católica. La etapa racionalista 200 años después de producida la rebelión protestante, el mundo no reacciona ya en un plano religioso, sino en un plano racionalista. Todo ha sido secularizado. Continúan existiendo las religiones, pero sin influencia vital, porque el punto de gravitación de la vida humana se ha trasladado de Dios al hombre, de lo trascendente a lo inmanente. Así como la preocupación, en las épocas pasadas, era indagar lo que Dios había establecido para ajustar a ella la conducta, ahora se busca en el hombre mismo, la regla de su vida y aún toda la creación. En este plano de vida, en que está ahora colocado el hombre, ¿qué expresión, qué réplica encuentra aquella contraiglesia de los reformadores? Negado todo lo que puede trascender la conciencia del hombre, hay que buscar en el interior del corazón humano lo que se refiere a su salud, es decir, la divinidad misma. Jesucristo fue modelo de este culto inmanente, del que nos dejaron nuestras, no tan perfectas, los otros fundadores de religiones. Las distintas religiones han de mirarse como manifestaciones accesorias de este culto espiritual e interior que únicamente vale. Pero así como el protestantismo enseñaba que todas las confesiones evangélicas que predicaban la palabra de Dios y usaban los legítimos sacramentos eran substancialmente cristianas, con exclusión de la iglesia católica, así ahora los racionalistas admiten la identidad de todas las religiones, como expresiones exotéricas de un culto universal inmanente, del que debe únicamente ser excluido el culto católico por su carácter abiertamente trascendente y dogmático. La etapa democrática después de la guerra de, el racionalismo ha sido superado. Superado, digo, no suprimido, porque ha entrado en una etapa que le contiene emanante. Como contiene también todos los errores de las pasadas centurias. Ya hoy, el hombre no reacciona racionalísticamente, como tampoco religiosamente. Su reacción es una mezcla turbia de religión, razón, instinto, afectos, pasiones, materia. Es una cosa innominada que puede expresarlo todo y que no expresa nada determinado. Es un freudismo que en el plano más exterior de la vida del hombre, en el plano de la manifestación política, es la nueva religión universal de la libertad y de la democracia, es el nuevo cristianismo. Es VD católico, protestante, cismático, infiel, judío, ateo. No importa. Si VD cree en la libertad y en la democracia, es VD un perfecto cristiano, forma parte de la gran y universal religión, de la que sólo están excluidos como reprobos impenitentes, todos aquellos que no quieran adorar al Dios libertad y al Dios democracia. Así, pues, como los protestantes buscaban la garantía de pertenencia a la Iglesia invisible de Dios en el sentimiento de sentirse justificados, éstos la buscan en la idolatría de la libertad y de la democracia. Y como aquellos afirmaban lo accesorio y variable de las confesiones religiosas, éstos también, incluso el ateísmo. Y como lo único que no toleraban aquello será la Iglesia católica, éstos, más insolentes y audaces, hasta se atreven a abrir las puertas de su nueva religión, también a los católicos, con tal que formulen la profesión de fe democrática. En el plan materialista a que ha llegado la humanidad, después de los años de la reforma protestante, la nueva religión de libertad y democracia, es la réplica de la contraiglesia calvinista, dilatada ahora a todos los ámbitos del orbe, y disponiendo de todas las fuerzas que, sin violencia, son capaces de mover a los individuos y a los pueblos. En este espíritu de comunión en la libertad y en la democracia, el nuevo y universal cristianismo se difundió por el mundo, en alas de la propaganda universal. Hay una continuidad en aquella contraiglesia de los reformadores y ésta modernísima de los nuevos cristianos. El cristianismo se ha dilatado, descendiendo al mismo tiempo, a planos más inferiores y groseros de expresión. En la contraiglesia de los protestantes no entraban sino los que formulaban profesión de fe en Cristo, menos los católicos, en la de los racionalistas, los que mantenían una comunicación interior con la divinidad cualquiera fuera su culto o religión, siempre que ésta brotara de la inmanencia del sujeto, por donde se excluía a los católicos que sólo aceptan una religión trascendente, en la novísima de los democratistas, entran creyentes y no creyentes y hasta los católicos que se avengan con la idolatría de la democracia, y como estos impíos no descartan la posibilidad de conquistar para esta causa a la Iglesia misma, si posible fuera, su sueño es una humanidad unida, por encima de la Iglesia, ante el altar del nuevo ídolo, que llaman cristianismo. Con este sentido filosófico de la filosofía condenada por San Pablo, está cargada la noción de cristianismo en cuyo nombre se hizo la revolución. La justificación de la revolución en la Amaneí y el liberalismo católico La Amaneí fue el primer católico que habló de catolizar el liberalismo de la revolución. Se tiembla delante del liberalismo, catolizadlo y la sociedad renacerá. Considera al liberalismo fundado sobre la razón individual como una etapa provisoria, una crisis de crecimiento, por donde ha de atravesar necesariamente la humanidad en su ruta del progreso. Dios ha querido, dice la Amaneí, que la sociedad avanzase perpetuamente hacia un término que no pueda alcanzar sobre la Tierra, pero al que debe acercarse siempre, la ley primera y fundamental, en virtud de la cual la humanidad tiende a desprenderse progresivamente de los lazos de la infancia a medida que por el crecimiento y desarrollo de la inteligencia, emancipada por el cristianismo, alcanzan los pueblos, por así decir, la edad de hombre, porque lo que es verdad de éste, también lo es. De la sociedad, y, como él, debe ella recorrer las fases sucesivas de la vida, para llegar, en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a la edad del hombre perfecto, al comienzo de ésta era grande que el apóstol llama edad de la plenitud de Cristo, f. 4, y que, consumando aquí abajo, en la medida en que puede serlo, la emancipación del género humano, le pondrá en posesión de sus derechos primitivos o de la libertad santa que el Dios Salvador ha venido a devolver a nuestra naturaleza regenerada. Que no se objete, continúa la Amaneí, el carácter anticristiano que han manifestado, en varios países, las revoluciones modernas. Prueban que este carácter les es extraño en lo que tienen de fundamental y de durable, que en todas partes donde lo conservan, fracasan después de cortos instantes de despotismo y de anarquía. No se consolidan sino donde los católicos se apoderan de ella y de ella hacen salir la verdadera libertad. Junto con la justificación de la revolución aparece infaltablemente la concepción del cristianismo naturalista, factor de emancipación social. Nota característica que nunca ha de faltar en el liberalismo católico y que asimismo adquiere singular fuerza en Maritain. El cristianismo, prosigue la Amaneí, encontró el mundo esclavo, su misión política era emanciparlo. Al proclamar el reino de la inteligencia, la supremacía del espíritu sobre la carne, de la razón sobre la fuerza, del derecho sobre el hecho, estableció el inmutable y sagrado fundamento de la libertad inseparable del orden, tanto más grande cuanto el orden es más perfecto, porque el orden y la libertad se confunden en su fuente, infinitos unos y otros en Dios. La revolución entonces que tiene por objeto emancipar a los pueblos de la tiranía coincide sustancialmente con el cristianismo que es el motor profundo del cambio progresivo moderno. Que si se considera, escribe, la revolución de Julio desde esta altura en que desaparecen las intrigas y las pasiones que, mezcladas a todas las catástrofes políticas, no caracterizan ninguna. Y sin dejarse engañar por lo que esta revolución ha tenido de súbito y de fortuito en apariencia, se verá en ella no un hecho aislado, uno de estos accidentes que desconciertan a veces la más sabía previsión, sino el efecto inevitable de una antigua impulsión, la continuación del gran movimiento que, propagándose desde las regiones del pensamiento en el mundo político Asia, anunció a las naciones dormidas en el seno de una civilización corrompida y de un orden gastado, la caída de este orden. Y el nacimiento de un orden nuevo. Sin la elegancia y originalidad que hay que reconocerle a la amaneí se vienen repitiendo estos conceptos en los escritores y oradores liberales y democráticos católicos, con un lenguaje roseauniano, saint-simoniano, victoruguesco, tolstoyano, bergsoniano, según la nota emocional del escritor, pero siempre turbio, como todo lo que se origina en los bajos fondos de la conciencia, sin el control del discernimiento de la inteligencia. En un ensayo de prospectus del diario L.R.N.U.B.L.K., en, Fundan L.A.B.M.A.R.E.I.T., Ousana Milaacourdeir, leemos, los principios de ID, las ideas de la revolución francesa, separadas de todo el mal de las pasiones mezclado en ella pueden constituir todavía la era política del cristianismo y del evangelio. Vemos allí una aplicación posible y cada vez más perfecta de este espíritu de justicia y de caridad, de este principio de dignidad humana, dado al mundo por la revelación divina. Vemos allí al mismo tiempo una de las más bellas conquistas de la razón, siempre conforme, en sus verdaderos progresos, con la revelación divina. La forma política social que puede resultar de la aplicación sincera y real, pero prudente, de estos principios, nos parece la más perfecta que los hombres han conocido hasta aquí. Esta forma política y social lleva el gran nombre de democracia. El mismo Abema Areit había escrito, la democracia moderna, término de todos los progresos sociales, es eminentemente cristiana. Este movimiento de conciliación entre la democracia moderna, salida de la revolución, y la Iglesia, va a ser intentado, en pleno siglo XIX, por Montalembert y Mons. Dupanlow con el éxito conocido de haber provocado la promulgación del sillabus, pero, al fin del mismo siglo, en pleno pontificado de León XIII, se va a intentar una velada justificación de la posición de la amaneí. De ella se hace eco George Boyau, cuando dice, entre las tendencias de la amaneí y las de los cristianos sociales, actuales existen pocas diferencias y quizás ninguna, de una y otra parte percibiréis este generoso y apostólico deseo de hacer reinar a Dios en las masas y no sufrir que los trabajadores cristianos, por efecto de las circunstancias económicas sean rebajados por debajo de la dignidad de hombres. Bajo el pontificado de León XIII las ideas cristianas sociales que se exponían o insinuaban en él y a venir han reencontrado su patria. Como relámpagos, cuyo curso no se puede seguir, y cuyo origen y alcance no se puede conocer, surcaban el diario de la amaneí, hoy resplandecen seguras de sí mismas, con brillo continuo porque tienen en los doctores de la Iglesia una paternidad auténtica y venerable. Han dejado de sentirse atrevidas, se sienten cada vez más verdaderas. Habiendo descubierto, de nuevo, su derecho de ciudad en el dogma, han entrado altivamente en los espíritus, pidiéndonos ya, como en, ser toleradas, sino reinar. El dominico Vicente Maumus, uno de los representantes más autorizados de esta tendencia, escribe, «Los estados generales de fueron, pues, una contrarrevolución, es decir, un retorno hacia las tradiciones nacionales, se llama revolución a lo ocurrido en, nosotros, por el contrario, creemos que fue una contrarrevolución, pero como las palabras tienen importancia secundaria, daremos al movimiento de el mismo nombre con que generalmente se le designa, es decir, el de revolución». Esta palabra ha sido interpretada de dos maneras, tan distintas, que en nada se parecen. Para unos, la revolución es simplemente la reacción contra el antiguo régimen, la proclamación de la libertad política y de la igualdad ante la ley, esos dos hechos, que resumen el movimiento de, no son contrarios en manera alguna, al espíritu ni a la doctrina de la Iglesia. Podríamos multiplicar testimonios en el mismo sentido, y con el mismo énfasis del Pele Canuet, de los Abe Gairaud, Le Maillard, Naudet, Gaarni, Dabri, y de laicos como Brunettiere, Piau, Leimi, Leroy Béaulier. Pero oír a uno de ellos es oírlos a todos. Transcribamos las pintorescas palabras de M. Etienne Leimi, con motivo del decimocuarto centenario del bautismo de Clodoveo, en vano, las primeras palabras dichas por Francia en, en el momento mismo en que se declaraba soberana, han sido para abjurar este ministerio religioso, el de ministro, ser yant, de Cristo. Mientras lo renegaba, Dios no escuchaba, acordándose de los servicios hechos en el pasado y viendo las fuerzas siempre prontas para el porvenir. Y la revolución, a pesar de ello, confesaba al cristianismo del que había nacido, porque la libertad, la igualdad, la fraternidad que creía haber descubierto habían sido reveladas a los hombres desde hacía dieciocho siglos, por el Evangelio, y allí las había aprendido. En este ambiente turbio y sentimental se formaron Marc Sangmier y los dirigentes del Silan, quienes habían de escribir luego, la revolución de no fue antirreligiosa. Un Robespierre, Danton, de Smolin, eran profundamente religiosos, su filosofía religiosa, la substancia misma del cristianismo de que vivía Francia. Sería peligroso, en una fiebre de reacción contra la desorganización social, salida de las teorías de Rousseau y de las crisis del, desconocer lo que hay de verdaderamente cristiano en el temperamento de los revolucionarlos y hasta en la declaración de los derechos del hombre. Este respeto del individuo, este agudo sentido del valor infinito de una sola alma humana, esta afirmación de que el hombre tiene derechos conferidos por la naturaleza con anterioridad a toda ley escrita, son verdadero y puro cristianismo. Nada sorprendente que, llevados de abismo en abismo, avisus avisum invocat, bautizaran de verdaderos cristianos a Víctor Hugo, con Beferre, Courbet y Rack, porque todo el que admite este ideal de belleza, de justicia y de bondad, están con nosotros aunque sean injustos con el catolicismo y él le aborrezcan, nada sorprendente que en Marc Sangmier se enternezca, escribiendo en el Iunaverse, a propósito de Gourqui, de estos anarquistas de alma mística y profunda, de sueños turbios y dulces que la santa. Rusia encierra piadosamente en su vasto seno, como gérmenes inquietantes de revuelta y de extraña seducción, descubramosles el verdadero cristianismo y se echarán sobre el Eperdument, locamente, como sobre el término doloroso de, sus inquietas búsquedas. Este conato de bautizar la ciudad de la revolución trae a la memoria aquellas palabras de San Agustín en la ciudad de Dios, y esto es propio de la ciudad terrena, reverenciar y servir a Dios o a los dioses para reinar, con su favor, con muchas victorias y en paz terrena, no por amor y caridad de gobernar y mirar por otros, sino por codicia de reinar, porque los buenos se sirven del mundo para venir a gozar de Dios, pero los malos, al contrario, para gozar del mundo se quieren servir de Dios, a lo menos los que creen que hay Dios, o que cuidan de las cosas humanas, porque son mucho peores los que ni aún esto creen. La justificación de la revolución, en nombre del cristianismo, por Maritain hasta aquí hemos podido comprobar una manifiesta afinidad entre las tesis y fórmulas de la masonería y de la revolución y del liberalismo católico. Nadie pensará que sea injusto calificar a los liberales católicos de quinta columnistas de la revolución, infiltrados en la civilización cristiana. Sin duda, que no han de tener ellos, casi en su mayoría absoluta, conciencia de estar realizando una obra deletérea y revolucionaria. Por el contrario, en el ingenuo optimismo que generalmente los caracteriza sean de sentir avanzadas de la Iglesia que, trabajando en el campo de la revolución, le están arrebatando a ésta sus mejores y más cristianos, sin duda. Ya decía el Señor que los lobos se disfrazan con piel de ovejas y San Pablo nos previene contra el diablo que se transfigura en Ángel de Luz, y la revolución, en todas sus formas, particularmente en las más violentas como el comunismo ateo contiene en sí una idea de falsa redención, un pseudo ideal de justicia, de igualdad, de fraternidad. Maritain estaba lejos de esta engañosa y turbia posición cuando escribió Antimoderne, Troar Reforma Tersi Primautedu Espiritual. Entonces, cuando aún no habían comenzado los coqueteos con la amaneí que despuntan en religion et culture, podía refutar, por anticipado, sus más directas teorías del humanisme integral con su estudio sobre Rouseau, cuando escribe, Cristo no puede ser separado de su Iglesia. El cristianismo no está vivo sino en la Iglesia, fuera de ella muere, y como todo cadáver, entra en delicuescencia. Si el mundo no vive del cristianismo viviente en la Iglesia, muere del cristianismo corrompido fuera de la Iglesia. De ninguna manera puede evitarlo y deshacerse de él. Cuanto más reniega de su rey la raza humana, tanto más duramente lo aguanta. Precisamente, en su nueva cristiandad, Maritain comienza por justificar la revolución hecha en nombre del cristianismo. ¿Cuál cristianismo? No es, dice, sobre el cristianismo como credo religioso y camino hacia la vida eterna la cuestión que aquí se plantea, sino sobre el cristianismo como fermento de la vida social y política y como portador de la esperanza temporal del hombre, no es sobre el cristianismo como tesoro de la verdad divina mantenido y propagado por la Iglesia, es sobre el cristianismo como energía histórica accionando en el mundo. No es en las alturas de la teología, sino en la profundidad de la conciencia profana y de la existencia profana que el cristianismo actúa así, tomando a veces formas heréticas o hasta formas de revueltas en las que parece negarse a sí mismo como si los pedazos rotos de la llave del paraíso, al caer sobre nuestra vida de miseria y al aliarse con los metales de la Tierra, lograsen, mejor que la pura esencia del metal celeste, activar la historia de este mundo. Luego existe, por confesión explícita de Maritain un cristianismo fermento de vida social y política, portador de esperanza temporal, energía histórica, que actúa en las profundidades de la conciencia profana, cristianismo distinto del cristianismo como credo religioso, del cristianismo tesoro de la verdad divina, mantenido y propagado por la Iglesia, cristianismo que toma formas heréticas y de revolución. Por esto Maritain escribe a renglón seguido, no fue dado a los creyentes íntegramente fieles al dogma católico, sino a los racionalistas, proclamar en Francia los derechos del hombre y del ciudadano, a los puritanos en América dar el último golpe a la esclavitud, a los comunistas ateos abolir en Rusia el absolutismo del provecho privado. C.N. ello señala explícitamente que la obra cristiana de la revolución francesa y de la comunista ha sido realizada por racionalistas y comunistas, pero que ello no la priva de su carácter cristiano. Al contrario, insinúa que es una gracia, un don, no fue dado, dice, no acordado por la providencia a los creyentes íntegramente fieles al dogma católico. Este cristianismo profano identificado con la obra revolucionaria de los racionalistas y comunistas procede sin embargo, dice, de corrientes abiertas en el mundo por la predicación del Evangelio, como el esfuerzo por abolir la servidumbre y el esfuerzo por hacer reconocer los derechos de la persona humana. Maritain retoma la tesis de Rousseau, de la B. Fauchet, de Saint-Simon, de Bouchet, de la Amaneí y de todo el liberalismo católico, hasta Marc Sangnier, quien escribía, hemos visto a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad nacer del Evangelio, como una especie de traducción política, tenemos fe que la democracia será su traducción social. Cuando a fines del siglo XVIII, escribe Maritain, los derechos del hombre fueron proclamados en América y en Francia y los pueblos fueron invitados al ideal de libertad, de igualdad, de fraternidad, se produjo una gran provocación del pueblo. Y, a través de estas ilusiones, una verdad sagrada se hizo sensible a los corazones, que es preciso que las energías del Evangelio pasen a la vida temporal de los hombres, que la buena nueva anunciada para abrir el cielo y la vida eterna, exige, también, transformar la vida de las sociedades terrestres en el mismo seno de sus miserias y de sus contradicciones, que, en el mensaje evangélico, hay implicaciones políticas y sociales que a toda costa deben desplegarse en la historia. Este cristianismo de Jack Maritain, profano, político y social, democrático, revolucionario, que impulsa a los pobres y los oprimidos a emprender su partida hacia la ciudad de justicia y de fraternidad en lugar de construir sobre la tierra una fortaleza para Dios, como trató la Edad Media con el Santo Imperio, es la refracción social temporal de las verdades evangélicas, la santidad y la santificación de la vida profana. La concepción profano cristiana y no sacral cristiana de lo temporal, la santa libertad de la creatura que la gracia une a Dios. La impregnación cristiana de la ciudad cristiana intrínsecamente ética, el cristianismo que vivifica e impregna intrínsecamente y constituye a la ciudad cristiana, la sociedad vitalmente cristiana, la ciudad laica vitalmente cristiana o estado laico cristianamente constituido, la democracia personalista, la obra humana que ha de realizarse sobre la tierra por el paso de que el que chose de divin, de algo divino que es el amor, en los medios humanos y en el mismo trabajo humano. Las estructuras sociales, instituciones y leyes buenas e inspiradas por el espíritu de amistad fraternal, la dignidad de la persona humana percibida en el misterio de la encarnación, el convivium de cristianos y no cristianos en la sociedad temporal, el ideal histórico cristiano temporal, el humanismo integral, el organismo temporal transformado y reengendrado según el espíritu cristiano, las formaciones políticas temporal y políticamente especificadas y de inspiración intrínsecamente cristiana. La instauración de una verdadera y auténtica cristiandad, y pura de todo error proveniente de la ideología anticristiana, la nueva cristiandad, realizando según un tipo específicamente diferente del de la Edad Media las exigencias inmutables de una vida temporal cristiana, que son exigencias analógicas y no unívocas, la nueva cristiandad edificada según los principios generales de santo Tomás de Aquino y, si puedo hablar así, de su reacción personal frente a los conflictos de la historia humana. Este cristianismo actualizado bajo la inspiración evangélica en función de la historia en la conciencia profana de los pueblos, comprende los siguientes pensamientos, aspiraciones y verdades, que el progreso tiende a hacer pasar las estructuras de la conciencia y las estructuras de la vida humana a estados mejores y eso, durante todo el largo de la historia, hasta el advenimiento del reino de Dios y de la tierra de los resucitados que está más allá de la historia, la dignidad de la persona humana que trasciende el Estado, la dignidad del pueblo y del hombre de la humanidad común, el sentido de la igualdad natural entre los hombres y la igualdad relativa que la justicia debe crear entre ellos, que la autoridad de los gobernantes se ejerce en virtud del consentimiento de los gobernados, la aspiración natural de la persona a la liberación de la miseria, de la servidumbre y de la explotación del hombre por el hombre. Una marcha hacia la conquista de la libertad conforme con la vocación de nuestra naturaleza, que la amistad cívica no puede prevalecer de hecho si un amor más fuerte y más universal, el amor fraternal no pasa en ella, y si, volviéndose fraternidad, no pasa los límites del grupo social para extenderse a todo el género humano. Este cristianismo caracteriza el estado de espíritu democrático y la filosofía democrática del hombre y la sociedad y coincide con las cuatro libertades de Roosevelt y con la democracia y el orden internacional del mismo Roosevelt, de las Naciones Unidas, en cuyo orden el Espíritu de Cristo guiará los corazones de los hombres y de las naciones. En consecuencia, el cristianismo de Maritain comporta una filosofía de la vida humana, basada en las ideas iluministas de la masonería, en su famoso ternario sacro de libertad, igualdad y fraternidad, encarnados luego en la vida por la revolución. Maritain, al igual que la Amaneí y todos los liberales católicos, acepta estos dogmas, no los acepta evidentemente en nombre del ateísmo. Al contrario, cree que la acción de la Iglesia es necesaria para esta labor, en la cual debe influir, no directamente, sino indirectamente, influyendo sobrenaturalmente en las almas de ciudadanos electos, preclarisives, o nuevas formaciones o comunidades religiosas, dedicadas luego a esta obra de santificación de lo temporal o profano. En este cristianismo terrestre o democracia, anticipo de la tierra de los resucitados han de trabajar creyentes y no creyentes, budistas, sintoístas, brahmanistas, porque esta renovación espiritual por muy irreductible división que comporte sobre el plano dogmático y religioso, ejercerá una acción común y producirá frutos comunes al trabajar en el espesor de la vida del mundo, para transformar la existencia temporal. Las teorías de Maritain no contienen nada que, en los más pintorescos tonos, no se viniera pregonando en los ambientes liberales y democráticos católicos después que la Amaneí, su infortunado creador, las llamara a la existencia. Ahogadas en su cuna por la mirarebos de Gregorio XVI, resucitadas luego con el movimiento democrático católico de, encontraron en Mons. Dupanlou, obispo de Orleans y en el conde de Montalembert, sus brillantes apologistas, pero fueron vencidas por la elocuencia apostólica del nuevo San Hilario, el gran cardenal pie, obispo de Poitiei, quien en las instrucciones sinodales sobre los principales errores del tiempo presente, de los años, y, suscitó el gran movimiento de la fe católica que se pronunció solemnemente, contra los errores del liberalismo católico, en las alocuciones del pontífice Pío IX, en su encíclica Cuanta. Cura promulgada juntamente con el sillabus y por fin, en el gran concilio vaticano. Pero como el liberalismo católico no es otra cosa que el intento de conformar la vida social católica a las máximas del siglo, en contra del precepto del apóstol que dice, «Nolite conformar y uic saeculo, no queráis conformares con este siglo estando triunfante el siglo, había de reaparecer». Y en el pontificado de León XIII, interpretando aviesamente sus sabias directivas políticos sociales pulularon una infinidad de laicos y clérigos que se propusieron salvar a la Santa Iglesia con la democracia, salida del Evangelio, intento que tuvo su expresión típica en el movimiento de los demócratas cristianos de los Abbesnaudet, Lema y Aridabri y del Silan hasta que fueron aventados por el ardor apostólico de Pío X Maritain no hace sino resucitar esta tentativa de conformación de la Doctrina práctica de la Iglesia con el siglo La novedad de su aporte reside en la indiscutible autoridad del filósofo, en una sutil y especiosa mise en scene, en el uso de principios y fórmulas del doctor angélico traídas laboriosamente, como la famosa teoría de la analogía, y sobre todo en el empleo de un lenguaje filosófico ondulante, lleno de distinciones, en un presentar y decir las cosas como inangulis, que le permite defender, en substancia, las mismas posiciones prácticas de los enemigos de la religión, sin ponerse en contradicción. Al parecer manifiesta con fórmulas de la Iglesia. El maritainismo encarna hoy, sobre el plano internacional, lo que fue en su tiempo el liberalismo de la Amaneí, el de Montalembert, el de los demócratas cristianos y el del Silan. El resonante triunfo, alcanzado por la causa de la democracia, adjudica éxito al maritainismo en los medios católicos, por aquello que para el vulgo, y el vulgo comprende a muchos que se creen cultos, la verdad está de parte de los que triunfan como si no estuviera condenada en el sillabus la proposición que dice, el derecho consiste en el hecho material y todos los deberes de los hombres son palabras vanas, y todos los hechos humanos tienen fuerza de derecho. Y así no deja de aparecer gracioso que el desenlace de acontecimientos internacionales vaya acompañado del espectáculo que ofrecen sociólogos exagenarios ya, exultantes, porque sus ilusiones democratistas de juventud, archivadas o disimuladas después de la condenación del Silan, logran categoría de victoria en el actual maritainismo, católicos cuarentones, insatisfechos, aspirantes a una diputación o a un ministerio, mujeres teólogas que manejan con inalterable desenfado la escritura, ls. concilios, los padres, los pontífices, los teólogos, la filosofía, la geografía, féminas sufragistas que reclaman por sus derechos políticos, todos unidos, en amistad fraternal, alrededor del maestro infalible y santo, encarnación del nuevo cristianismo. Y en un atrevimiento tan necio que no le permite ser impío, se atreven a torcer el sentido de la locución de Pío XII sobre la democracia, como si la cátedra romana pudiera enseñar hoy otra cosa que lo que viene enseñando desde Pedro, Gregorio VII, Inocencio III, Bonifacio VIII, Clemente XII, Pío VI, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI. La actitud oficial de la Iglesia frente a la revolución por eso, para juzgar, desde un punto de vista católico, la nueva cristiandad de Maritain donde la revolución resurge bautizada, vamos a estudiar primeramente cuál ha sido la actitud de la Iglesia frente al proceso revolucionario. Podemos sintetizar dicha actitud en la siguiente proposición que iremos documentando por parte, a. Existe un proceso histórico, esencialmente anticristiano, que tiene por objetivo destruir la civilización cristiana, b. Civilización cristiana formada por la Iglesia y que alcanzó su esplendor en la Europa cristiana, c. Para sustituirla por una civilización anticristiana que pisotea los principios del derecho público eclesiástico, el Evangelio auténtico y no el pseudo-Evangelio masónico, y erige. Los principios del derecho nuevo o derechos del hombre, d. Derecho nuevo, que proviene de los errores del naturalismo, largamente condenados, e. Civilización anticristiana, cuyos jalones l señalan la Reforma, el filosofismo, la Revolución francesa, el liberalismo, el socialismo y el comunismo, obra de los francmasones. f. La Revolución francesa representa en la historia cristiana una gran conversión de las cosas que removió los fundamentos de la sociedad cristiana. De acuerdo a las enseñanzas pontificias que abarcan una serie continuada de documentos públicos del alto magisterio eclesiástico exponemos lo siguiente. a. Existe un proceso histórico esencialmente anticristiano que tiene por objetivo destruir la civilización cristiana. La Iglesia ha gustado colocar esta lucha, en una grandiosa perspectiva de la historia universal. Por esto León XIII en la célebre encíclica Humanum Genus contra los francmasones escribe, el humano linaje, después de haberse por envidia del demonio, miserablemente separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos, de los cuales el un combate asiduamente por la verdad y la virtud y el otro por cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiese estar adherido de corazón y según conviene para la salvación necesita servir a Dios y a su unigénito hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad, el otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres rehusan obedecer a la ley divina y eterna y acometen empresas contra. Dios y prescindiendo de Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades de contrarias leyes y deseos, comprendiendo con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra con estas palabras, dos amores edificaron dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Después de demostrar la trascendencia histórica de esta lucha verdaderamente universal que se conecta con el primer origen del mal en la creación, prosigue el pontífice, durante toda la continuación de los siglos contienden entre sí con varias y múltiples armas y peleas, aunque no siempre con igual ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndole guía y auxilio la sociedad que llaman de los masones, extensamente dilatada y firmemente constituida. Sin disimular ya sus intentos, audazmente se animan contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar, enteramente, a los pueblos cristianos de los beneficios que les granjeó Jesucristo, nuestro Salvador. No obstante la Iglesia con el favor indefectible de Jesucristo que le ha prometido su asistencia hasta el fin de los siglos, no subestima el peligro de esta lucha y así escribe Benedicto XV, después de los tres primeros siglos, en los que el orbe fue regado con la sangre de los cristianos, nunca se halló en tanto peligro, la Iglesia, como ha comenzado a estarlo a fin del siglo XVIII. Y prosigue León XIII, así que en espacio de siglo y medio la secta de los masones se ha apresurado a lograr aumentos mayores que cuanto podía esperarse, y entrometiéndose por la audacia y el dolo en todos los órdenes de las repúblicas, ha comenzado a tener tanto poder que parece haberse hecho casi dueña de los estados. De tan rápidos y terribles progresos se ha seguido en la Iglesia, en la potestad del príncipe y en la salud pública la ruina prevista muy de atrás por nuestros predecesores, y esto ha llegado a punto de temer grandemente para el venidero, no ciertamente por la Iglesia, cuyos fundamentos son bastante firmes para que puedan ser socavados por esfuerzos humanos, sino por aquellas mismas naciones en que el gran grande influencia la secta de que hablamos u otras semejantes que se agregan como auxiliares y satélites. Que esta lucha se entable no sólo contra la Iglesia, sino contra la civilización cristiana, declara lo Pio X, la civilización del mundo es civilización cristiana, tanto es más verdadera y fecunda en preciosos frutos, cuanto es genuinamente cristiana, tanto más declina, con daño inmenso del bienestar social, cuanto más se subtrae a la idea cristiana. No hace falta decir que el linaje de prosperidad y bienestar de paz y concordia, de respetuosa sumisión a la autoridad y de acertado gobierno se lograría y florecería en el mundo si pudiera efectuarse por entero la cabal idea de la civilización cristiana. Más una vez admitida la guerra continua de la carne contra el espíritu, de las tinieblas contra la luz, de Satanás contra Dios, no es de esperar tamaña fortuna, al menos en su plenitud. Pues a la pacífica conquista de la Iglesia se van haciendo infracciones continuas tanto más. M.T. 28. Citado por Garrigou Lagrange, de Rebellione, Página. Humanum genus. Dolorosas y funestas cuanto la humana sociedad propende más a regirse por principios adversos al concepto cristiano, hasta apostatar totalmente de Dios. B. Civilización cristiana formada por la Iglesia, que alcanzó su esplendor en la Europa cristiana. Y Benedicto XV, en su magnífica encíclica sobre la paz, y así, por la historia sabemos que los antiguos pueblos bárbaros de Europa, desde que en ella penetró el espíritu de la Iglesia, suavizándose poco a poco las múltiples y máximas diferencias entre ellos mismos, y desapareciendo sus discordias, se unieron para la formación de una sociedad homogénea, y nació la Europa cristiana que, guiada y bendecida por la Iglesia, reteniendo la variedad de naciones, arribó a una unidad fomentadora de prosperidad y grandeza. Preclaramente dice a este propósito San Agustín, esta celeste ciudad, mientras peregrina por la tierra, llama a los ciudadanos de todas las naciones y forma una peregrina sociedad con variedad de lenguas, no preocupándole la diversidad de costumbres, leyes e instituciones con que la paz terrena se logra o se sostiene, sin rescindir nada de esto ni destruirlo, antes conservándolo y continuándolo, pues lo que es diverso en las diversas naciones se ordena al mismo fin de la terrena paz, siempre. Que no estorbe a la religión que enseña a adorar a Dios, uno, sumo, y verdadero. Y así, el mismo santo doctor habla a la Iglesia, tú unes ciudadanos con ciudadanos, naciones con naciones y a todos los hombres, recordando a sus primeros padres, no sólo en sociedad, sino en cierta fraternidad. Y Pío XII, ciertamente que cuando Europa fraternizaba, en idénticos ideales recibidos de la predicación cristiana, no faltaron disensiones, sacudimientos, y guerra que la desolaran, pero, tal vez, jamás se experimentó más penetrante el desaliento de nuestros días, sobre la posibilidad de arreglo, estando viva entonces aquella conciencia de lo justo y de lo injusto, de lo lícito y de lo ilícito, que posibilita los acuerdos, mientras referían el desencadenarse en las pasiones y dejar abierta la vía a una honesta inteligencia. En nuestros días, por el contrario, las disensiones no provienen únicamente del ímpetu de pasiones rebeldes, sino de una profunda crisis espiritual, que ha trastornado los sanos principios de la moral privada y pública. Ya León XIII, explicando los principios rectores de la ciudad cristiana que hoy, como en la Edad Media, han de sostener y a los cuales han de ajustar su acción los católicos que no se fundamentan precisamente sobre la libertad y la fraternidad universal, sino sobre la concordia del sacerdocio y del imperio, sobre la Iglesia y el Estado, felizmente concertados, escribe. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había compenetrado las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad, la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le corresponde, florecía en todas partes, secundada por el grado y adhesión de los príncipes y por la tutelar y legítima diferencia de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, que han cortes entre sí departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de ellas, y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni obscurecer. Si la Europa cristiana domó las naciones bárbaras y las hizo pasar de la fuerza a la mansedumbre, de la superstición a la verdad, si rechazó victoriosa las irrupciones de los maometanos, si conserva el cetro de la civilización, y ha sabido ser maestra y guía del resto del mundo para descubrir y enseñarle todo cuanto podía redundar en pro de la humana cultura, si ha procurado a los pueblos el bien de la verdadera libertad en sus diferentes formas, si con muy sabia providencia ha creado tan numerosas y heroicas instituciones para aliviar a los hombres en sus desgracias, no hay que dudarlo, todo ello lo debe agradecer grandemente a la religión, que le dio para escogitar e iniciar tamañas empresas, inspiración y aliento, así como auxilio eficaz y constante para llevarlas a cabo. c. Una civilización anticristiana que pisotea los principios del derecho público eclesiástico, el evangelio auténtico y no el pseudo evangelio masónico, y erige los principios del derecho nuevo o derecho del hombre. Después de exponer León XIII, en forma magistral, los grandes principios de la ciudad cristiana, en que eran primera y públicamente reconocidos los derechos de Dios, cuya representación en la tierra ejerce por disposición divina, la Santa Iglesia, pasa a exponer los principios del derecho nuevo que rige la ciudad moderna anticristiana y escribe, pero las dañosas y deplorables novedades promovidas en el siglo XVI, habiendo primeramente trastornado las cosas de la religión cristiana, por natural consecuencia vinieron a trastornar la filosofía, y por ésta, todo el orden de la sociedad civil. De aquí, como de fuente, se derivaron aquellos modernos principios de libertad desenfrenada inventados en la gran revolución del pasado siglo y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, nunca jamás conocido, y que disiente en muchas de sus partes no solamente del derecho cristiano, sino también del natural. Cuales sean estos principios, los puntualiza a continuación el pontífice, supremo entre tales principios es el de que todos los hombres son iguales, que cada cual es dueño de sí mismo, que pueden pensar libremente lo que quieran, que nadie tiene derecho de mandar sobre los demás, que no hay más origen de autoridad que la voluntad del pueblo, que el Estado no es más que una muchedumbre maestra y gobernadora de sí misma, que no profesa públicamente ninguna religión, que ha de haber la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de pensar, y la libertad de imprenta. D. Derecho nuevo que proviene de los errores del naturalismo, largamente condenados. Un grueso volumen sería menester para contener los documentos de la cátedra romana que, en forma ininterrumpida, viene condenando los errores del derecho nuevo, desde Clemente XII, denuncia a los francmasones y sus teorías naturalistas, Benedicto XIV, Pío VI que, en reiterados documentos reprueba la impiedad de la revolución francesa, Pío VII, León XII, Gregorio XVI, el gran Pío IX, con medio centenar de encíclicas o alocuciones condenatorias de los errores modernos, catalogados luego en el famoso sillabus de, León XIII en sus magistrales encíclicas, Pío X en la Pascendi y en el Silan, Benedicto XV, Pío XI en documentos recientes hasta Pío XII en su gran encíclica Summi Pontificatus y en sus no menos valiosas alocuciones. Estos errores, en lo que se refiere al derecho público, pueden resumirse con las palabras de León XIII contra los francmasones, vienen enseguida los principios de ciencia política. En este género estatuyen los naturalistas que los hombres todos tienen iguales derechos y son de igual condición en todo, que todos son libres por naturaleza, que ninguno tiene derecho para mandar a otro, y el pretender que los hombres obedezcan a cualquier autoridad que no venga de ellos mismos es propiamente hacerles violencia. Todo está, pues, en manos del pueblo libre, la autoridad existe por mandato o concesión del pueblo, tanto que, mudada la voluntad popular, es lícito destronar a los príncipes aún por fuerza. La fuente de todos los derechos y obligaciones civiles está o en la multitud o en el gobierno de la nación, informado, por supuesto, según los nuevos principios. Conviene, además, que el Estado sea ateo, no hay razón para anteponer una u otra entre las varias religiones, sino todas han de ser igualmente consideradas. Y que todo esto agrade a los masones del mismo modo, y quieran ellos constituir las naciones según este modelo, es cosa tan conocida que no necesita demostrarse. Con todas sus fuerzas e intereses lo están maquinando así hace mucho tiempo, y con esto hacen expedita el camino a otros más audaces que se precipitan a cosas peores, como que procuran la igualdad y comunión de toda la riqueza, borrando así del Estado toda diferencia de clases y fortunas. E. Civilización anticristiana, cuyos jalones lo señalan la Reforma, el filosofismo, la revolución francesa, el liberalismo, el socialismo y el comunismo. La Reforma. Las doctrinas inventadas por los modernos, como otros tantos acicates, estimulan las pasiones populares, que se engríen y se insolentan precipitándose por fácil pendiente a los ciegos movimientos y abiertas sediciones, amenazando la vida misma de los Estados. Lo cual se comprueba con lo que sucedió en los tiempos de la llamada Reforma. Filosofismo. Pero después que aquellos que se gloriaban con el nombre de filósofos atribuyeron al hombre cierta desenfrenada libertad y se empezó a formar y sancionar un derecho nuevo, contrario a la ley natural y divina. Revolución francesa. De aquí, como de fuente, se derivaron aquellos modernos principios de libertad desenfrenada, inventados en la gran revolución del pasado siglo. Liberalismo. Hay muchos imitadores de Lucifer, cuyo es aquel nefando grito en es serviré, que con nombre de libertad defienden una licencia absurda. Y quieren ser llamadas liberales. Socialismo y comunismo. De aquella herejía nació en el pasado siglo el filosofismo, el llamado derecho nuevo, la soberanía popular y, recientemente, una licencia, incipiente e ignara, que muchos califican sólo de libertad, todo lo cual ha traído estas plagas, que se llaman comunismo, socialismo y nihilismo, tremendos monstruos de la sociedad civil, cuyos funerales parecen. Y sin embargo muchos se esfuerzan por extender y dilatar el imperio de tantos males, y su color de favorecer los intereses de las muchedumbres, promovieron no pocos incendios de calamidades. Podríamos contentarnos con esto para nuestros propósitos. Pero es menester, en estos momentos en que la lucha alcanza su punto culminante y en que la impiedad, dueña casi absoluta de todo el poder universal, está a punto de entronizar la ciudad anticristiana universal, preparada desde los días de Caín, tomar conciencia de este momento dramático de expectación entre las potestades aéreas, de que habla el apóstol, no sea que esta hora de tiniebla sea interpretada por algunos como de esplendor cristiano. Hoy la lucha, tiene como objetivo inmediato la dominación de la ciudad temporal, para hacerla entrar bajo el poder del anticristo. Es una lucha por el desorden anticristiano que hoy tiene su expresión concreta máxima en el comunismo y en aquellos movimientos que llevan a él, como el liberalismo y socialismo. Esta es una verdad que no se puede desconocer después que Pío XI la ha puesto de manifiesto en las encíclicas Caritate Christi del de Mayo de y en Divini Redemptoris del de marzo de. Célebre es la enseñanza del Papa, procurad, dice, venerables hermanos, que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar la civilización cristiana. Y como alguien, valiéndose de sutiles distinciones pudiera desvincular la idea comunista del Estado bolchevique, el Papa tiene la precaución de identificarlos y así habla en repetidos pasajes del comunismo soviético o bolchevique, o moscovita. Es decir que, en concreto, la lucha se entabla hoy entre la civilización cristiana, reino de la Iglesia, y el comunismo ateo-bolchevique, con su cabeza, por ahora, en Rusia, reino del anticristo. Por esto Pío XI aplica al comunismo, a quien llama el mal más tremendo de nuestros tiempos, Caritate Christi, los caracteres propios del anticristo. Así dice en la Caritate Christi, ese odio satánico contra la religión, que recuerda el misterium iniquitatis de que nos habla San Pablo, y en la Divini Redemptoris escribe, y es esto, lo que por desgracia, estamos viendo, por la primera vez en la historia, asistimos a una lucha fríamente calculada y cuidadosamente preparada, entra todo lo que es divino, aludiendo al pasaje de la segunda carta de San Pablo a los fieles de Tesalónica donde el apóstol se refiere al anticristo, con estos términos, nadie os engañe en ninguna manera, porque si no viniere primero la apostasía, y se descubriere primero el hijo de perdición, el que lucha contra todo lo que es divino. El parentesco del comunismo con el liberalismo lo apunta el pontífice en la misma carta cuando escribe, y para explicar cómo ha conseguido el comunismo que las masas obreras lo hayan aceptado sin examen, conviene recordar que éstas estaban ya preparadas por el abandono religioso y moral en que las había dejado la economía liberal. Ahora pues, se recogen los frutos de errores tantas veces denunciados por nuestros predecesores y por nos mismos, y no hay que maravillarse de que en un mundo tan hondamente descristianizado desborde el error comunista. Estas autorizadas consideraciones que podrían ser más documentales y precisas si lo permitiera la estrechez de este estudio, nos muestran que hay una continuidad en la acción de los que a través de los siglos combaten contra la civilización cristiana. Esto es ya suficiente para pensar que hay un centro de actividad común que dirige esta lucha. La cátedra romana no ha dejado de denunciarlo con toda claridad. Así dice Pío XI, además esta difusión tan rápida de las ideas comunistas que se infiltran en todos los países, lo mismo grandes que pequeños, en los cultos como en los menos desarrollados, de modo que ningún rincón de la tierra se ve libre de ellas, se explica por una propaganda verdaderamente diabólica, cual el mundo tal vez jamás ha conocido, propaganda dirigida desde un solo centro y adaptada habilísimamente a las condiciones de los diversos pueblos. Es este centro el que ha sometido a Rusia bajo el yugo comunista como lo declara el pontífice, pero con esto no queremos en modo alguno condenar en masa a los pueblos de la Unión Soviética, por los que sentimos el más vivo afecto paterno. Sabemos que no pocos de ellos gimen bajo el duro yugo impuesto a la fuerza por hombres en su mayoría extraños a los verdaderos intereses del país, y reconocemos que otros muchos han sido engañados con falaces esperanzas. Condenamos el sistema y a sus autores y fautores, las cuales han considerado a Rusia como terreno más apto para poner en práctica un sistema elaborado desde hace decenios, y de allí siguen propagándolo por todo el mundo. De aquí que sería grave error considerar el comunismo bolchevique como un sistema erróneo y peligroso, uno de tantos, desvinculado de otros, ... es el peligro más grave y fundamental porque es el sistema escogitado para ser opuesto a la civilización cristiana, por aquellos que controlan y dirigen la lucha secular contra la Iglesia y la civilización cristiana. De aquí que el mismo Pío XI en su Divini Redemptoris tenga especial cuidado en vincular el comunismo bolchevique con el comunismo que aparecen y aún con las otras fuerzas descristianizadoras. Dice así Pío XI, desde los tiempos en que algunos círculos ocultos pretendieron libertar la civilización humana de las cadenas de la moral y de la religión, nuestros predecesores llamaron abierta y explícitamente la atención del mundo sobre las consecuencias de la descristianización de la sociedad humana. Y por lo que hace al comunismo, ya desde nuestro. Predecesor Pío IX, de Santa Memoria, pronunció una solemne condenación, confirmada después en el sillabus, contra, la nefanda doctrina del llamado comunismo, tan contraria al mismo derecho natural, la cual, una vez admitida, llevaría a la radical subversión de los derechos, bienes y propiedades de todos, y aún de la misma sociedad humana. Más tarde otro predecesor nuestro de inmortal memoria, León XIII, en la encíclica Oda Apostolici Muneris, lo definía, mortal pestilencia que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana y la pone en peligro de muerte, y con clara visión indicaba que las corrientes ateas entre las masas populares en la época del tecnicismo, traían su origen de aquella filosofía, que de siglos atrás trataba de separar la ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia. Resulta entonces que, de acuerdo a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, el comunismo ateo-moscovita, enemigo número un de la civilización cristiana, está vinculado con el comunismo que hace su entrada en la historia en con los conatos revolucionarios de entonces y con la justificación científica que le buscan Marx y Engels. Está vinculado a sí mismo con el liberalismo y el filosofismo que trabajan desde los primeros años del siglo XVIII, en esta obra de destrucción de la civilización cristiana. Y aquí uno se pregunta, ¿puede explicarse esta campaña sistemáticamente continuada contra la Iglesia y la civilización cristiana, a través de centurias, si no hay un mismo y continuado cerebro que es cojita y una misma y continuada mano que ejecuta? Para develarnos este misterio fue escrita por León XIII la Humanum Genus, donde nos dice, durante la continuación de los siglos contienden entre sí con varias y múltiples armas y peleas aunque no siempre con igual ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la sociedad que llaman de los masones, extensamente dilatada y firmemente constituida. Y para que nadie pueda imaginar que el pontífice se refiere a enemigos momentáneos de la Iglesia y no a enemigos continuados que llevan su labor a través de una acción perseverante de siglos y en las más diversas situaciones y lugares, invoca León XIII los documentos de sus predecesores diciendo, los romanos pontífices nuestros antecesores, velando solícitos por la salvación del pueblo cristiano, conocieron bien pronto quién era y que quería este capital enemigo apenas asomaba entre las tinieblas de su oculta conjuración, y cómo. Declarando su santo y seña, amonestaron con previsión a príncipes y pueblos que no se dejaran prender en las malas artes o asechanzas preparadas para engañarlos. Dióse el primer aviso del peligro el año por el Papa Clemente XII, cuya constitución confirmó y renovó Benedicto XIV. Pío VII siguió las huellas de ambos, y León XII, incluyendo en la Constitución Apostólica cuo graviora lo decretado en esta materia por los antecesores, lo ratificó y confirmó para siempre. Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX, por cierto repetidas veces, hablaron en el mismo sentido. Destaca a continuación el pontífice el poderío que ha alcanzado esta secta, entrometiéndose por la audacia y el dolo en todos los órdenes de la República hasta el punto que parece haberse hecho casi dueña de los Estados, y explica luego cómo se ayuda en su labor de otras sociedades. Hay varias sectas que, si bien diferentes en nombre, ritos, formas y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósito y afinidad entre sus opiniones capitales, concuerdan de hecho con la secta masónica, especie de centro de donde todas salen y a donde vuelven. Estas, aunque aparenten no querer en manera alguna ocultarse en las tinieblas, y tengan sus juntas a vista de todos y publiquen sus periódicos, con todo, bien miradas son un género de sociedades secretas, cuyos usos conservan. Con estas mentidas apariencias y arte constante de fingimiento, procuran los masones con todo empeño, como en otro tiempo las maniqueos, ocultarse y no tener otros testigos que los suyos. Buscan hábilmente subterfugios, tomando la máscara de literatos y sabios que se reúnen para fines científicos, hablan continuamente de su empeño por la civilización, de su amor por la ínfima plebe, que su único deseo es mejorar la condición de los pueblos y comunicar a cuantos más puedan las ventajas de la sociedad civil. Debajo de estos títulos humanitarios y fraternales se esconden los malévolos intentos, como dice León XIII, de acabar con la religión y la Iglesia conservada perennemente por el mismo Dios, y resucitar después de dieciocho siglos las costumbres y doctrinas gentílicas. Estas fuerzas ocultas son denunciadas también por Pío XI en importantes documentos, como promotoras de la destrucción de la civilización cristiana. Hablando del comunismo en la Divini Redemptoris y examinando las causas de su propagación, añade, una tercera y poderosa ayuda de la difusión del comunismo es esa verdadera conspiración del silencio ejercida por una parte de la prensa mundial no católica. Decimos conspiración, porque no se puede explicar de otro modo el que una prensa tan habida de poner en relieve aún los más menudos incidentes cotidianos, haya podido pasar en silencio durante tanto tiempo los horrores cometidos en Rusia, en México y también en gran parte de España y hable relativamente poco de una organización mundial tan vasta cual es el comunismo moscovita. Este silencio se debe en parte a razones de una política menos previsora y está apoyado por varias fuerzas ocultas que, desde hace tiempo, tratan de destruir el orden social cristiano. A la luz de estas enseñanzas del alto magisterio eclesiástico, aparece claro que existe una continuidad, a través de los siglos, en los agentes terrestres del diablo que ayer con el protestantismo y el filosofismo y la revolución francesa, luego con el liberalismo y el socialismo, hoy con el comunismo, trabajan por demoler la ciudad cristiana. Se podría ahondar más profundamente la investigación e inquirir si detrás de las sectas masónicas no hay todavía la acción de agentes más secretos que trabajan contra Cristo desde que apareció sobre la tierra y fue colocado como signo de contradicción. Pero para el fin de nuestro estudio, nos basta detenernos en la masonería y el comunismo que trabajan de consuno. Advirtamos y, como hay que denunciar francamente a los enemigos emboscados en los muros mismos de la ciudad cristiana, quienes, bajo las apariencias de un cristianismo desleído y dulzón, más compasivo con los no católicos que con los católicos, cargan a estos las culpas de la descristianización de la vida. Sin duda que todos tenemos culpa de que Jesucristo no sea más amado y glorificado. Pero ese afán sistemático, introducido por Verdiaef, y continuado por Maritain, de echar las culpas a los católicos de los males del liberalismo y del comunismo, no deja de ser sospechoso, porque con esa táctica, típica del padre de la mentira, vestido de ángel de luz, se echa una cortina de humo sobre los verdaderos agentes de la disolución social que, así escudados, pueden trabajar más aceleradamente en la destrucción de la cristiandad. A nadie ha de admirar entonces que la Iglesia venga repitiendo con Benedicto XIV en Providas, Pío VII en Ecclesiam, León XII en Cuo Graviora, Pío IX en Multiplices, León XIII en Humanum Genus, las terribles condenaciones contra los francmasones, llevadas por Clemente XII, en Ineminenti, del de Abril de, por esto, nos prohibimos seriamente y en virtud de santa obediencia a todos y a cada uno de los fieles de Jesucristo de cualquier estado, grado, condición, rango, dignidad y preeminencia. Que sean, laicos o eclesiásticos, seglares o regulares, hasta aquellos de quienes se deba hacer específica e individual mención, el atreverse o presumir entrar bajo cualquier pretexto, o bajo cualquier color, en las predichas sociedades de francmasones, o llamadas con otro nombre, o propagarlas, favorecerlas, recibirlas en sus casas, o darles asilo y ocultarlas en otra parte, estar inscripto en las mismas o agregado, o asistir en ellas, o bien darles poder y medios de reunirse, facilitarles cosa alguna, darles consejo. Favor o ayuda pública o secretamente, directa o indirectamente, por sí o por otros, de cualquier manera que sea, como también exhortar a otros, inducirlos, provocarlos, o persuadirlos, a que se hagan inscribir en esta clase de sociedades, hacerse miembros suyos, y asistir a las mismas, ayudarlas, favorecerlas, de cualquier modo que sea, y les ordenamos absolutamente, que se tengan del todo de estas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones o conventículos bajo pena de excomunión por todos los contraventores, como se ha dicho arriba, en la que incurrirán ipso facto, y sin ninguna otra declaración, de la que, fuera del artículo de la muerte, sólo de nos, o de los romanos pontífices, que existan en aquel entonces, podrá recibir la absolución. F. La Revolución Francesa representa en la historia cristiana una gran conversión de las cosas que removió los fundamentos de la sociedad cristiana. La ciudad de Dios, la civilización cristiana, y la ciudad del hombre, han coexistido durante los siglos cristianos como el trigo y la cizaña. Pero hasta la Revolución Francesa la norma pública de vida entre los pueblos cristianos era impuesta por la ciudad de Dios. Las herejías que no dejaron de acechar contra la ciudad cristiana y con grandes éxitos parciales, sólo lograron una gran victoria universal en la Revolución Francesa, cuando, reunidos los impíos en terrible conjuración contra Dios y contra Cristo, dijeran, rompamos sus ataduras y arrojemos de nosotros su yugo y resolvieron destruir la antigua ciudad cristiana y reemplazarla por otra hecha a medida del hombre. La impiedad, entonces, transformada en ángel de luz con el pomposo nombre de filosofía, hizo blanco de sus odios a todos los gobiernos y a todas las instituciones de Europa porque eran cristianos y en la medida en que eran cristianos, un malestar de opinión y un descontento universal se apoderó de todas las cabezas. En Francia, sobre todo, la rabia filosófica no conoció límites y pronto una sola voz formidable formada por tantas voces reunidas gritó a Dios en medio de la culpable Europa. Déjanos. Será preciso entonces temblar eternamente delante de los sacerdotes y recibir de ellos la instrucción que quieran darnos. La verdad está oculta en toda Europa por el humo del incensario, es tiempo que ella salga de esta nube fatal. No hablaremos más de ti a nuestros hijos. A ellos les tocará cuando hombres, saber si tú existes, quién eres tú y qué quieres de ellos. Todo lo que existe nos disgusta porque tu nombre está escrito sobre todo lo que existe. Queremos destruirlo todo y rehacerlo sin ti. Sal de nuestros consejos, de nuestras academias, de nuestras casas. La razón nos basta. Déjanos. El pretexto para instaurar el nuevo orden social fue la libertad, el código, el contrato social, el medio, la demagogia, la razón última, la constitución del Estado ateo y coloso, supremo árbitro de todos los derechos, de todo lo lícito y lo ilícito, dictador omnipotente de lo permitido o prohibido bajo el cual el nombre y culto de Dios será abolido perpetuamente. A este fin todo se endereza y todos los medios se ordenan, a este, la destrucción de la familia, a este, la destrucción de las libertades tanto municipales como provinciales para que sólo quede la potestad del Estado impío sin cuyo imperio no puede mover nadie ni pie ni manos en todo el ámbito del universo. Este es el fin del intento y no la libertad civil. La libertad es un pretexto, la libertad es un ídolo para seducir al pueblo, ídolo que tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina, no meninánime bajo el cual Satanás se prepara a reducir a las gentes a una servidumbre mucho peor que aquella en que se las tuvo en la antigüedad con los ídolos materiales del paganismo. Y poco hace respecto a este resultado final de la secularización absoluta de la vida las diferencias de medios que pueden emplear los talitarismos llamados antidemocráticos o democráticos porque la impiedad anida igualmente en las entrañas de unos y de otros y no son sino dos caras, Gahagime y Gahag, de un solo y único personaje, el gran seductor. La Revolución Francesa fue la primera gran batalla, de proyección universal, perdida por la iglesia. Con ella, por vez primera, se implanta en el corazón de la cristiandad y en el mundo una civilización anticristiana. La dirección civilizadora del mundo queda, desde entonces, en manos de la contraiglesia y, desde entonces, se erige como norma de vida civilizadora, un ideal anticristiano. Antes de había muchos desvaríos de la inteligencia y gran corrupción de las costumbres, pero los valores sociales erigidos como normas de vida eran católicos y también lo eran las instituciones. Por el contrario, desde entonces se erigen públicamente coma ideal, normas anticristianas y si la verdad y el bien continúan perseverando por la influencia de la iglesia, n pueden alcanzar sino una proyección restringida que apenas traspasa la esfera individual. De aquí que el juicio de la iglesia sea muy severo respecto a la Revolución Francesa. Benedicto XV le juzga así, el de marzo de, después de aquellos tres primeros siglos en los que el orbe fue regado con la sangre de los cristianos, nunca se halló en tanto peligro la iglesia como ha comenzado a estarlo a fin del siglo XVIII. Porque infatuadas las inteligencias del pueblo, por obra de la filosofía necia, originada de la herejía y rebelión de los novadores prorumpió aquella gran conversión de las cosas que llegó a remover los fundamentos de la sociedad cristiana no sólo en Francia, sino poco a poco en todos los pueblos. Porque rechazada públicamente la autoridad de la iglesia, cuando dejó de tenerse a la religión por guardadora y vindicadora del derecho, del deber y del orden en la ciudad, lugo hacer derivar del pueblo toda autoridad, como de Dios, que todos los hombres son iguales tanto por naturaleza como por derecho, que era lícito lo que a cada cual le pluguiese, con tal que la ley no lo prohibiera, que nada tuviese fuerza de ley sino lo que mandase la multitud, que las libertades sobre todo de opinar. Respecto a la religión, o de divulgar lo que a uno le agradase no estaban ceñidos por ninguna limitación mientras no se perjudicase a otro. Estos son como los principios en los que, desde entonces, se funda el orden de las ciudades. En pero cuan perniciosas sean a la sociedad humana nunca se mostró tan claramente como cuando fueron declarados en que, con ellos, las pasiones ciegas y las divisiones de partidos armaron a la multitud. Ya Pío VI había denunciado que lo que pretendía la Asamblea Nacional por medio de su constitución, era aniquilar la religión católica y con ella la obediencia debida a los reyes. A este fin se establece que el hombre puesto en sociedad debe gozar de una libertad absoluta, la que no sólo le da el derecho de no ser jamás inquietado por sus opiniones religiosas, sino que además le concede la facultad de pensar, de decir, de escribir, y hasta de hacer imprimir impunemente en materia de religión todo lo que pueda sugerir una imaginación la más extraviada, derecho monstruoso, que no obstante parece a la Asamblea resultar de la igualdad y de la libertad natural del hombre. Más para desvanecer a los ojos de la sana razón este fantasma de libertad ilimitada, bastará que digamos, que este fue el sistema de los valdenses, y de los beguardos condenados por Clemente V con aprobación del concilio ecuménico de Viena, sistema que más adelante siguieran los viclefistas y finalmente Lutero, como se desprende de aquellas palabras suyas, nosotros somos libres de toda especie de yugo. Y en el breve del de abril de el mismo pontífice condena los famosos derechos del hombre con aquella sentencia lapidaria, jurailla religión y et societatia adversantia. Aquellos derechos contrarios a la religión y a la sociedad. Después de considerar estos graves testimonios del magisterio de la Iglesia, únicos que deben regular la conducta privada y pública, individual y social de los católicos, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que los católicos, y algunos de ellos en los que es lógico suponer conocimiento de esta invariable posición de la Santa Iglesia, que la han defendido en libros que aún circulan como antimoderne y teonas, ¿cómo es posible que defiendan hoy otra posición, haciendo escolta a la revolución? El concilio Vaticano da respuesta a esta cuestión cuando en su Constitución Unigenitus de Ifilius, dice, por el hecho de esta impiedad que se ha propagado por todas partes, desgraciadamente ha sucedido que aún muchos hijos de la Iglesia católica se han extraviado del camino de la verdadera piedad y se ha disminuido en ellos el sentido católico con una paulatina disminución de las verdades. ¿Por qué arrastrados por varias y peregrinas doctrinas, haciendo una mala mezcla de la naturaleza y de la gracia, de la ciencia humana y de la fe divina, resulta como los hechos lo demuestran, que han depravado el sentido genuino de los dogmas y ponen en peligro la integridad y sinceridad de la fe? Conclusión confundiendo perversamente la naturaleza y la gracia. Concilio Vaticano, Constitución Unigenitus De la enseñanza constante del más alto magisterio perpetuada en documentos explícitos durante los dos últimos siglos, consta que la ciudad de la revolución es obra de la masonería, la que organiza y dirige, en los tiempos modernos, la secular lucha iniciada en el Calvario contra Cristo y su Iglesia, lucha que, invocando hipócritamente el ideal cristiano del Evangelio, quiere traducir sobre el plano social político, sin la Iglesia, el programa propio de la Iglesia que debe verificarse en él. Plano sobrenatural para de allí vivificar la temporal. Para dar una idea de la naturaleza y magnitud de esta lucha, consideremos, las cuatro ideas eminentemente cristianas de libertad, igualdad, fraternidad y progreso, de que se nutre la revolución. La libertad. San Pablo predicando a los gálatas les dice, porque vosotros hermanos, sois llamados a un estado de libertad. ¿Cuál es este estado de libertad que predica el apóstol? Santo Tomás enseña que este estado de libertad a que induce el apóstol es el estado de la fe cristiana, que es la libertad misma, del cual querían los judíos retraer a los convertidos para volverlos a la servidumbre de los ritos judaicos. ¿Por qué no habéis recibido, les dice el mismo apóstol, el espíritu de servidumbre para obrar todavía por temor como esclavo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos con toda confianza, Abba, esto es, oh Padre mío. Tenía esta palabra, en boca del apóstol, una significación política, llamando a los esclavos o a los pueblos a la emancipación. De ninguna manera. Por esto el mismo apóstol encarta a su discípulo el obispo Tito, le dice, exhorta a los siervos a que sean obedientes a sus dueños, dándoles gusto en todo, no siendo responsables, no desagradándolos en nada, sino mostrando en todas las cosas una perfecta lealtad, para que su conducta haga respetar en todo el mundo la doctrina de Dios, Salvador nuestro. El significado espiritual de la predicación del apóstol resplandece en aquel famoso texto de la segunda carta a los Corintios, donde escribe, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. La enseñanza del apóstol no tiene entonces ninguna influencia social-política. Directamente ninguna. Indirectamente mucha y grande, en cuanto al exhortar a todos, libres y esclavos, gobernantes y súbditos, al cumplimiento de toda la ley natural y a la práctica de la caridad sobrenatural, tendía a eliminar las injusticias, a consolidar los derechos y legítimas diferencias naturales e históricas existentes entre los hombres y por encima de ellas, a estrechar los vínculos de unión en la caridad por amor de Dios. La palabra libertad, bien interpretada, encierra toda la civilización cristiana. La igualdad. En su carta a los Gálatas, San Pablo enseña, no hay distinción de judío ni griego, ni de siervo ni libre, ni tampoco de hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo. Santo Tomás, comentando este pasaje del apóstol, escribe, porque nada hay en los hombres que pueda exceptuarlos de recibir la fe de Cristo y el bautismo. Y establece tres diferencias de los hombres, mostrando que por ellas nadie está exceptuado de la fe de Cristo. Diferencia en cuanto al rito, no hay judío ni griego, diferencia en cuando al estado y condición, no hay siervo ni libre, diferencia en cuanto a la naturaleza, no hay hombre ni mujer. De estas palabras del apóstol se sigue que hayan de desaparecer las diferencias de derecho natural o histórico, entre judío y griego, entre siervo y libre, entre hombre y mujer. De ninguna manera. Y por esto el apóstol recuerda sus respectivos deberes a esposos y esposas, a hijos y a padres, a criados y a amos. Pero al establecer esta igualdad en el plano sobrenatural de la Iglesia entre griegos y judíos, libre y esclavos, hombres y mujeres, indirectamente, y como, por añadidura, descienden beneficios sobre el plano natural, no ciertamente la eliminación de diferencias necesarias y convenientes, la cual sería ruina y no salud, sino la supresión de injusticias y la consolidación de las diferencias naturales e históricas benéficas, por esto la Iglesia guardó el orden jurídico romano y la ciencia griega. Y, por encima de estas diferencias, la unión sobrenatural de las inteligencias y de los corazones. Los cristianos entonces, uno judío y otro gentil, uno libre y otro siervo, uno hombre y otro mujer, diferenciados por caracteres naturales, sin quebrar ni disminuir estas diferencias, esto es, sin dejar de ser judío el uno y griego el otro, libre uno y siervo el otro, hombre uno y mujer el otro, han de dar toda la importancia primera y fundamental a la verdad sobrenatural de que son cristianos y amarse como una cosa en Cristo, cumpliendo cada uno con los deberes de la propia condición y Estado. El orden natural entonces, lejos de corromperse por la verdad sobrenatural, se consolida y la verdad sobrenatural al mantener la primacía sobre lo natural, crea una unión más alta y excelente entre los hombres que se abrazan y aman en Jesucristo. Observemos bien que de esta manera no se confunden perversamente la naturaleza y la gracia. Los derechos de cada orden son afirmados en su propia órbita, perfectamente distinguidos, sin separación, y al mismo tiempo subordinados intrínsecamente, como lo natural se subordina a lo sobrenatural. La igualdad cristiana bien interpretada, es toda la civilización cristiana. Fr. Eternidad. San Pablo escribe, Tened horror al mal, y aplicaos al bien, amándoos recíprocamente con ternura y caridad fraternal, procurando anticipar es unos a otros en las señales de honor y deferencia. S. Tomás comenta este pasaje, No sólo amemos por caridad a los hermanos, sino la misma caridad por la cual los amamos y somos por ellos amados. Porque si amamos la misma caridad no la disolveremos con facilidad, para que la caridad de la fraternidad permanezca en vosotros. Esta fraternidad de los cristianos ha de traducirse en el plano sobrenatural por el amor de unos y de otros, por una especie de igualación de bienes sobrenaturales, afectos, oraciones, en Cristo y por Cristo. Ha de traducirse también en el plano social-político por una igualación de bienes cívicos, todos los ciudadanos iguales, de bienes económicos, todos los hombres igualmente propietarios o igualmente despojados de propiedad, por una universal supresión de fronteras, diferencias sociales, sexos y condición. De ninguna manera. Porque si así fuera el orden de la gracia destruiría el orden de la naturaleza, lo cual es contra toda la enseñanza eclesiástica, compendiada en el célebre axioma teológico de que la gracia no destruye la naturaleza. Pero es claro que el amor de nuestros hermanos en Dios nos ha de mover a auxiliarlos en sus necesidades espirituales y temporales, de acuerdo a aquello de San Juan, quien tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad cierre las entrañas, como es posible que resida en él la caridad de Dios. La fraternidad cristiana no es, entonces, sino la caridad sobrenatural, que tiene por objeto formal, el amor sobrenatural de Dios, y en un movimiento hacia Dios que no suprime diferencias y jerarquías naturales sino al contrario, porque las cosas de Dios ordinatae sant, son ordenadas, eleva y une en el plano sobrenatural a las almas. La fraternidad cristiana bien interpretada contiene toda la civilización cristiana. Progreso. En la Carta a los Gálatas el apóstol San Pablo enseña, así nosotros cuando éramos todavía niños, estábamos servilmente sujetos, a la potestad de los tutores y curadores. Y así ninguno de vosotros es ya siervo sino hijo. El apóstol enseña que el pueblo judío recibía los mandatos de la ley por el temor de las penas y con la esperanza de bienes temporales, pero con la venida de Cristo hemos sido ya llamados a un estado de madurez espiritual en que impera, en la ley del temor, sino el mandamiento del amor. Y también enseña el apóstol en su carta a los Efesios que Jesucristo ascendió a los cielos para dar cumplimiento a todas las cosas y que él mismo aún nos ha constituido apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores a fin que trabajen en la perfección de los santos en las funciones de su ministerio, en la edificación del cuerpo místico de Cristo, hasta que arribemos todos a la unidad de una misma fe, y de un mismo conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto a la medida de la edad perfecta según la cual Cristo se ha de formar místicamente en nosotros. Habla aquí el apóstol de la perfección que ha de alcanzar el cuerpo místico de Cristo o sea la Iglesia en conformidad con la plenitud de la edad del cuerpo místico. Tiene esta idea de progreso un sentido social-político como pretendía la Amaneí, aplicable a los pueblos cristianos que de la infancia entran en la madurez. Directamente, ninguna. Pero indirectamente, mucha. Porque si los pueblos se someten a la gracia sobrenatural de la Santa Iglesia, progresan en su vida verdaderamente humana que es la vida interior, y al progresar allí, consecuentemente levantan hacia Dios todas las otras partes y manifestaciones de la vida, conectadas entre sí orgánicamente en una perfectísima unidad, lo que trae un progreso auténtico del saber y del proceder cultural, político y económico. Y así se cumplen aquellas palabras de León XIII, obra inmortal de Dios misericordioso es su Iglesia, la cual, aunque de por sí y por su propia naturaleza atiende a la salvación de las almas y a que alcancen la felicidad en los cielos, todavía aún dentro del dominio de las cosas caducas y terrenales procura tantos y tan señalados bienes, que ni más en número ni mejores en calidad resultarían si el primer y principal objeto de su institución fuese asegurar la prosperidad de esta presente vida. A la verdad, dondequiera que puso la Iglesia el pie hizo al punto cambiar el estado de las cosas, informó las costumbres con virtudes antes desconocidas e implantó en la sociedad civil una nueva cultura, que a los pueblos que la recibieron aventajó y ensalzó sobre los demás por la mansedumbre, la equidad y la gloria de las empresas. Traducción directa de estas ideas al plano natural que sucedería si alguien aplicara directamente al plano natural, a la vida terrena, a lo social-político, estas verdades sobrenaturales de libertad, igualdad, fraternidad y progreso, predicadas por el apóstol San Pablo. La libertad que, de suyo, significa independencia y emancipación, entonaría la conciencia de cada hombre individual, le haría tomar conciencia de la propia dignidad e independencia, praís de caansians, de derechos nuevos relacionados con esta nueva praís de caansians, y, por consiguiente, quebraría toda sujeción de un hombre a otro hombre como indigna y contraria a la dignidad de la persona humana. Y si cada hombre individual no adoptase una posición de absoluta independencia frente a todo otro ser distinto de uno mismo, como pretende la soberbia kantiana que ha invadido el pensamiento y la vida moderna, adoptaría al menos una independencia relativa frente a la autoridad pública que sólo sería reconocida y tolerada en la medida en que emanara de uno mismo y fuera por uno mismo consentida. En esto segundo estriba la doctrina de la Amaneí, Marc Sangmier y Maritain. Y contra su falsedad que afecta principios estrictamente dogmáticos está especialmente dirigida la encíclica Boda Apostolicimuneris, de León XIII, donde se nos recuerda, seguramente la Iglesia inculca constantemente a la muchedumbre de los súbditos este precepto del apóstol, no hay potestad sino de Dios, y las que hay, de Dios vienen ordenadas, así que quien resiste a la potestad, resiste a la ordenación de Dios, más los que resisten, ellos mismos se atraen la condenación. Pues en otra parte nos manda estar sujetos necesariamente, no sólo por la fuerza, sino también por la conciencia, y que paguemos a todos lo que es debido, a quien tributo, tributo, a quien contribución, contribución, a quien temor, temor, a quien honor, honor, rom. Porque a la verdad, el que creó y gobierna todas las cosas dispuso, con su probida sabiduría, que las cosas ínfimas lleguen por las medias, y las medias por las superiores, a los fines respectivos. La palabra libertad viciosamente interpretada, encierra toda la civilización anticristiana. La igualdad que, de suyo, excluye diferencias y desniveles, llevada directamente al plano social-político, suprimiría la distinción de nacionalidades, no hay distinción de judío ni griego, la distinción de clases sociales, no hay distinción de libre y siervo, la distinción de sexos, no hay distinción de hombre y mujer. Y en una absoluta y universal destrucción de servidumbres, diferencias y jerarquías, todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, estado, condición y sexo, tendrían los mismos derechos y libertades, personales, económicos y políticos. El universo se convertiría en un inmenso emporio, donde suprimidas las diferencias de culturas, razas, tradiciones nacionales, vividas no folclóricas, diferencias de clases sociales como valores permanentes respondiendo a diversas funciones esenciales, el saber, el poder, el dinero, y el trabajo, sería una única ciudad universal, con una única religión universal, una única patria universal, una única condición universal, la de trabajador, una única aspiración universal, la de transcurrirlo. Más alegre y placenteramente posible los días de nuestro inevitable. Paso por la tierra. Tal la ciudad soñada por la Amaneí, Mark Sagnier y Maritime. Pero esta ciudad igualitaria sería la radical negación de que el bien del hambre lo constituye, no un bien homogéneo, el trabajo o el placer o el dinero, sino un bien heterogéneo, el trabajo-dinero al servicio de la virtud, lo político, y lo político al servicio del saber, la cultura, y lo económico-político-cultura al servicio de la divina contemplación, la religión. Esta ciudad igualitaria se opondría fundamentalmente a los principios dogmáticos católicos. Por un lado a los que enseñan la supremacía de derecho divino de la santa religión, que debe ser buscada en todas las cosas primero y ante todo, de acuerdo a aquellas palabras del Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia, de manera que las instituciones y las personas que encarnan estos valores no pueden ser igualados al resto de la ciudad. Se opondría asimismo a los principios que enseñan la supremacía que debe ejercer la cultura con respecto al poder y el poder con respecto a las relaciones económicas, luego una ciudad igualitaria, no podría llevarse a la práctica sino con desmedro gravísimo de todas y cada una de las personas humanas que la componen, las cuales, aunque gozando de todos los derechos teóricos a la perfección de la vida religiosa, de la vida cultural, de la vida política y de la vida económica, en la realidad concreta y a consecuencia de haberse sacrificado al igualitarismo, los órganos y vehículos propios de estas diversas perfecciones, no serían sino partículas homogéneas, sin religión, sin cultura, sin virtud, porciones mecánicas de un monstruoso e informe engranaje social. Tal ciudad se opondría radicalmente a lo que León XIII enseña, así, pues, como el mismo reino de los cielos quiso que los coros de los ángeles fuesen distintos y unos sometidos a otros, así como también en la Iglesia instituyó varios grados de órdenes y diversidades de oficios, para que no todos fuesen apóstoles, no todos doctores, no todos pastores, y si o huar, así también determinó que en la sociedad civil hubiese varios órdenes, diversos en dignidad, derechos y potestad, es a saber, para que los ciudadanos, así como la Iglesia, fuesen un solo cuerpo, compuesto de muchos miembros, unos más nobles que otros, pero todos necesarios entre sí y solícitos del bien común. La igualdad, viciosamente interpretada, encierra toda la civilización anticristiana. La fraternidad que, de suyo, dice amor de los hombres entre sí por el hecho de ser hombres, llevada directamente al plano social-político, importa la comunión y entrega de un hombre a otro, sin atender a preferencias de ningún género. Estrechamiento, acuerdo, compañerismo de hombres con hombres, sin atender a diferencias religiosas, o a diferencias locales, regionales, nacionales, culturales, raciales, a diferencias sociales, derivadas de desniveles políticos o económicos. En esta concepción, en la que coinciden la Amaney, Marc Sangnier y Maritain, el universo sería una inmensa y grandiosa ciudad, donde los hombres por encima de su diversidad dogmática en lo religioso, y por encima de las inextinguibles diferenciaciones individuales, se estrecharían fraternalmente en una comunión en la humanidad. Esta concepción de la fraternidad se opone fundamentalmente a principios dogmáticos de la Iglesia. La Iglesia acepta y predica la unidad del género humano, pero como un valor que ha de condicionarse a otro principio de unidad que ha traído Cristo al mundo, cuando dijo, pero en el ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por medio de su predicación, ruego, que todos sean una misma cosa como lo somos nosotros. Yo estoy en ellos, y tú estás siempre en mí, a fin de que sean consumados en la unidad, y cusca el mundo que tú me has enviado, y amándolos a ellos, como a mí me amaste. Los hombres han de ser amados en la medida en que nos lleven a Dios, a Cristo y a su Iglesia y si son amados por nosotros, los serán de verdad en la medida en que los aproximemos a Dios que es caridad. El amor para ser auténtico, no utópico ni funesto humanitarismo, ha de ordenarse por referencia intrínseca al Dios de la caridad sobrenatural. El valor supremo, como institución al que todo ha de referirse, no es la humanidad, sino la Iglesia. Y como donde hay un valor supremo, principio de referencia, todo se jerarquiza de acuerdo a él, el recto orden exige que las personas humanas, afirmadas en sus inalienables derechos, se subordinen al bien superior de la nación y las naciones afirmadas en sus derechos naturales e históricos inalienables, se subordinen al bien de la comunidad internacional, y todos y cada uno, personas humanas, naciones, y comunidad internacional, se subordinen a la Santa Iglesia, que es la sociedad sobrenatural. De los hombres y de los ángeles en comunión con Dios. La fraternidad, viciosamente interpretada, encierra toda la civilización anticristiana. La idea de progreso que, de suyo, dice acrecentamiento, llevada al plano social político, medirá esta ascensión por el acrecentamiento de libertad, igualdad y fraternidad. Y aquella enseñanza sublime del apóstol que el niño cuando es niño vive bajo el temor servil de la ley y que al dejar de ser niño y entrar en la madurez, entra también en la ley del amor, en cuyo dominio el temor desaparece, llevada directamente al plano social político, reclamará derechos sociales políticos, de mayoría de edad, esto es, de autonomía y de independencia, que no corresponden a un estado de auténtico perfeccionamiento operado en las costumbres públicas, sino a un estado de soberbia y rebelión que reclama pretendidos derechos sin condiciones morales para ejercerlos. En esto también coinciden la Amaneí, Marc Sangmier y Maritain. En consecuencia, en nombre del cristianismo del más puro evangelio, la sociedad universal de los hombres se convertiría en una ciudad fraterna cuyo progreso sería medido por esta adquisición de independencia de cada hombre al abrar su propio destino por su cuenta y riesgo, sin que ninguna autoridad, al menos humana, interfiriera este movimiento progresivo y ascendente de la humanidad. Por otra parte, al destruir todas las diferencias introducidas por el derecho natural, marido y mujer, gobernantes y súbditos, padres e hijos, amos y criados, o por el derecho histórico natural, nacionalidad, raza, cultura, etc., como en absoluto no es posible una sociedad sin diferencias ni jerarquías, este proceso de eliminación de las jerarquías y diferencias histórico-naturales, crearía tras, antinaturales y antihistóricas. La nueva ciudad universal tendría diferencias y jerarquías esencialmente diversas de la sociedad cristiana. Y si en la ciudad cristiana tradicional el sacerdote estaba en la cúspide de la ciudad y luego venía el gobernante, después el burgués y por fin el artesano agricultor, en la nueva ciudad, por encima de todos estaría el trabajador, el cuarto estado. Y si en la ciudad cristiana se mantenía la unidad de la ciudad porque, por encima de las diferencias y jerarquías naturales históricas del plano natural, los hombres comunicaban entre sí, dentro de sus respectivas profesiones, clases, naciones, culturas y razas, en la comunidad sobrenatural de la iglesia, es decir, se liberaban, igualaban, fraternizaban y progresaban en Cristo, por un movimiento hacia arriba, orientado hacia el orden sobrenatural y de él suspendido, por un intercambio primero y principal de bienes sobrenaturales, en la nueva ciudad fraterna, en cambio, se establecería la liberación, igualación, fraternización y progreso de los hombres en un movimiento hacia abajo, en una comunicación de bienes naturales. Pero, ¿en qué punta colocará esta común participación? ¿En una común virtud o ciencia? Imposible. ¿Por qué no pueden todos los hombres, con solas sus fuerzas naturales, alcanzar la misma virtud y la misma ciencia? Luego habrá de ser colocada en lo más baja del hombre, en una tendencia hacia una común participación de bienes materiales. Pues bien, esto y no otra cosa es el comunismo materialista. Esto y no otra cosa es el término del liberalismo de Rousseau, del colectivismo de Marx, del calvinismo de los Pilgrim Fathers, de la sociedad de la masonería y de la revolución. Esto y no otra cosa es la nueva cristiandad de Maritime. De la cristiandad medieval a la nueva cristiandad para comprender cómo se opera el paso de la sociedad cristiana a la nueva sociedad universal consideremos el punto de partida, el punto de llegada, el proceso intermedio y el instrumento que opera la transformación. El punto de partida. Constituye el punto de partida la sociedad asentada sobre los valores esenciales de toda sociedad, perfectamente diferenciados y jerárquicamente subordinados, la autoridad de la Iglesia, el poder político, las clases económicas. Los famosos cuatro estados del antiguo régimen. Clero, nobleza, burguesía y artesanado. Cuatro estados esencialmente diversos entre sí porque responden a cuatro funciones esencialmente diversas, la verdad y la gracia sobrenatural de la Iglesia, la virtud y cultura de la nobleza, la riqueza artificial de la burguesía y la producción de la riqueza natural del agricultor artesano. Funciones diversas, unidas por una común cooperación, hacia arriba, en la comunidad sobrenatural. El punto de llegada. El punto de llegada ha de constituirlo una sociedad universal sin diferencias religiosas, nacionales, económicas y de sexos. Un igualitarismo universal en una común participación de bienes materiales, como vivienda, confort, alimentos, vestidos y placeres. El medio social, necesariamente compulsivo, porque lo social gravita en la modelación del individuo, no dejará sentir su compulsividad mientras ella se dirija en este sentido, a vía abajo, hacia la universal y absoluta desintegración de todo lazo. Conservativo tradicional, aparecerá, por el contrario, compulsivo, reaccionarlo, cuando tienda a impedir la absoluta desintegración social. El proceso de la transformación. La transformación será señalada por la destrucción de la supremacía sobrenatural de la Iglesia operada en la Reforma, por la destrucción del poder político operada por la Revolución inglesa y la Revolución francesa con la muerte en el cadalso de Carlos I de Inglaterra y de Luis XVI de Francia, por la Revolución comunista con la eliminación de la burguesía de la vida social. Tres revoluciones, la religiosa, la política y la económica. El instrumento de transformación, la trilogía, libertad e igualdad fraternidad La trilogía libertad, igualdad y fraternidad. Aplíquese esa trilogía a una sociedad cristiana que comporte desigualdades económicas, políticas y religiosas. En virtud de su acción desaparecerá primeramente la jerarquía religiosa que afirma la supremacía universal de la Iglesia y quedará una sociedad de libre examen, secularizada, entregada al absolutismo del poder público. Tal la sociedad de los siglos XVI y XVII. A esta sociedad absolutista y autoritaria aplíquesele la trilogía libertad, igualdad y fraternidad y desaparecerá el poder público y quedará entregada al dominio teórico de las muchedumbres, pero efectivo y práctico de las oligarquías adineradas, es decir, de la burguesía. Tal la sociedad del siglo XIX hasta el momento actual. Le llega entonces el turno a la clase proletaria, es decir, a una nivelación más universal, universalización de naciones, profesiones, sexos y condiciones, esto es, a la supresión teórica de toda autoridad, lo que significa en la práctica el reinado legal de la astucia y de la fuerza en manos de una camarilla internacional que prepara la entronización a su vez del amo del mundo. En este último tramo entra la humanidad y el instrumento de transformación, también ahora, es la trilogía sagrada, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué esta trilogía puede operar esta transformación? Precisamente por su indeterminación, que le permite que protestantes, racionalistas, liberales y comunistas, aceptándola cada uno en su perspectiva propia y por razones teóricas diversas, concuerden en la apetencia de un mismo fin práctico, en la ejecución de una misma obra común, obra en la que comunican hacia abajo, hacia la igualdad cuantitativa de la ciudad materialista universal que es la ciudad de la revolución. ¿Qué pasaría si un católico entrara en este camino de la revolución? ¿Qué como este camino se opera en una dirección diametralmente opuesta al ideal católico, si no quiere sacrificar a éste, directamente y a ojos vistas, deberá hacer un corte, una dicotomía, una separación entre las cosas de la religión, esto es, entre el cristianismo como camino de la vida eterna humana y las cosas de la vida temporal, esto es, el cristianismo como portador de la esperanza temporal de los pueblos? ¿No influiría entonces el cristianismo en la vida político-social? Distingamos, el cristianismo sacro y sobrenatural, el cristianismo como credo religioso y camino hacia la vida eterna, como tesoro de la verdad divina mantenido y propagado por la Iglesia, no influiría. Pero el otro cristianismo, como fermento de la vida social y política de los pueblos, que toma a veces formas heréticas o hasta formas de revueltas éste sí influiría, y tanto influiría que por su acción, por su inspiración cristiana, el vínculo social, constituido por la coactividad de la autoridad pública, la vis regitiva de que habla santo Tomás, se disolvería y sería sustituido por un elemento cristiano, la famosa amistad fraternal evangélica, y así se cumpliría la también famosa. Refracción social temporal del Evangelio de que, a cada paso, habla Maritime. Porque como el Evangelio es libertad, igualdad, fraternidad, progreso, lo social-político, se va liberando, igualando, fraternizando, y por lo mismo, progresando, con la supresión de servidumbres y diferenciaciones hasta la instauración de la ciudad fraternal, en que el hombre se ha liberado de la miseria y de la servidumbre, progreso de la humanidad que no podrá haberlo mayor hasta el advenimiento del reino de Dios y de la tierra de los resucitados, que está más allá de la historia. La nueva cristiandad de Maritime con su cristianismo es resultado lógico infalible de plegar la causa católica a la causa de la revolución. Pero ello le acarrea también la posición errónea denunciada por el Concilio Vaticano, cuando dice, «Naturam et gratiam perperam conviscentes», confundiendo viciosamente la naturaleza y la gracia, lo que engendra a su vez incalculable errores y desviaciones. Vamos a señalar los principales. Exclusión de la influencia sobrenatural de la vida social el hombre, y la sociedad humana es también el hombre, ha de ser en la economía concreta en que Dios le ha colocado, un ser natural y sobrenatural. Natural, de acuerdo a los constitutivos intrínsecos de su naturaleza corpórea espiritual, regida por las exigencias del alma racional cuyos principios ha formulado la filosofía de Aristóteles y que hemos resumido más arriba. Sobrenatural, por las exigencias de un fin nuevo que excede toda la capacidad natural del hombre y cuyos principios se conservan intactos únicamente en la Iglesia católica, como doctrina, recibida del Magisterio de Cristo, unus magister bestar, como gracia dispensada por el sacerdocio eterno de Jesucristo, apellatus adeo pontifex, como ley cuya jurisdicción dimana de la realeza de Jesucristo, que arrexumego. De este orden divino sobrenatural se ocupa una ciencia especulativo práctica que es la teología. Pero importa señalar que ya no es la filosofía la ciencia normativa de la vida individual y social del hombre, sino la teología. La filosofía puede dar normas incompletas y aún ellas han de subordinarse a la teología. De aquí que el sillabus condene la proposición que dice, siendo una cosa el filósofo y otra la filosofía, tiene aquel derecho y debe someterse a la autoridad que admita como verdadera, pero la filosofía ni puede ni debe someterse a ninguna autoridad. Por esto observa con gran acierto Garrigou Lagrange que en la práctica no se han de separar las cosas naturales y las sobrenaturales, como se distinguen en la especulación, porque el entendimiento especulativo abstrae de las cosas singulares para considerarlas universales, mientras que por el contrario el entendimiento práctico tiende a la obra que sea de obrar en particular, y en concreto no podemos querer eficazmente el último fin natural, abstrayendo de lo sobrenatural, porque el hombre, por derecho de naturaleza está obligado a obedecer a los preceptos positivos de Dios. De manera que un orden de vida individual y social que no esté orientado hacia el fin sobrenatural a que el hombre está ordenado, es malo y contrario a la positiva voluntad del Creador. La filosofía sola, no sólo no salva, sino que pierde al hombre. La naturaleza humana y la razón humana no sólo no salvan sino que pierden al hombre. La sociedad política, aún estructurada perfectamente en su condición natural, no sólo no salva sino que pierde al hombre. Para qué le salve debe, sin confusión, unirse intrínsecamente a la sociedad sobrenatural que es la Iglesia. Porque de su unión con la Iglesia, el Estado, manteniéndose en su órbita propia, que es la de legislación de la vida social humana, la dirige como medio eficaz, aunque indirecto, a la perfección del hombre. Pero si el Estado se laiciza, esto es, si se aparta de la Iglesia o debilita la unión con ella, cualquier Estado, apellide ese democrático o totalitario, no puede en absoluto cumplir con su misión que es encaminar a los hombres a su perfección, sino que, por el contrario, será instrumento de corrupción. Tal lo que acaece en todo Estado liberal, con un liberalismo radical, Rousseau Marx, que niega toda dependencia del hombre tanto frente a Dios como frente a otro hombre, o con un liberalismo moderado, la Men Nice Maritime, que, aunque somete al hombre a Dios, no somete el Estado a la Iglesia. En tal condición, la vida social humana queda subtraída a la influencia sobrenatural, y como los individuos no pueden evitar que esta vida social influya sobre ellos, en este caso no podrán evitar que influya sobre ellos, naturalizándolos, es decir, desordenándolos, al dirigirlos a un fin que no es el concreto puesto por el Creador a los hombres. Primer error fundamental gravísimo de la nueva cristiandad de Maritime, exclusión de la Iglesia de la vida social humana. Carnalización de lo sobrenatural pero a este desorden se suman otros, no menos graves. ¿Por qué subtraída la vida social humana a la influencia sobrenatural de la Santa Iglesia, se naturaliza, se laiciza, se profana y como, en el estado actual de enfermedad en que viene a este mundo el hombre, según hemos explicado al dejar de ser católica, la ciudad vuelve paulatina, pero infaliblemente a la condición en que se hallaba antes de Cristo, entre los paganos o entre los judíos. Y donde había una esplendorosa y humana civilización renacen dos totalitarismos monstruosos, el de la fuerza y el de la ley, el pagano y el judaico. En la corriente pagana aparecen figuras, aunque de estilos diferentes, con ímpetu común de valores vitales, como Erasmo, Lutero, Maquiavelo, Kant, Hegel, Nietzsche, y en el plano de la vida pública, el estado prusiano con su culminación en el nazismo. La otra corriente, la judaica, tiene su expresión en la teología de Calvino que es una judaización del catolicismo y su realidad social política en los estados puritano-calvinistas de Inglaterra y de Estados Unidos, los cuales, a su vez, por su acción directa en los pueblos católicos, particularmente en Francia, producen el filosofismo y la revolución francesa, de la cual se originan el liberalismo y la democracia para terminar en el comunismo. La corriente totalitaria democrática fundada en la famosa trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, encierra elementos mesiánicos de la tradición judeo-cristiana, por ello sus agentes son masones y judíos, y por ello también la táctica de no enfrentarse sino de sustituirse al cristianismo. El liberalismo católico, sin excepción desde la amaneía maritain, toma posición en la corriente judaica. Por esto sus conexiones con el ideal masónico y por esto su acción corruptora del plano de la vida social humana con las cuatro grandes ideas del Evangelio, esa saber, libertad, igualdad, fraternidad, progreso. ¿Por qué la carnalización de lo sobrenatural es un fenómeno típico e inconfundiblemente judaico? La explicación es muy sencilla. El pueblo judío tiene la vocación histórica, señalada por Dios, de traer en su carne, al Mesías, al Verbo, hecho hombre. La carne judaica, la propagación y descendencia carnal es sagrada si se pone a disposición de los planes sobrenaturales de Dios. El tronco espiritual de la Iglesia es judío, Abraham, David, el Mesías, los apóstoles. Pero, en cambio, si no subordina el carácter sagrado de su carne a los fines espirituales erige, en fin, la carne sagrada judaica, el apetito de dominación universal y mesiánico y sin perder su carácter sagrado, de su carne, como el sacerdote apostata que, aunque reniegue, no pierde su carácter sacerdotal, lo hace servir a fines diametralmente opuestos a Cristo. El judaísmo sin Cristo es anticristiano. Maneja así, las grandes verdades cristianas, de libertad, igualdad, fraternidad y progreso, pero en una dirección y un sentido diametralmente opuestos a lo sobrenatural de Dios. Esto es, si es lícita la expresión, en el sentido de lo sobrenatural del diablo, de aquel que fue homicida desde el principio y así no permaneció en la verdad, y así no hay verdad en él, cuando dice mentira habla como quien y, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. Los judíos tienden a carnalizar las verdades sobrenaturales por la índole misma del mensaje sobrenatural que le fue confiado de una manera carnal, esto es a causa del temor de la pena, o codicia de las cosas temporales que la ley prometía si la guardaban. Por esto enseña santo Tomás en el regimiento de los príncipes, que en la ley antigua eran prometidos bienes terrenos por Dios al pueblo religioso y por esto lo temporal y el deseo de dominación temporal es peculiar del pueblo judío. Ellas tienden a carnalizar el mensaje evangélico, por esto, la unidad y coincidencia de objetivos y métodos de la lucha secular que se lleva contra la Iglesia, desde el Calvario hasta nuestros días. Por esto también la unidad y coincidencia del filosofismo, liberalismo, comunismo, liberalismo católico de la Men Nice Maritime. Es el mismo programa, preparado por la misma mano con acomodamientos a medios diversos. Segundo error gravísimo de la nueva cristiandad de Maritime, carnalización del mensaje evangélico en la vida social humana. La carnalización de lo sobrenatural constituye el anticristianismo El pagano ignora a la Iglesia, el judío la odia. El pagano construye un mundo sin lo sobrenatural, el judío lo construye con lo sobrenatural diabólicamente invertido. El drama del Calvario ha quedado como ley de la historia cristiana. Jesucristo, el consumador de la ley dada por Moisés a los judíos, el salvador de los pueblos, es crucificado, fuera de la ciudad santa de Jerusalén, en nombre de la ley. Nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando la causa de Jesucristo, fue hecha pública, delante del gobernador Pilatos, la suerte del salvador había sido echada en el conciliábulo secreto de los grandes rabinos. Entonces los pontífices y fariseos juntaron consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y arruinarán nuestra ciudad y la nación. Entonces, uno de ellos llamado Caifás, que era el suma pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no entendéis nada en esto, ni reflexionáis que os conviene el que muera un hombre por el bien del pueblo, y no perezca toda la nación. Y cuando el pueblo judío, en un plebiscito, la expresión democrática perfecta, estuvo a punto de pronunciarse a favor de Jesús cuya libertad era ofrecida a cambio de la del criminal Barrabás, los pontífices instigaron al pueblo a que pidiese más bien la libertad de Barrabás. La muerte del salvador ha quedado como ley de la historia cristiana. En la sombra, a través de los siglos cristianos, la sinagoga conspira contra la iglesia y contra su obra, la civilización cristiana. Tertuliano ha pronunciado una célebre frase profética, sinagoga judeorum, fontes persecutionum. La sinagoga judía es fuente de las persecuciones. Y San Pablo, con autoridad apostólica, enuncia esta ley de la historia, cuando dice, los judíos, los cuales también mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos han perseguido y desagradan a Dios, y son enemigos de todos los hombres. Los judíos han de perseguir a la iglesia, astutamente, sin mostrar la mano, y en nombre de la ley. Pero como desde la venida de Cristo, el amor fraterno es la ley en vigor, la gran persecución judeo-masónica se hace en nombre de la fraternidad. Por esto la gran lucha contra la auténtica cristiandad se lleva hoy en nombre de la libertad, igualdad, fraternidad, progreso, humanidad, cristianismo. Este es el cristianismo que llena hoy el universo. Y en nombre de este cristianismo la secreta conjuración ha resuelto eliminar de la tierra al cristianismo auténtico que sólo vive en la iglesia católica. Por esto, la satánica furia contra los sacerdotes, laicos y naciones, que defienden los auténticos y tradicionales valores cristianos. Por esto, todo el favor del dinero y de la prensa en apoyo de los grupos de nuevos cristianos que están con la revolución. Por esto, el auge inaudito que ha tomado en el mundo la nueva cristiandad de Maritime. Porque la nueva cristiandad que excluye a la iglesia de sus senos se funda en cambio, en la carnalización de la libertad, igualdad, fraternidad, progreso, humanidad, de que se nutre la lucha anticristiana. Y por esto la nueva cristiandad es también profundamente anticristiana. De nada vale que se llame cristiandad. O todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para conocer cuán anticristiana es esta nueva cristiandad basta saber cómo surge, cuál es el fin, qué apetecido, la hace entrar en la existencia. Porque toda ciudad surge como obra humana de los hombres. Ahora bien, los hombres que la hacen existir en el mundo real, que buscan socialmente agrupados, cuando la constituyen, cuál es el fin de la sociedad, en cuanto tal, que mueve, rige e impulsa a esos ciudadanos constituidos en ciudad, cuál es el fin supremo al que subordinan pensamientos, intenciones y operaciones. Porque si el fin supremo de las operaciones terrestres de los ciudadanos de una ciudad terrestre lo constituye en el amor de Dios sobrenatural, reconocido socialmente por la supremacía de los derechos de Dios, la ciudad es profundamente cristiana. La vida económica, política, cultural, guerrera de los ciudadanos de la ciudad, se dirige, no ya por una intención individual de todos o de parte de ellos, sino por la conformación misma de la ciudad, hacia el amor y la gloria del Dios de la revelación y de su Hijo Jesucristo. Todas las acciones económicas, culturales y políticas, sino individual al menos socialmente, son medios para que el hombre cumpla con el fin para que ha sido puesto en este mundo. La ciudad es profundamente cristiana, aunque individualmente los ciudadanos que la forman pueden apartarse del fin para que fueron creados. Pero una ciudad terrestre cuyos ciudadanos en sus operaciones sociales no se proponen otro fin que la felicidad terrestre, es profundamente anticristiana. Porque si el fin es terreno, la ciudad es terrena. Ni quiera decirse que el fin no es puramente terreno porque no es la fraternidad sino la fraternidad evangélica. Porque la fraternidad solo es verdaderamente evangélica, cuando siendo Dios el primero de la ciudad se le busca primero y ante todo, y en él y por él, es buscada la fraternidad, como medio conducente al amor divino. Pero una ciudad, cuya ley suprema es la fraternidad aunque fuere evangélica, pospondrá todo, incluso el amor y la gloria de Dios, a las exigencias de la fraternidad. Y como el amor de Dios puede quebrar y dividir la fraternidad por aquello que decía el mismo Señor, no penséis que vine a traer la paz a la tierra, sino la espada. Porque vine a separar al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y al yerno de su suegro, pudiera acontecer que la fraternidad evangélica expulse a Dios de la ciudad. Porque es clarísimo que si el amor de Dios es lo supremo, por Dios sabremos de dividirnos de aquellos que glorifican lo terreno. O mejor, ellos se dividirán de nosotros, al dividirse de Dios. Y aquí aparece como la elección del fin último de la vida social humana, da a toda la vida dos direcciones diametralmente opuestas. Porque si el fin último de la vida, de la terrestre, en lo económico, cultural y político, es el amor de Dios, en tanto aceptaremos la libertad, igualdad, fraternidad, el progreso, la humanidad, en cuanto conduzcan a la glorificación de Dis, al engrandecimiento de su divina sociedad que es la Iglesia. Si por el contrario el fin último de la vida social humana, de L terrestre, en sus operaciones económicas, políticas y culturales, es la libertad, la igualdad, la fraternidad, el progreso, la humanidad, todo lo sacrificaremos a ello, todo, incluso los derechos de Dios, y de la Santa Iglesia. Y en una sociedad donde la paz y la seguridad de la fraternidad es lo supremo, la Iglesia no deberá invocar exclusivos derechos, Dios, llamado Celotes, Egosundo Minus Turus Fortis, Celotes, el celoso, deberá aguantar que sus derechos sean postergados para que la paz y la seguridad y la armonía de los hombres en eso sufran quebranto. Y esta ciudad terrena, orientada al fin supremo de la fraternidad humana, irá ahogando paulatina pero matemáticamente la vida de la Santa Iglesia, y aunque no haya persecución sangrienta, por la misma dinámica de la ciudad, echará de sí a la Iglesia. Y si esta ciudad fraternal se llama Nueva Cristiandad en nombre de la ley de la fraternidad la Santa Iglesia de Jesucristo será expulsada de su seno. ¿Por qué la Nueva Cristiandad de Maritain y la Cristiandad auténtica son aquellas dos ciudades, de que habla San Agustín que permista Sant Interim, Infine Separabuntur, y Amcord de Sant Separatae? Mezcladas ahora, al final se separarán, y ya ahora están de corazón separadas. Apéndice y el campesino de la garonne de Jack Maritain un viejo laico se formula preguntas a propósito del tiempo presente Este último libro de Maritain es una especie de testamento escrito de prisa en el atardecer de la vida. Allí está, tal cual lo conocemos desde, el Maritain de los grados del saber y del humanismo integral, el Maritain que aplica al plano de la vida intelectual y espiritual las altas enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y que reserva, en cambio, todo el plano de la vida temporal de los pueblos al dinamismo de las mayores aberraciones del mundo moderno. De este último Maritain nos hemos ocupado, como es sabido, allá en la década del 40, en obras que llevan por títulos de la Amaneya Maritain, crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana, correspondancia a Becler R. P. Garrigoula Grandi a propós de de la Amaneya Maritain. Respuesta a dos cartas de Maritain a L. P. Garrigoula Grandiope, con el texto de las mismas. Esto NS obliga a ocuparnos de nuevo, y ello para actualizar nuestra posición de uno de los mayores pensadores que ha llenado la escena de la vida católica en los últimos 40 años y que señalan de manera arquetípica la contradicción en que se debate una grande y poderosa corriente del catolicismo contemporáneo, desde los días infortunados en que elaboró su programa de L. Avenir la singular figura de la Amaneya. El humanismo integral de Maritain abre el camino al actual progresismo. Hemos señalado muchas veces que los ataques que se dirigen hoy contra la Iglesia no van directamente contra su contenido espiritual sino contra su realización temporal. Se quiere erradicar la obra temporal de la Iglesia. Se quiere destruir la civilización cristiana. Esto lo vio claro P. XI en su carta Divini Redemptoris, en que al condenar el comunismo ateo, señala que éste tiende a destruir el orden social y a socavar los cimientos mismos de la civilización cristiana. Y así como éste, se podrían acumular muchos textos de la Iglesia romana que advierten que los ataques de la impiedad no van directamente contra la misión espiritual de la Iglesia, sino contra su obra civilizadora, contra el orden público cristiano, contra la ciudad católica. Es claro que con este ataque se quiere hacer imposible la misión espiritual misma de la Iglesia. Porque destruida la civilización cristiana y entregada la sustancia temporal de los pueblos al indiferentismo y al ateísmo, las masas han de ser también ateizadas por la influencia permanente e irresistible de la vida pública. No puede haber cristianos en un mundo pagano. Al menos, no puede haberlo sino como un fenómeno de excepción. Esto por una parte. Pero además, hay otra situación que conviene tener presente. Si, de una u otra manera, se legitima la existencia de una sociedad no cristiana y, en consecuencia, atea, si se reconoce como de derecho un orden público de la vida que no se ajuste al Evangelio y si, por lo mismo se considera bueno el orden moderno de valores, no se podrá luego evitar la influencia que el orden práctico de la vida ha de ejercer sobre lo especulativo. Porque si es cierto que lo especulativo influye y determina lo práctico, también es cierto que lo práctico influye y determina lo especulativo. Lo que uno piensa influye sobre lo que uno hace y lo que uno hace, y sobre todo lo que uno vive, determina a la larga lo que uno piensa. Esta correspondencia entre el orden especulativo y el práctico está exigida por la unidad de la vida humana. Tales apreciaciones son muy importantes y han de ser tenidas en cuenta para medir la naturaleza y alcance del progresismo que ha invadido los ambientes católicos y que están produciendo hoy estragos primeramente en el sector especulativo de la Iglesia, en filósofos y teólogos, y de aquí en los seminarios y en casas de formación, para modelar luego las mentes de las generaciones sacerdotales y religiosas juveniles y, de allí luego, a todo el pueblo cristiano. ¿Por qué el progresismo alcanza y toca hoy al sector especulativo de la Iglesia cuando hace apenas 30 años sólo tocaba al sector práctico? Aquí, en este punto, radica la esencia de la cuestión presente y aquí aparece la gravedad de la defección de Maritain que se produjo allá en la década del 30. Hasta entonces, Maritain era un filósofo íntegramente tomista, no sólo en las cuestiones puramente especulativas, sobre todo en las metafísicas, sino también en las prácticas y culturales. Había hecho sus magníficos estudios sobre la filosofía Bergsonien y sobre reflexión sur l'intelligence et sur savie propre y había publicado también su Troar Reforma Tersi, sobre todo, su antimoderne. Maritain reconocía entonces que no sólo la vida especulativa sino la vida práctica de los pueblos debía ajustarse íntegramente a la ley evangélica, cuyos principios en el campo científico había expuesto maravillosamente santo Tomás de Aquino. Maritain no transaba entonces con los errores del mundo moderno ni en el plano de la inteligencia pura ni en el plano de la vida. La sociedad también debía ser cristiana y cuando decía cristiana, reconocía que, además de sujetarse a la ley natural en su orden propio, debía reconocer el orden superior de valores aportado por Cristo. Y la sociedad debía ser cristiana por un requerimiento de su propia existencia, ya que sólo así podría mantener su misión específica de salvaguardar los valores humanos y sólo así podría evitar el peligro de convertirse en fuente de degradación y de ruina para el hombre mismo. Es importante integrar el inmenso material de vida contenido en el mundo moderno, pero conviene odiar al mundo moderno considerado en aquello que él mira como su gloria propia y distintiva, la independencia con respecto a Dios. Odiamos por tanto la iniquidad revolucionaria burguesa que envuelve y vicia hoy la civilización como odiamos la iniquidad revolucionaria proletaria que quiere aniquilarla. Es para Dios sino para la sociedad moderna que queremos trabajar. En fin, no es de los esfuerzos de los hombres que esperamos la salvación sino de aquel del que se ha dicho, Una nación cristiana no puede consolidar su grandeza sobre principios contrarios a las leyes del Evangelio, ni sacrificando los intereses comunes de la República Cristiana. Lo que de allí ha salido para Francia y para el mundo, porque este pecado, lejos de ser propio de Francia, ha sido tan grande o mayor en otros países, es el lote de todo el mundo moderno y procedía de una lógica implacable. Ha sido muchas veces observado que los mismos principios de insurrección de la parte contra el todo que se invocaban contra el Papa, debían servir necesariamente contra los reyes y, más tarde, contra la patria misma. Nogaret es primo de Roux-Pierre y de Lenin. La repulsa de someterse a la Iglesia debía comportar necesariamente la repulsa de someterse a Dios y de reconocer sus derechos sobre el Estado como tal. Les decretos regalistas de los parlamentos son los borradores de las leyes laicas. Pero, a partir de, se verifica un radical cambio en Maritain, en definitiva, parece que al replegarse sobre sí mismo el hombre ha sufrido como a pesar suyo el movimiento de introversión propio del espíritu, ha entrado dentro de sí, y no para buscar a Dios. Un progreso general de la toma de la propia conciencia ha caracterizado así la era moderna. Mientras que el mundo se desviaba de la espiritualidad por excelencia y de este amor que es nuestro verdadero fin para ir hacia los bienes exteriores y hacia la explotación de la naturaleza sensible, el universo de la inmanencia se abría, a veces por puertas bajas, una profundización subjetiva descubría a la ciencia, al arte, a la poesía, a las pasiones mismas del hombre, y a sus vicios, su espiritualidad propia, la exigencia de la libertad se hacía tanto más aguda cuanto más se apartaba de las verdaderas condiciones y de la verdadera noción de la libertad. Brevemente, en virtud de la ambivalencia de la historia, la edad refleja, con todas las disminuciones y las pérdidas connotadas por esta palabra, comportaba un enriquecimiento innegable, y que se debe tener por una ganancia adquirida en el conocimiento de la criatura y de las cosas humanas, aun cuando este conocimiento debía desembocar en el infierno interior del hombre, víctima de sí mismo. Este camino tenebroso no deja de tener salida y los frutos recogidos al pasar han sido incorporados a nuestra sustancia. Aquí ya no pone Maritain el acento en esta independencia de Dios como constitutivo formal del mundo moderno, ya no dirige en consecuencia sus energías a denunciar esta perversidad esencial para que el hombre entienda que no puede, por este camino del mundo moderno, alcanzar la salud, sino que debe convertirse, esto es, apartarse de ese bien que ama desordenadamente, y dirigirse al bien inconmutable, del que impía y funestamente se había separado, para en el amar ordenadamente, integrando en el orden esencial e invariable de las cosas aquellos menguados bienes y aun progresos que pudieran accidentalmente estar ligados con el mundo moderno, ahora, por el contrario, pone el acento en esta toma de conciencia propia, en esta ganancia adquirida en el conocimiento de la criatura y de las cosas humanas y la insinúa como constitutivo formal del mundo moderno, considerando, en cambio, aquella independencia de Dios como algo accidental, aunque de trágicas consecuencias. ¿Por qué le impedirían la realización de sus profundas y auténticas aspiraciones? En consecuencia, ya no hay que odiar al mundo moderno que aspira sin saberlo a una civilización cuyos principios indica santo Tomás. Adviértase bien que Maritain en sus obras posteriores continúa atacando las posiciones ateístas del mundo moderno, el liberalismo de los siglos XVIII y XIX y el comunismo ateo, pero no ataca al mundo moderno en cuanto tal, es decir, en su intento de llegar al orden cristiano por el camino de los derechos o libertades públicas de conciencia y de prensa, tampoco ataca al comunismo en su tendencia fundamental de querer emancipar de toda servidumbre al hombre, lo ataca por su ateísmo. Este equívoco le ha de permitir mantener con apariencia de lógica una posición funestamente engañosa. ¿Por qué, por una parte, si el mundo moderno fuera malo porque es ateo, si se bautizara, esto es, si se le despojara del ateísmo, pareciera que ya podría ser bueno? Y entonces continuando los pueblos en la emancipación de toda servidumbre, Maritain y los progresistas cristianos se mueven siempre en un equívoco peligroso, por cuanto rechazan como intrínsecamente injusta toda sujeción o servidumbre del inferior al superior, del criado al amo, cuando no es así, ya que la ley evangélica exige que los siervos estén con todo temor sujetos a sus amos, y Pedro. La servidumbre sólo es injusta cuando viola el ejercicio de la justicia, pero no por su naturaleza misma. Misma línea del mundo moderno o de la revolución sin abandonar sus aspiraciones de emancipación de toda servidumbre, sin renunciar a las libertades públicas modernas, y al deseo de autogobernar se volverían a la iglesia y al amor de Dios. Aquí radica la funesta ilusión. ¿Por qué este camino, aunque para uso de los católicos sea barnizado o impregnado de una ideología católica, es intrínsecamente perverso y no conduce sino a la ruina? La tesis de Maritain es entonces una ideología que, si bien opuesta a las ideologías roseauniana, marxista o pruoniana, coincide substancialmente con ellas en la línea de la revolución. Y por lo mismo es profundamente utópica en cuanto pretende llegar a una meta la cristiandad intrínsecamente imposible por ese camino, y es también profundamente funesta, en cuanto, de hecho y por la lógica interna de las cosas está obligada a hacer escolta, en expresión de Pío X, a aquellas perversas ideologías. De aquí que Maritain invente su nueva cristiandad esencialmente diversa de la tradicional, cristiandad sustancialmente laicista y naturalista, sustancialmente liberal y progresista, en camino hacia el comunismo, sustancialmente humanista y personalista. Y a este equívoco maritainiano de una cristiandad primero laica se le ha de añadir otro equívoco, el de una sociedad sustancialmente naturalista y laicista donde se volcaría a la refracción social temporal de las verdades evangélicas, sociedad en la que el fermento evangélico y sobrenatural, lejos de levantar hacia Dios al hombre, lo empujaría en su impulsión revolucionaria y laicista. Con su tesis de la nueva cristiandad laica, abre Maritain el amplio cauce de la problemática nueva en el campo de las relaciones de la Iglesia y mundo, en los medios intelectuales católicos, problemática que, por una parte, rechaza la posición tradicional de un orden temporal subordinado indirectamente al sobrenatural y, por otra, legitima las aspiraciones laicistas del mundo moderno como conformes y ajustadas a la ley evangélica. Detrás de Jacques Maritain ha de venir Emmanuel Mounier, quien con patos revolucionarlo inoculará en el nuevo catolicismo la ruptura definitiva con la concepción tradicional de civilización cristiana y ha de encauzar las fuerzas católicas hacia el dinamismo de las corrientes socialistas que invaden la actual sociedad. La teología atomista de los Chenu y los Congar ha de quedar radicalmente distorsionada con la nueva problemática histórico-teológica y ha de abrir el camino a un progresismo universal que luego invadirá lo mismo el plano práctico que el especulativo de valores. El progresismo que actualmente está invadiendo por todas partes a la Iglesia no procede exclusivamente del error maritainiano. Es tributario de otras muchas corrientes especulativas y prácticas, que agitan el turbulento mundo moderno. Pero Maritain, con su indiscutida autoridad, y en nombre de Santo Tomás, ha quebrado en nuestros días la justa idea de la incompatibilidad de Iglesia y mundo moderno. Por aquí ha abierto el camino a todos los errores progresistas, a los que habían de venir del freudismo y del socialismo como a aquellos derivados del idealismo, de la fenomenología y del evolucionismo. Lepi San de la Garan, repudiado por progresistas y por tradicionalistas en Lepi San de la Garan, Maritain rechaza hoy los errores progresistas especulativos que se traducen en la introducción del idealismo, de la fenomenología y del teilardismo en la filosofía y teología cristianas. Nos parece bien este rechazo. Pero lo creemos insuficiente. De aquí que Maritainene tenga nada válido que responder a las censuras que hacen de su último libro los progresistas. En Temo Ignaje Cretien, de diciembre de, el dominico Francisco Biot escribe hablando de Maritain, no deja de ser verdadero que el autor no reconoce en lo que hoy es más vivo en la Iglesia las consecuencias de los principios a los cuales continúa adhiriéndose. Que un hombre retirado en su ermita, llegado a una edad avanzada, no pueda ya comprender el desarrollo de aquello mismo que ha contribuido a poner en marcha, no nos debe sorprender. Por su lado, el pecongar, admitiendo que ciertos teólogos han propuesto respuestas insuficientes, criticables, aun erróneas, a los problemas que se plantean actualmente, escribe, pero están los otros. No solo no se habla de ellos, se citan nada más que ciertos nombres que son amigos personales, sino que se emplean fórmulas tan generales que harían creer que la mayoría de los teólogos caen en este modernismo que se denuncia. Por otra parte, Jack Maritain exalta la obra teológica del concilio, sobre algunos puntos neurálgicos, le da el testimonio, no solo de adhesión, sino de admiración. Ahora bien, esta teología en E es una generación espontánea. ¿Quién ha trabajado por ella? No san estos teólogos de los que el libro, por su silencio, haría creer que no existían o que han pactado con el error. Me parece que esta mirada de un viejo laico, amado y respetado, sobre el tiempo presente, corre el riesgo de parecer parcial en razón de lo que se abstiene de evocar de la vida de este mismo tiempo presente. De aquí que el mismo Pebiot, después de censurar de traición y de infidelidad el proceso que hace Maritain de sus hijos espirituales, concluya diciendo, por el honor del mismo Maritain y por la autoridad que representa en el catolicismo hoy, es lástima que sus amigos no lo hayan disuadido de publicar el último libro. No añade nada, por el contrario, a lo que le debemos. Los progresistas le han censurado sin piedad. Y con razón. Los tradicionalistas, a quienes Maritain critica duramente como integristas, y el integrismo es la peor ofensa a la verdad divina y a la inteligencia humana, no le han escatimado las críticas y censuras. Lois Ayeron escribe, pero Maritain no ha hecho sino declarar su fe y expresarla en los más altos grados del saber. Ha aplicado su pensamiento filosófico a los problemas de lo temporal. Y aquí descarrila completamente. Pero hay una lógica interna entre progresismo y modernismo. Y muy bien añade Ayeron cuando dice, esta lógica interna es recordada por el Pebiota Maritain, mientras el Pecongar le confiesa su pena y le incita a entrar pronto en el calor de su ermita para evitar las corrientes de aire que son mortales en invierno. Jan Madiran, interpretando magníficamente la corriente tradicionalista del catolicismo, tiene derecho a preguntarse, ¿cómo se sitúa, por lo tanto, Maritain, filósofo político, con respecto a la doctrina social de la Iglesia? No de la misma manera, seguramente, de cómo Maritain metafísico se sitúa con respecto a su doctrina teológica. Invoca, a Eterni Patris, de León XIII y todos los documentos pontificios que recomiendan la doctrina de Santo Tomás, está en esta línea, se apoya en ella. No invoca, Rerum Novarum, o Adragesimo Anou, ni las otras grandes encíclicas sociales y políticas, no busca apoyo en ellas, ni las menciona sino en cuanto a raros aspectos, generalmente laterales, accidentales o aislados. Por otra parte la fundación de la revista Sprit, en, señala una ruptura al menos parcial, según la voluntad y la inspiración de Mounier, con la doctrina social tal como está formulada en las encíclicas modernas. En realidad, como veremos oportunamente, Maritain da por cancelado el orden social cristiano, la civilización cristiana, y trabaja por cristianizar la ciudad de la revolución. Posición progresista de Maritain en la relación espiritual-temporal El equívoco maritainiano que le constituye en padre del progresismo cristiano actual arranca de una defectuosa formulación de las relaciones de lo temporal y de lo espiritual. Esta defectuosa formulación ya ha sido denunciada en la Constitución Unigenitus de Ifilius de Vaticano y cuando afirma, por el hecho de esta impiedad que se ha propagado por todas partes, desgraciadamente ha sucedido que aún muchos hijos de la Iglesia Católica se han extraviado del camino de la verdadera piedad y se ha disminuido en ellos el sentido católico con una paulatina disminución de las verdades. Porque arrastradas por varias y peregrinas doctrinas, haciendo una mala mezcla de la naturaleza y de la gracia, de la ciencia humana y de la fe divina, resulta como los hechos lo demuestran que han depravado el sentido genuino de los dogmas y ponen en peligro la integridad y sinceridad de la fe. Natura met gratiam per peram con mis centes. De esta amonestación del Concilio Vaticano y hay que retener principalmente estas palabras. Haciendo una mala mezcla de la naturaleza y de la gracia. Aquí radica el error típico humanitainiano, como ya lo hizo notar en su tiempo el sabio dominico Santiago Ramírez cuando en Dibus Tomas. De Friburgo dedicó un estudio a la famosa ética subalternada a la teología de Maritain. Este problema de la naturaleza y de la gracia se presenta en los diversos tratados teológicos y su recta elucidación es capital, principalmente en las relaciones de la Iglesia con la vida temporal de los pueblos. Porque la vida total del hombre que se desarrolla aquí en la Tierra se desenvuelve en dos ritmos esencialmente diferentes y por lo mismo cae bajo dos jurisdicciones también diferentes que, sin embargo, han de reconocer alguna armonización, si no se quiere quebrar la unidad radical de esa misma vida y del hombre. La Iglesia es una sociedad esencialmente religiosa, sagrada y sobrenatural. No hay incompatibilidad entre estos caracteres y la organizatividad visible de la Iglesia. Porque lo sobrenatural dice siempre relación con la naturaleza divina, con la Deidad misma, la que como tal no admite ni visibilidad ni organización. Sin duda, pero como el hombre es un ser corporal, diversos elementos organizativos y visibles pueden ser empleados como vehículo de lo sobrenatural. De allí surge el misterio inenarrable de la Iglesia, misterio que prolonga la encarnación, y aunque ella consista en la unión efectiva del hombre con lo más íntimo y recóndito de Dios, tiene una realidad que se hace sensible entre las cosas humanas. Los hombres entonces, la doctrina, los sacramentos, la jerarquía y el gobierno eclesiástico que surgen por la recepción de los dones sobrenaturales, son elementos visibles que participan de lo sobrenatural invisible. Por esto, lo que mide la condición sobrenatural de las cosas no es propiamente la naturaleza de los elementos que puedan integrarla sino el fin directo a que esas cosas se destinen. Por ello, templos y propiedades, instituciones, doctrinas, sacramentos, legislación, gobierno e individuos vinculados directamente con la misión de la Iglesia entran en la esfera sobrenatural y sagrada de la misma. Pero el hombre tiene preocupaciones y actividades que no se ordenan directamente a la vida eterna. Son los problemas económicos, políticos y culturales. Es todo el ámbito de la civilización. Es todo lo que hace para asegurar directamente una próspera y feliz convivencia del hombre durante los días de su peregrinación sobre la Tierra. En esta civilización entra entonces todo lo que directamente y de suyo sean medios para esta prosperidad. El salmista nos describe estos bienes cuando escribe. Cuyos hijos son como nuevos plantíos en la flor de su edad, cuyas hijas compuestas y engalanadas parto dos lados, como ídolos de un templo, atestadas están sus despensas y rebosando toda suerte de frutos, fecundan sus ovejas, salen a pacer en numerosos rebaños, tienen gordas y lozanas sus vacas, no se ven portillos ni ruinas en sus muros, ni se oyen gritos de llanto en sus plazas. Feliz llamarán al pueblo que goza de todas estas cosas. La felicidad eterna tiene pues, otra serie de medios que de suyo y directamente a ella conducen, como otra es la serie de los que de suyo y directamente llevan a la felicidad temporal o profana. ¿Cuál es entonces el criterio seguro y último para distinguir los bienes que pertenecen a la Iglesia y los que pertenecen al orden de la civilización? No ciertamente la naturaleza intrínseca de los mismos, ya que en el orden temporal entran elementos de condición espiritual y aún sobrenatural, como la misma política, las ciencias puras y el ejercicio de las virtudes aún sobrenaturales, y en el orden de la Iglesia hay elementos materiales como los templos y la sustentación de los ministros del culto. Luego, el fin directo, a que de suyo se destinan dichos bienes, constituye el criterio de discernimiento de los bienes que forman la civilización o la Iglesia. En Maritain este criterio de discernimiento no sólo no aparece a través de sus obras, sino que, por el contrario, asoma siempre una inestricable confusión de planos. Así, por ejemplo, se habla allí y se dice que hay una misión temporal del cristiano frente al mundo y al progreso humano. Cristianos y no cristianos ahora no los considero ya simplemente como hombres, sino como miembros de Cristo, explícitamente si son cristianos, implícitamente si son no cristianos pero tienen la gracia de Cristo, potencialmente si son no cristianos y no tienen la gracia de Cristo, le peisan de la Garán, página. Pero si es así, no es ya en razón de un objetivo práctico común y de una acción, que sea de realizar en común, que los hombres se deben poner de acuerdo sobre los principios prácticos comunes, sino en razón de la pertenencia al cuerpo místico a través de la gracia, y vid, páginas. Por lo tanto, la misma misión temporal del cristiano, su mismo pertenecer a una sociedad civil para el progreso civil del mundo, el mismo fin temporal de esta sociedad tiene un sentido en razón de la pertenencia al cuerpo místico, esto es, a la Iglesia y a la gracia. Por esto Maritain puede afirmar que la misión del cristiano en la sociedad civil consiste en hacer pasar el Evangelio en el mundo, por esto en la Nueva Edad. Son las cosas divinas a quienes les corresponde defender las cosas humanas o sea, se confunde y mezcla lo temporal con lo sobrenatural, y se intenta justificar la misión temporal que corresponde al cristiano, en razón de hombre y ciudadano, con su carácter de cristiano. Es claro que la distinción bien neta de los dos órdenes de valores, de los que pertenecen a la Iglesia y de los que pertenecen a la civilización, no ha de impedir que se señale luego la armonía y unidad que se ha de establecer entre ambos para una recta, ordenada y fecunda convivencia humana. Aunque los valores de la Iglesia se distinguen netamente de los valores de la civilización fine operis, en razón del fin de cada uno de los valores mismos, sin embargo se unen por cuanto el cristiano, fine operantis, en razón del último fin con que ha de buscar todas las cosas, debe empeñarse en lo temporal en vista de la vida eterna. Y aquí, en atención al fine operantis, el cristiano ha de ocuparse de las cosas de la tierra y de la civilización en la medida en que ellas puedan conducirle a su último fin teológico. Por aquí, por la acción del cristiano, en lo más íntimo y auténtico de su obrar, se cumple la subordinación de la acción civilizadora a la Iglesia y, con ello, se realiza la cristiandad, la civilización cristiana, la ciudad católica. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo, semejante a este, es, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas ya comáis, ya bebáis o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para gloria del Dios el cristiano, en consecuencia, cumple toda su vida temporal en dependencia directa del fin último que le impone amar a Dios por encima de todas las cosas. Toda su vida temporal es, en consecuencia, sagrada, sobrenatural, movida por la Iglesia. De aquí que, en consecuencia, no pueda el cristiano dejar de trabajar para la cristiandad, para la civilización cristiana por el hecho mismo de ser y de comportarse como cristiano. Por aquí aparece que la autonomía de lo temporal en la cual insiste con exceso maritain, y detrás de él con Gary Chenu, como si pudiera haber de derecho un orden social temporal puramente neutro, es imposible en el plano existencial y concreto en que el hombre ha sido creado. Una cosa es que pueda concebirse una esencia de la vida temporal, moviéndose por un fin puramente natural, y otra muy distinta es que esa esencia pueda verificarse fuera de un contexto teológico y puramente natural. La vida temporal concreta de los pueblos ha de desarrollarse en el plano existencial dentro de una teología, teología de Dios o teología del diablo, pero, de cualquier modo, teología. No hay un fin natural del mundo como un todo autónomo e independiente. El fin natural del mundo debe lograrse como un fin dependiente de otro fin superior sobrenatural. De aquí que el mundo n pueda lograr la felicidad temporal o puramente natural a que aspira, sino en dependencia del reino de Dios. Es, por otra parte, la enseñanza del mismo Salvador. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. De allí la gravedad del error de Maritain y de los teólogos progresistas, como Congar y Chenu que en esto lo siguen, cuando se empeñan en sostener que el hombre, contrariando su fin teológico, pueda alcanzar el fin natural de la historia del mundo que consiste en el dominio del hombre sobre la naturaleza y en la conquista de la armonía humana. Ello es totalmente imposible porque contraría la condición de la conducta humana que, en la providencia actual, le imposibilita para alcanzar el fin secundario de lo temporal en oposición al fin primario de lo sobrenatural. En esto radica precisamente el drama del mundo moderno. Intenta alcanzar la felicidad temporal de la humanidad en un contexto de suficiencia y de autonomía absoluta del hombre. Y en este contexto no sólo no puede resolver los problemas elementales del pan y de la paz del hombre, sino que convierte al mundo en el laberinto infernal de la era presente. Se olvida que el problema del hombre, hoy como en toda la historia, no es específicamente un problema de recursos técnicos. Ni siquiera lo es económico, político o cultural. El problema es primeramente teológico o sea, hacia la relación primordial del hombre con las leyes del Creador. Si a este problema no se le da primeramente la solución correcta, el hombre se ha de convertir en un ser ególatra y orgulloso de la propia autonomía, incapaz por tanto de regular según la justicia y la caridad sus relaciones de convivencia con el prójimo. Y en ese contexto es totalmente imposible, cualquiera sea la capacidad tecnológica de que se disponga, asegurar una distribución equitativa y armónica de los recursos humanos que facilite una elemental convivencia pacífica de los hombres. El progresismo de Maritain en la utilización de lo sobrenatural como fermento revolucionario Maritain altera la concepción correcta de las relaciones de lo temporal con lo sobrenatural. Natura met gratiam per peram cogniscentes. De aquí ha de seguirse otro error maritainiano, el de utilizar el cristianismo como fermento revolucionario para pervertir el orden de la ley y del derecho natural que ha de regir las relaciones de la convivencia temporal de los pueblos. Este error maritainiano no aparece claramente formulado ni en este ni en los anteriores libros de Maritain. Se haya disimulado en las sutiles disquisiciones con que hábilmente sabe revestir su pensamiento, y lo hemos señalado más arriba en los textos en que se hace confusión de temporal y de lo sobrenatural. Sin embargo, hay una página que resulta sintomática y por demás ilustrativa de este error. El aquí, que se me permita añadir hoy que hasta el presente, a pesar, o a causa de, la entrada en escena, en diversos países, de los partidos políticos llamados, cristianos, siendo la mayoría sobre todo combinaciones de intereses electorales, la esperanza en el advenimiento de una política cristiana, respondiendo en el orden práctico a lo que es una filosofía cristiana en el orden especulativo ha estado completamente frustrada, no conozco sino un ejemplo de, revolución cristiana, auténtica. La que el presidente Eduardo Free intenta en estos momentos en Chile, y no es seguro que haya de tener éxito. Es también seguro que entre todos mis contemporáneos todavía en vida mientras escribo estas líneas no veo apenas en los países de Occidente sino tres revolucionarios dignos de este nombre, Eduardo Free en Chile, Saúl Alinsky en América, y yo en Francia, aunque ya mi vocación de filósofo ha obnubilado mis posibilidades de agitador. Y hay una llamada al pie de página de Alinsky, que dice, Saúl Alinsky, uno de mis grandes amigos, es un indomable y temido organizador de las, comunidades populares, y líder antirracista, cuyos métodos son tan eficaces como poco ortodoxos. CF. Harper S. Magazine, junio y julio, o The Professional Radial, K. Ambar 6 y en Swiss Saúl Alinsky. De manera que los ejemplares de una política cristiana son Eduardo Free, que está produciendo la anarquía y el desorden en la noble República de Chile, y el agitador revolucionario Saúl Alinsky, conocido como promotor de los motines y disturbios de las minorías raciales en los Estados Unidos. La catadura de este Alinsky se ha hecho presente en los serios desórdenes del suburbio de Los Ángeles, llamado Watts, que obligaron al ejército a intervenir para poner fin a los incendios, saqueos y asesinatos. Este Alinsky se ha dedicado también a organizar a los granjeros mexicanos del estado de California para enfrentarlos con los granjeros anglosajones. Actualmente se dedica a subvertir los arrabales habitados por hombres de color de Chicago y Detroit. En la revista Harper ha hecho Maritime el elogio de Saúl Alinsky, de quien dice que lo ha conocido y amado de muchos años atrás, y a quien considera como uno de los grandes hombres del siglo, a pesar de que no sepa nada de Dios ni de la inmortalidad del alma. Esto nos revela con elocuencia que entiende Maritime por política cristiana. No es una política que se ajusta a las leyes tradicionales del derecho natural teniendo en cuenta el destino sobrenatural del hombre, sino una política que, aun en el plano específicamente natural, se ve perturbada por los principios cristianos que actúan en ella a modo de fermento revolucionario. Este punto lo he estudiado largamente, haciendo ver allí que Maritime en su humanismo integral ha incurrido precisamente en el error de Rouseau, denunciado por el mismo Maritime. Dice, Rouseau, sobre todo, ha desnaturalizado el Evangelio, arrancándolo del orden sobrenatural, transportando ciertos aspectos del cristianismo al plano de la simple naturaleza. Es absolutamente esencial al cristianismo la sobrenaturalidad de la gracia. Quitad esta sobrenaturalidad, y el cristianismo se corrompe. ¿Qué encontramos en el origen del cristianismo moderno? Una naturalización del cristianismo. Resulta claro que el Evangelio, convertido en puramente natural, y por tanto en absolutamente corrompido, se convierte en fermento de revolución de virulencia extraordinaria. He aquí porque se encuentran en todas partes en el mundo moderno analogías degradadas de la mística católica y jirones del cristianismo laicizar. Esta utilización naturalista del cristianismo cometida por Rouseau va a ser igualmente efectuada por Maritime. Por ello, en estas sus obras de política cristiana, habla de un cristianismo fermento de vida social y política, portador de esperanza temporal, energía histórica que actúa en las profundidades de la conciencia profana, cristianismo distinto del cristianismo como credo religioso, del cristianismo tesoro de la verdad divina, mantenido y propagado por la Iglesia, cristianismo que toma formas heréticas y de revolución. En sus obras políticas, Maritime utiliza perversamente naturalizándolos, cuatro valores sobrenaturales de la palabra de Dios, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad y el progreso. San Pablo, predicando a los gálatas, dice, porque vosotros, hermanos, sois llamados a un estado de libertad. Y también les dice allí, no hay distinción de judío ni griego, ni de siervo ni libre, ni tampoco ni de hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo. También les dice, vuestra caridad sea sincera, aborreciendo el mal, adhiriéndoos, amándoos los unos a los otros con amor fraternal. Finalmente, ponderando el progreso que ha de efectuarse en la vida cristiana, les dice, hasta que arribemos todos, al estado de un varón perfecto a la medida de la edad perfecta según la cual Cristo se ha de formar místicamente en nosotros estas cuatro ideas de San Pablo tienen valor directamente en el plano sobrenatural donde el auténtico discípulo de Cristo, el Santo, alcanza la libertad de los hijos de Dios que no se guían por la ley sino por el Espíritu y en el que reconoce la igualdad y fraternidad de los hombres en Cristo y en cuya adhesión logra la plenitud perfecta de lo divino. Pero ellas no pueden aplicarse directamente al plano político y social, como si fuera lícito en ese plano vivir al margen de la ley, desconociendo las desigualdades naturales y sociales que surgen de las diversas naciones, culturas y capacidades. Aplicar directamente al plano natural y social político las enseñanzas del apóstol equivaldría a inocular la revolución y el desorden en el plano temporal de los pueblos. Esto explica por qué el maritainismo hace la apología del agitador Alinsky y de los gobiernos revolucionarios e izquierdistas como el de Free, y por qué también Maritain ha sido invocado en los últimos 25 años como el teórico inspirador de las posiciones utópicas de la democracia cristiana y de un presunto cristianismo de revolución social. El progresismo de Maritain altera el sentido de la historia que llevan los pueblos modernos al trastocar Maritain las relaciones de la naturaleza y de la gracia y al convertirlo sobrenatural en fermento revolucionario de la política de las naciones, altera por lo mismo la recta valoración del progreso de los pueblos modernos. Maritain piensa que aunque haya mucho mal, el mundo, es, en definitiva, bueno, y avanza siempre hacia estados mejores y más elevados. Esta enseñanza de Maritain sobre el movimiento necesariamente progresivo de la historia lo hemos expuesto prolijamente en otro lugar y aquí sólo podemos estudiarla en cuanto aparece otra vez formulada en Le Paysan de la Garan. Dice Maritain en este libro, la verdad ontosófica en juego cuando se trata del mundo considerado en sí mismo, es que a despecho del mal que hay allí, tan grande a veces que es intolerable no sólo a la sensibilidad sino al espíritu mismo del hombre el bien, teniendo en cuenta todo, es más grande, más profundo y más hondo. El mundo es bueno en sus estructuras y en sus finalidades naturales. Tan estancado, aún tan regresivo que pueda parecer en ciertos lugares de la Tierra y en ciertos tiempos, su desarrollo histórico, visto en su conjunto, va hacia estados mejores y más elevados, y es un deber para nosotros tener, a pesar de todo confianza en él, porque, si el mal crece al mismo tiempo que el bien, y como se necesita ser uno de los nuevos bien pensantes dopados por las tres virtudes cosmologales para no ver esto, el bien con todo crece allí y más. Maritain afirma aquí que en el mundo el bien prevalece sobre el mal y aunque éste sea grande e intolerable, en definitiva el hombre y por ende el mundo, marcha hacia estados mejores y más elevados. Con ello se quiere justificar el desarrollo del mundo moderno que, a pesar de que en los últimos cinco siglos marcha hacia el alejamiento de la Iglesia, fuente de la gracia que sana y eleva, y hacia el ateísmo, en definitiva marcharía hacia el bien fundamental de la liberación y de la autonomía del hombre. Los pueblos, en substancia, andarían por el camino del progreso a pesar de la marcha del mal. Las revoluciones modernas que desde el Renacimiento han volcado al hombre en un estado de degradación paulatina inexorable, serían otras tantas etapas hacia la meta triunfal del hombre victorioso sobre las servidumbres de la naturaleza y de los otros hombres. Esto implica evidentemente una valoración falsa de la historia de los últimos cinco siglos y una apreciación errónea del proceso de la revolución moderna. Como hemos explicado exhaustivamente, para ser valorado a fondo este proceso ha de entenderse como una acción sistemática por la destrucción total del hombre en su dimensión teológica, política y económica, y su integración luego en la sociedad máquina que construye la sinarquía, que en estos momentos se ha adueñado de la marcha de los pueblos y se prepara para el gobierno mundial. El mundo, lejos de caminar hacia la autonomía del hombre, se halla en marcha hacia la esclavización científica de los pueblos. El alejamiento de Dios que entraña la secularización de la historia implica asimismo la degradación y destrucción total del hombre. En un mundo sin Dios, tampoco pueden los hombres tener pan y paz. ¿Por qué la paz a los hombres se les concede en dependencia de la gloria de Dios que ha de ser previamente establecida? La posición de Maritain adolece en definitiva de pelagianismo al subestimar las taras que el pecado original ha dejado impresas en la naturaleza humana. Aunque el hombre sea bueno en la raíz de la naturaleza que ha salido buena de la mano de Dios y que por lo tanto ese inaval, en él o es mientras no sea confortada en ejercicio por la gracia sonante. De aquí que la prevalencia del bien sobre el mal que adjudica Maritain a las obras del hombre, contradice abiertamente la enseñanza del evangelista San Juan cuando dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La interpretación progresista de Maritain de los documentos de Vaticano II Maritain, empeñado en mantener sus posiciones equívocas y peligrosas de su humanismo integral, interpreta las decisiones de Vaticano II como si ellas fueran la confirmación de sus arriesgadas teorías. Así, escribe regocijado, en verdad todos los vestigios del Santo Imperio están hoy liquidados, hemos salido definitivamente de la Edad Sacral y de la Edad Barroca, después de 16 siglos que sería vergonzoso calumniar y pretender repudiar, pero que decididamente han acabado de morir y cuyos graves defectos no eran cuestionables, una Edad Nueva comienza, donde la Iglesia NS invita a comprender la bondad y la humanidad de Dios nuestro Padre, y NS llama a reconocer al mismo tiempo todas las dimensiones de este hominem integrum del cual hablaba el Papa en su discurso del de diciembre de en la última sesión del Concilio. Es muy posible que el régimen histórico concreto del Santo Imperio haya quedado liquidado. Pero la cristiandad, la civilización cristiana, la ciudad católica, el orden temporal público subordinado a la Iglesia que la enseñanza de León XIII hasta Paulo VI recuerda y que, en substancia, constituye la significación profunda de la concordia del sacerdocio y del imperio, como lo enseña la inmortale Dei de León XIII, lejos de haber sido liquidada, es afirmada de mil maneras en los documentos de Vaticano II, en especial en Lumen Gentium, Gaudium et Spesia Apostolicam Actuositatem. Sobre el apostolado de los seglares. Es claro, que estos documentos pueden ser interpretados como corresponde en el contexto de la doctrina social de la Iglesia o violentados con la mentalidad progresista, bien del progresismo a mitad de camino del maritainismo, bien del progresismo integral que censura Maritain en Lepe y San de la Garán. Pero esta segunda interpretación no corresponde porque en E.E. es legítimo cuestionar la continuidad del magisterio apostólico y porque ello implica además forzar la interpretación obvia de las palabras de Vaticano II, como veremos. No hay dificultad en admitir que la doctrina de la Iglesia sobre el orden temporal pueda exponerse en dos perspectivas diferentes. La primera exposición, que podríamos llamar de régimen de cristiandad, y que es la clásica de León XIII, San Pío X y Pío XI, supone todavía vigente, al menos en substancia, el orden temporal cristiano y lo toma como punto de referencia mientras habla de su restauración. Vaticano II, en cambio, parece colocarse en otra perspectiva, como si el régimen de cristiandad no tuviera vigencia y como si hubiera que comenzar tomando como punto de partida, el de una sociedad totalmente descristianizada. Esta segunda exposición tiene en cuenta preferentemente la iniciación del orden temporal cristiano, cuando todavía no se ha logrado forjar una opinión pública que pueda sostener un poder público cristiano. Es evidente que la Revolución Mundial ha logrado descristianizar totalmente los antiguos pueblos cristianos y que se ha alcanzado ya la destrucción del régimen de cristiandad y la implantación de un orden público laicista y ateo. No tendría sentido en esas condiciones que la Iglesia propiciase una acción pastoral de cristianización del poder político cuando se trata previamente de realizar una más elemental de cristianización de los ambientes aislados en los que sólo apenas pueden actuar los católicos. Pero la cristianización del poder público, lejos de estar excluida, está exigida por los deberes que le incumben al laico en su consagración del mundo. Que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana, familiar y social que, los laicos, no escondan esta esperanza, de la gloria futura, en la interioridad del alma, sino manifiestenla en diálogos continuos y un forcejeo con los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos, efe, incluso a través de las estructuras de la vida secular. Y entre estas estructuras, evidentemente hay que incluirlas del poder legítimo que viene de Dios. La Iglesia exhorta al laicado a procurar seriamente que por su competencia en los asuntos profanos y por su actividad, elevada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes creadores se desarrollan al servicio de todos y cada uno de sus hombres y se distribuyan mejor entre ellos, según el plan del Creador y la iluminación de su verbo. Lumen Gentium recuerda también a los laicos que les competen derechos y obligaciones, unos, por su pertenencia a la Iglesia y otros como miembros de la sociedad humana. Que unos y otros derechos deben acoplarlos armónicamente entre sí, recordando que, en cualquier asunto temporal, deben guiarse por la conciencia cristiana, ya que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, y el poder público es una actividad temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. El documento Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual está todo el dirigido a exhortar a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad los deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religiosa por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales falta a sus deberes con el prójimo, falta, sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado, alegrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Y el decreto apostólicam actuositatem sobre el apostolado de los seglares no puede ser más explícito en el largo capítulo que dedica a la instauración cristiana del orden temporal. Es preciso, con todo, dice el documento, que los seglares tomen como obligación suya la restauración del orden temporal, y que, conducidos en ello por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta, que cooperen unos ciudadanos con otros con sus conocimientos especiales y con su responsabilidad propia, y que busque en todas partes y en todo el reino de Dios. Hay que establecer el orden temporal de forma que, observando íntegramente sus propias leyes, esté conforme con los principios de la vida cristiana, adaptado a las variadas circunstancias de lugar, tiempo y pueblos. Nada hay en Vaticano II que favorezca la utilización revolucionaria del Evangelio que hace Maritain para corromper el orden temporal, y todo, en cambio, para afirmar que la vida temporal de los pueblos, siguiendo su dinamismo natural, ha de ajustarse al orden cristiano de valores. El maniqueísmo en el progresismo maritainiano-maritain, en Le Paysan de la Garan se regocija de que hayamos salido definitivamente de la Edad Sacral y de la Edad Barroca. Se ha cumplido ahora el gran cambio en virtud del cual no son más las cosas humanas que se encargan de defender las cosas divinas, sino las cosas divinas que se ofrecen a defender las cosas humanas. Las estupideces del pasado consistían en el integrismo, una miseria nefasta del espíritu, que ha dominado en el siglo último y en las primeras décadas de éste hasta que en la fundación de la revista Spirit en Francia y del Cazal y Cuercar en los Estados Unidos ponía fin simbólicamente a la confusión y a la coalescencia, admitidas desde hacía dos siglos como naturales, entre los intereses de la religión y los de una clase furiosamente adherida a sus intereses. El integrismo, dice Maritain, se originaba en una forma más o menos larvada de maniqueísmo práctico, en una desconfianza en la naturaleza humana, que llevaba a una supraposición indebida de la fe sobre la razón, de la Iglesia sobre el Estado, del espíritu sobre la carne, y que llevaba a garantizar el orden social con los métodos de la fuerza. Pero ahora, el péndulo de golpe se ha trasladado al extremo opuesto del desprecio casi maniqueo del mundo profesado en el gueto cristiano del que se estaba en tren de evadirse. El error de los modernos gnósticos consiste para Maritain en lo opuesto del integrismo, se niega nuevamente la distinción entre lo espiritual y lo temporal, pero n en nombre de un malentendido primado de lo espiritual, sino de un erróneo primado de lo temporal. Se trata de una completa temporalización del cristianismo, en la cual el reino de Dios no tiene otra realidad sino el mundo, no hay reino de Dios distinto del mundo, y, el mundo reabsorbe en sí este reino, entonces es el mundo el reino de Dios. No hay ninguna necesidad de ser salvado de lo alto, ni asumido y finalmente transfigurado en otro mundo, un mundo divino. Dios, Cristo, la Iglesia, los sacramentos, son inmanentes al mundo. De rodillas por tanto, con Hegel y los suyos delante de este mundo ilusorio, a él nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Somos cristianos más que nunca, ya que Cristo está en él, ya que le es consustancial Maritain, como se ve, ataca al integrismo, y lo hace, en cierto modo, responsable, por su maniqueísmo práctico, de provocar la tendencia opuesta del neomodernismo progresista de hoy que, del desprecio del mundo termina en la adoración de éste. ¿Qué hay de verdad en el planteo maritainiano? Por de pronto hay que dejar establecido que las simplificaciones históricas sirven para demostrar cualquier cosa. Como lo ha señalado Jan Madiran, en el planteo de Maritain los intereses de la religión se habrían confundido, durante dos siglos, con los de una clase social furiosamente adherida a sus intereses. Pero esto es históricamente imposible. ¿Por qué durante estos dos siglos, de a, no habría existido una, sino varias clases sociales? La clase privilegiada de no es la misma que la clase privilegiada de. En, por otra parte, había dos clases privilegiadas en el sentido en que lo entiende Maritain, para decir verdad, habría tres. En, los privilegiados del primer rango no representan las mismas categorías sociales que los de, los de son, grosso modo, aquellos que han derribado a los de y tomado su sitio, con privilegios de otra naturaleza. Dicho de otro modo, los hechos sociales sobre los cuales Maritain se pone a filosofar, son hechos exactamente establecidos, suficientemente analizados, hechos reales. En realidad, la simplificación de Maritain le lleva a una interpretación clasista de la historia religiosa cuando es evidente que la situación de la Iglesia en los siglos XVIII y XIX hasta, fecha en que, según Maritain, se habría roto la colusión del catolicismo con la burguesía, hay que buscarla en el triunfo de la revolución laicista, llevada por la masonería contra la Iglesia y que alcanza su punto culminante en la célebre revolución de. La Iglesia es desalojada entonces de la vida pública de Francia y en consecuencia confinada al gueto. Nada extraño entonces que el catolicismo se ponga a la defensiva y que se haga pase y aval de los traumas de inferioridad propios de los organismos que sólo buscan defenderse. Para entender este fenómeno, en cierto modo inevitable, hay que colocarse en el contexto de la realidad, tal como ella se presenta. Cuando la revolución francesa, y ya en el periodo del filosofismo que es preparatorio de la misma, todo el siglo XVIII, y en el periodo consecuente, siglo XIX hasta la tercera década del XX, la impiedad se apodera totalmente de los puestos de comando de la vida pública en Francia. Economía, política y cultura, todo es instrumento de poder para expulsar a la Iglesia de la vida. ¿Qué suerte le cabe a los católicos en esa situación? Bien acomodarse a ella y entrar en componendas con la misma, y este es el caso de los obispos y clérigos masones y filosofistas del siglo XVIII y el de la amaneía y liberales del siglo XIX, bien el de oponer una resistencia pasiva a ese mundo hostil e impío con las disminuciones consiguientes que puede comportar esa actitud. De cualquier manera, esta segunda posición, que, al menos, guarda la integridad de la fe y de la fortaleza cristianas, es preferible a la otra posición de entrega y defección. No advierte Maritain cuando coloca en, con la aparición de Sprit en Francia y del Cazal y Cuercar en los Estados Unidos, la clausura del periodo integrista, que, precisamente al producirse en esa fecha dicha clausura, se inicia el periodo neomodernista contra el que dirige sus más vivos ataques en Le Paysan de la Garán. ¿O cree Maritain que estos años de los cristianos arrodillados delante del mundo han nacido por generación espontánea y no han sido preparados y promovidos ya desde, cuando el equipo Maritain-Mounier execraban de la cristiandad sacra e inventaban la cristiandad laica? ¿Qué es la adoración del mundo hoy practicada por los teólogos progresistas sino la versión aumentada del humanismo integral con la dignidad de la persona humana con que fue invadido ayer, hace de tres a cuatro décadas, todo el ambiente católico de Francia y del mundo? Maritain no tiene derecho a calificar de maniqueo aquel catolicismo integrista, ya que éste pudo salvar la integridad de la fe y de la moral católica precisamente porque tomó una actitud de defensa frente al mundo impío de Hegel, de Marx y de Freud. En cambio, si es maniqueo su catolicismo de Le Aysan de la Garán, ¿por qué, mientras exalta el valor de santo Tomás en el plano especulativo, lo desconoce totalmente en el plano práctico de la vida temporal de los pueblos? Santo Tomás, en efecto, valora cómo corresponde la idea tradicional de la ciudad católica. En su célebre ensayo sobre el regimiento de los gobernantes, enseña que el fin de la muchedumbre agrupada en sociedad consiste en vivir según la virtud. O sea, cómo ha de desarrollar en los diversos tratados de su suma teológica, ajustar la convivencia humana a las prescripciones de la ley natural que establece el bien común como ordenación fundamental de la comunidad política. Pero santo Tomás ha de añadir inmediatamente, pero cómo el hombre, viviendo según la virtud, está ordenado a un fin ulterior que consiste en la fruición divina, es necesario que el último fin de la multitud congregada políticamente sea llegar por la vida virtuosa a la fruición divina. Pero el ministerio en este último régimen ha sido encomendado a los sacerdotes, y sobre todo al sumo sacerdote, el sucesor de Pedro, vicario de Cristo, al romano pontífice, al cual han de sujetarse todos los reyes del pueblo cristiano como al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué aquel a quien pertenece el cuidado del último fin, deben sujetarse aquellos a quienes pertenece el cuidado de los fines antecedentes y por su imperio deben dirigirse? Santo Tomás propone para todos los tiempos como único régimen de salud completa para el hombre político, aquella cristiandad sacra de la que Maritain abomina. El primado de la contemplación, que salva al hombre en el orden especulativo, también lo salva en el práctico del orden político-social, porque todo ha de dirigirse al fin último del hombre, que consiste en la divina fruición. Santo Tomás ni insinúa una ruptura, como la que produce Maritain, quien después de haber llenado páginas y más páginas de su LEP y San DL Garance en disquisiciones sobre el primado de la contemplación y sobre la necesidad de la fidelidad al doctor angélico, acaba entregando todo el orden temporal y toda la política cristiana a agitadores sociales como Saul Alinsky. Extraña que Maritain, tan solicito en acumular críticas para la cristiandad sacra que ha llenado 16 siglos de la más rica vida de la Europa cristiana, vida cuyos restos siguen alimentando los menguados valores que mantienen aún en pie lo que allí queda sano, no advierta que aquella lucha que él comenzó, allá por, para arrebatar el carácter sacro a la cristiandad, está culminando ahora con la tarea de los teólogos progresistas que quieren despojar de lo sacro a las mismas realidades del culto y de la liturgia, que son por esencias sacras. El RP Daniel Oulo señalaba recientemente cuando escribía, contra estas cosas sagradas se desencadena hoy un verdadero furor iconoclasta. Se querría suprimir las iglesias o transformarlas en museos, suprimir las fiestas religiosas donde se ven vestigios de paganismo. Ni lugar ni tiempo sagrados reservados para Dios. La desacralización del culto está en buen camino, la desmistificación del dogma ha de seguir y la desmistificación de la moral se terminara. En este momento, la religión habrá totalmente desaparecido de la visibilidad. Y que la denuncia del RP Daniel Oulo es una mera alarma, lo significa claramente las palabras de Paulo VI, quien el de abril de este mismo año, decía, estamos sumamente afligidos por la difusión de una tendencia a desacralizar, como se atreven a decir, la liturgia, y con ella, fatalmente, al cristianismo. Le P. Y. San de la Garán es un testimonio irrecusable dado por Maritain, uno de los pensadores que más fuertemente han influenciado en este siglo en el catolicismo, contra las corrientes neomodernistas de los teólogos actuales. El valor de este testimonio debe ser destacado en toda su significación. Pero Maritain, que ve la gravedad de los errores presentes y que tiene la entereza para denunciarlos con energía, no atina a reconocer las causas que han dado inicio a los mismos. Le P. Y. San de la Garán adolece de la incoherencia fundamental que caracteriza todo el pensamiento maritainiano posterior a. El pensamiento de los grados del saber, donde se propone la grandeza sagrada de la contemplación para la vida especulativa y el otro pensamiento, el del humanismo integral, donde se apela a las energías evangélicas para la construcción de una ciudad temporal laicista y desacralizada.